Rey del Caos Capítulo 151 Capítulo 151 ¿Qué camino tomar? Yishiao quedó estupefacto al enterarse de los acontecimientos de hace un año. Fue impactante. Realmente no esperaba nada. Resultó que Zhao Ian quería extraer las bendiciones de Morning Stars de su cuerpo utilizando una técnica creada por una bisal. Debido a que no estaba presente en la puerta del espíritu ilusorio, atacó y destruyó casi por completo toda la fuerza para asegurarse de que Yishiao lo visitara en la tierra de Mystic Falls. En cuanto al Eldermó, Yishiao ya sabía que era misterioso. No se sorprendió a pesar de saber que el Eldermó era mucho más fuerte que un santo celestial. Lo que más sorprendió a Yishiao fue la mención del Imperio de la Luna Roja y el Templo de la Luna Roja. Es porque recordó claramente, cuando ingresó al primer piso de la pagoda dorada y fue enviado a completar la primera prueba donde obtuvo la primera capa de las Escrituras del Caos de las Nueve Revoluciones, supo que el lugar al que lo enviaron para la prueba era llamado Reino Secreto de la Luna Roja, donde quedaron los restos del Templo de la Luna Roja. Ahora que aprendió sobre el Imperio de la Luna Roja y la Emperatriz de la Luna Roja, Yishiao estaba 100% seguro de que debían tener algún tipo de relación con el Templo de la Luna Roja del pasado. En cuanto a por qué Yishiao estaba tan seguro, había una razón. No es porque los nombres fueran similares. No, la razón fue la Tierra de Mystic Files. Hasta donde Yishiao podía recordar, durante el juicio del primer piso, conoció a dos chicas. Kinshiaolin y Ninshian. Estas dos chicas provenían de una raza llamada Raza Mística Primordial que odiaba mucho a los humanos. Y la Raza Mística Primordial estaba ubicada en la Tierra de Mystic Files. Red, Capítulo 32. Muchas razas, incluida la raza humana, viven en la Tierra de Mystic Files, pero el gobernante absoluto de esta Tierra era Primordial Mystic Raze. Primordial Mystic Raze vive detrás de Primordial Mystic Files, y es algo que Yishiao conoció de Kinshiaolin, quien también nació con las bendiciones de Mystic Files. Las personas de la Raza Mística Primordial se ven exactamente como los humanos, la única diferencia entre las personas místicas primordiales y los humanos son patrones extraños en todo su cuerpo y sus pupilas doradas. Kinshiaolin, quien nació con las bendiciones de Mystic Files, podía ver a través del alma de las personas. Esta fue también la razón por la que se hizo amiga de Yishiao en lugar de odiarlo. Es principalmente porque el alma de Yishiao era demasiado pura a sus ojos. Yishiao recordó claramente la razón por la cual Ninshian y Kinshiaolin ingresaron al Reino Secreto de la Luna Roja. Es porque el Maestro de la Luna Roja una vez traicionó a una persona importante de la Raza Mística Primordial y le arrebató un tesoro llamado Cristal de Voluntad Inicial. Ahora que el Maestro de la Luna Roja del Templo de la Luna Roja ya estaba muerto, estas dos chicas entraron para recuperar el Cristal de Voluntad Inicial. Una cosa a tener en cuenta fue que la verdadera ubicación del Reino Secreto de la Luna Roja estaba en algún lugar de la Tierra del Sol Frígido. La Tierra de Mystic Files no tiene relación con el Reino Secreto de la Luna Roja ni con el Templo de la Luna Roja en ruinas. Pero ahora, un imperio llamado Imperio de la Luna Roja apareció de repente en la Tierra de Mystic Files, una tierra gobernada por la Raza Mística Primordial. Entonces Yeshiao supuso que una de las dos chicas debió haber obtenido la herencia de Red Moon Master junto con el Initya Luil Cristal. Y más tarde, a pesar de que claramente odiaban al Maestro de la Luna Roja, todavía eligieron establecer un imperio por alguna razón y llamaron a ese imperio Imperio de la Luna Roja. Yeshiao también sabía que todo lo que experimentó durante el juicio era cierto. Eso sucedió en el pasado. En cuanto a qué tan lejos en el pasado, Yeshiao no tiene idea. Pero entendió una cosa. Mientras fuera a la Tierra de Mystic Files e investigara el Imperio de la Luna Roja, podría aprender cosas sobre Kinshiao Lim y Ningxian. Hablando de estas dos chicas, Yeshiao temía que estas dos chicas ya se hubieran vuelto extremadamente fuertes si todavía estaban vivas. Y si todavía están vivos y él apareció frente a ellos, tendrá que sufrir su ira. Es porque se llevó un millón esta de Art Thruit. Parece que realmente tengo que visitar la Tierra de Mystic Files algún día. Yeshiao murmuró en su corazón y reprimió las emociones abrumadoras que estaba sintiendo en este momento. La Puerta del Espíritu Ilusorio sufrió un desastre y Yeshiao se convirtió en la razón de este desastre. Yeshiao nunca pensó en convertirse en el motivo de ningún tipo de desastre, principalmente cuando se trata de la Puerta del Espíritu Ilusorio. Ahora quería regresar a la Puerta del Espíritu Ilusorio lo antes posible. Hermano Kian, ¿podría decirme cuál es la ruta más rápida para regresar a la Puerta del Espíritu Ilusorio? Yeshiao respiró hondo y preguntó. Kian Li frunció el ceño y suspiró. Luego explicó. En realidad, como discípulo principal de la Puerta del Espíritu Ilusorio, debes haber sabido que las cinco fuerzas del Señor Supremo están conectadas a través de una formación de teletransportación. Estas formaciones de teletransportación no se crearon para el uso diario, sino principalmente para el día. Si una fuerza sufre un desastre. Cuando la Puerta del Espíritu Ilusorio sufrió el desastre, ni siquiera tuvieron la oportunidad de informar a las otras cuatro fuerzas del Señor Supremo. De lo contrario, debieron haber recibido refuerzos. De todos modos, estas formaciones de teletransportación son la ruta más rápida. Pero no creo que tengas la oportunidad de usar esta formación. Es porque, tal como dije antes, estas formaciones no fueron construidas para el uso diario sino para el día. Si una fuerza sufre un desastre. Además, sólo los superiores podrían usar estas formaciones. Aparte de las formaciones de teletransportación, también puedes alquilar una bestia del caos de tipo volador. Pero si quieres, puedes comprar un barco volador. La velocidad del barco volador podría ayudarte a regresar a la Puerta del Espíritu Ilusorio en menos de una semana. Yishiao frunció el ceño cuando escuchó esto. No quería demorarse más. Quiere volver con su familia lo antes posible. Si es posible, realmente quiere usar la formación de teletransportación para regresar directamente. Pero para hacer eso, primero tiene que visitar la secta EASDRI sin revelar su identidad. Entonces debe pasar por algún tipo de proceso y lidiar con algunos problemas para poder utilizar la formación de teletransportación. Y ahora que su Puerta del Espíritu Ilusorio ya no es una fuerza de Señor Supremo, no está seguro de si la secta EASDRI sin aceptará permitirle usar la formación de teletransportación. Yishiao de repente frunció el ceño al recordar algo muy importante. Espera un minuto. Con el ceño fruncido, Yishiao señaló con el dedo el techo y preguntó. Cuando nació Lin Xiaolong, los líderes de las Cinco Fuerzas Supremas fueron a la Puerta del Espíritu Ilusorio en menos de un día. De hecho, ellos fue allí en sólo unas pocas horas usaron formación de teletransportación para ir allí o de alguna otra manera. Qian Lin negó con la cabeza y explicó. Hermano I, debe saber que los líderes de las Cinco Fuerzas Supremas son todos grandes santos. Su velocidad es suficiente para viajar cientos de millas de millas en cuestión de un día. ¿Grandes santos? Yishiao todavía tenía ese ceño fruncido. De repente pensó. Entonces, si me convierto en un santo menor, mi velocidad también aumentará a pasos agigantados. Aunque no igualará la velocidad de un gran santo, esta velocidad seguirá siendo más rápida que la velocidad de un barco volador. Sin mencionar que la fuerza de las habilidades especiales también aumenta junto con mi fuerza. En ese momento, podría usar mi habilidad de teletransportación para regresar directamente a la puerta del Espíritu Ilusorio. Cuanto más pensaba Yishiao en esto, más sentía que este método era factible. Al final, decidió convertirse en primero en un santo menor antes de tomar cualquier medida. Pero, de nuevo, se le presentó otro problema. ¿Cuánto tiempo se convertirá en un santo menor del reino a espíritu del caos? Normalmente, habrían tardado años. Pero Yishiao tiene una fruta de corazón Millónestar en la mano. Millónestar de Art Thruid podría completar las tres etapas de la fusión espiritual y hacerlo entrar en el reino santo espíritu del caos de una sola vez. No debería llevar tanto tiempo. Aunque Yishiao pensaba así, no estaba seguro. Una vez más cayó en la contemplación. No tiene idea de lo que debe hacer. ¿Debería convertirse primero en un santo menor o debería ir a la secta Eas Drissing? Al final, Yishiao decidió ir a la secta Eas Drissing e intentar usar la formación de teletransportación para regresar. Es porque no tiene idea de cuánto tiempo le llevará a convertirse en santo menor. ¿Conoce la ubicación de Eas Drissing sect? Preguntó Yishiao. ¿Quién le asintió, si quieres, puedo llevarte allí. También soy un discípulo central de Eas Drissing sect. Yishiao arqueó las cejas y asintió con la cabeza. Si Kinali lo lleva allí, le resultará fácil ingresar a la secta sin ningún problema. En ese momento, todo lo que tendrá que hacer es reunirse con los superiores de la secta, si es posible, el líder de la secta, y luego pedirles que le permitan usar el círculo de teletransportación. Está bien, entonces está decidido. Me llevarás a la secta Eas Drissing. Descansa hoy, te llevaré allí mañana. Después de eso, llevó a Yishiao a una habitación y lo dejó descansar allí. Al día siguiente, Kian Li llevó a Yishiao a conocer a su padre. El padre de Kian Li no sólo era el señor de la ciudad de Eas Drissing City, sino que también era un experto en Minor Saint-Realm. No sólo eso, también era un anciano de la secta Eas Drissing. La secta Eas Drissing lo ha enviado aquí para supervisar Eas Drissing City. Eas Drissing City se dividió en dos distritos. El distrito interior y el distrito exterior. City Lord Mansion y las familias poderosas residen en el distrito interior, mientras que el distrito exterior es para familias y guerreros más débiles. El padre de Kian Li era un hombre de mediana era. Se podía sentir un aura profunda emitiendo desde su cuerpo. Sus ojos parecían ser cristalinos, capaces de ver a través del corazón. Mi hijo me habló de ti. Has hecho un gran favor al salvar a mi hijo. Si hay algo que quieras, no dudes en preguntar. Yishiao quería negar con la cabeza y negarse, pero de repente se detuvo. Es porque de repente pensó que Miriad Starearth Thruid sólo funcionará en el guerrero del Peacchaos Spirit Realm. Aunque era un guerrero del reino a espíritu del caos de la última etapa, todavía tiene que alcanzar la cima. Al final, decidió pedir algo que pudiera ayudarle en su cultivación. Pero, de nuevo, cuando pensó que podría alcanzar fácilmente el reino a espíritu del pico del caos simplemente devorando los cadáveres de los demonios celestiales que se habían mantenido dentro de su anillo espacial, decidió no tomar su decisión anterior. No había necesidad de pedir nada. Yishiao respondió. No hay necesidad, señor de la ciudad. No salvé al hermano Kian para recibir alguna recompensa a cambio. Incluso si fuera otra persona, aún así los habría salvado. No hay necesidad de darme ninguna. Premio. El señor de la ciudad miró profundamente a Yishiao y asintió con la cabeza. La impresión que Yishiao tenía de él mejoró muchas veces. Aunque Yishiao no preguntó nada, decidió darle algo a Yishiao. Agitó la mano y apareció una botella de vidrio en su mano. Dentro de esa botella se podía ver una sola gota de sangre. El señor de la ciudad presentó. Esta es una gota de esencia de sangre de un pájaro de esencia espiritual, un pájaro misterioso que no es una bestia del caos ni una criatura demoníaca. Se dice que la bestia de esencia espiritual es una criatura nacida en la oscuridad del vacío. Todo en esta bestia es violento y enloquecido, excepto su esencia de sangre. Su esencia de sangre podría ayudar a un guerrero marcial a pasar a la primera etapa de fusión espiritual de inmediato e incluso completarla. Siempre que uses esta gota de esencia de sangre, en solo un mes corto, podrás convertirte en un guerrero en la segunda etapa de fusión espiritual. Yishiao ya tenía millones de Tareart Fruit y no necesita esta gota de esencia de sangre, pero aún así la tomó y le agradeció al señor de la ciudad. Simplemente podría regalar esta gota de preciosa esencia de sangre a otra persona. Su ganancia más importante fue la información sobre el espíritu Sense Bird. Aunque este pájaro es una bestia, no es una bestia del caos. Después de una breve conversación, Yishiao abandonó la mansión del señor de la ciudad con Qian Li, su destino esta vez era la secta East Rissing. He estado alejado de la secta durante casi dos meses. Normalmente, solo después de aceptar una misión podíamos salir de la secta. Pero esta vez, pude salir de la secta y regresar con mi familia debido a una situación misteriosa que está teniendo lugar en el distrito exterior de Aast Rissing City. Comenzó hace tres meses. La gente del distrito exterior de repente comenzó a desaparecer. Al principio no prestamos ninguna atención a este asunto, sin embargo, todo cambió cuando una joven de una familia de segunda categoría desapareció y su cadáver fue encontrado hace tres meses. Días después. Luego de una minuciosa investigación, resultó que fue violada y asesinada. Aquí es donde las cosas realmente empezaron a oscurecerse. Todos los días, muchas chicas comenzaron a desaparecer. Pero a diferencia de la primera chica, no se encontró ninguna, ni siquiera sus cadáveres. Fue como si de repente desaparecieran de la superficie de Morning Stars. Al final, como señor de la ciudad, mi padre tuvo que actuar. Solicitó a la secta East Rissing que publicara una misión. Al mismo tiempo, me pidió que regresara para ayudarlo a investigar este caso. N-05-C-55-5-N. Debido a que esto estaba sucediendo en East Rissing City y City Lord es mi padre, la secta no se opuso y me envió aquí. Después de docenas de días de investigación continua, descubrimos que la desaparición de esas chicas estaba relacionada con Black Wolfgang. Sin embargo, no había pruebas, por lo que no pudimos hacer nada legalmente. Sin embargo, cuanto más nos demoramos para encontrar evidencia, más daño continuaron haciendo esos bastardos en secreto. Al final, decidí destruirlos por completo primero. En cuanto a la razón, simplemente inventé una excusa, diciendo que la banda del Lobo Negro se atrevió a poner sus manos sobre mi sirviente. ¿Cómo se atreven? Kian Lee respirando, miró a Yeshiao y luego volvió a hablar. Ayer, a partir de las pistas que obtuvimos en la base de Black Wolfgang, descubrimos que estos bastardos estaban cooperando con un grupo de bandidos que vivían en Black Iron. Montaña que se encuentra a cien millas de la ciudad. Parece que están trabajando en algo. No sé qué es, pero encontramos algo muy inusual. Ahn, en realidad, encontramos un diario. La banda del Lobo Negro escribió cada transacción que hicieron con el grupo de bandidos en ese diario. Los detalles de cada niña desaparecida estaban presentes en ese diario. Después de una noche de lectura, encontramos dos cosas en común. En primer lugar, cada niña desaparecida tenía menos de 18 años y era virgen, y en segundo lugar, fueron utilizadas como objetos para transacciones con los bandidos con una palabra clave llamada Worms. Ahora fue entonces cuando el rostro de Yeshiao se puso rígido y se sintió atraído. Casi se olvidó de los Worms tan pronto como salió de la reliquia. Ni siquiera pensé en ellos. Ahora que volvió a oír hablar de ellos, de repente se dio cuenta de que esos gusanos son peligros ocultos que podrían incluso tragarse la tierra de las estrellas de la mañana algún día. Lo más importante es que ya les había prometido a las estrellas de la mañana que los ayudaría a deshacerse de esos gusanos y, a cambio, lo bendecirían. Yeshiao respiró hondo y se detuvo, lo que confundió a Qian Li. Yeshiao pensó por un momento y preguntó. ¿Te deshiciste a esos bandidos? Sacudiendo la cabeza, Qian Li habló. Ayer descubrimos que ellos son los verdaderos culpables. Todavía tenemos que tomar contra ellos. No es fácil tratar con ellos. Después de todo, su líder también es un santo menor, y en de hecho, hay muchos santos menores entre esos bandidos, lo cual es realmente sorprendente. Yeshiao sugirió y pensó por un momento, luego habló. Vayamos primero a la montaña de niebla negra. ¿What? Qian Li se sorprendió. Se apresuró a sacudir la cabeza y dijo. ¿No escuchaste lo que te acabo de decir? Hay muchos santos menores entre esos bandidos. Son sorprendentemente poderosos. Lo escuché claramente. No había ninguna sonrisa en el rostro de Yeshiao, solo seriedad. Se giró para mirar a Qian Li a los ojos y dijo. Mañana iremos a la secta Eastrisin. Nos vemos fuera de la ciudad mañana por la mañana. Con eso, su figura brillante y de repente desapareció. No se explica nada en absoluto. La boca de Qian Li estaba muy abierta. Él no supo qué decir. Quería negarse y no quería arriesgar su vida yendo a Black Fog Mountain. Después de todo, su base de cultivo estaba solo en la etapa inicial del reino a espíritu del caos. No hay nada que él solo pueda hacerles a esos bandidos. Debido a que hay muchos santos menores entre ellos, su padre estaba dispuesto a pedir ayuda a la secta Eastrisin. Esta es también la razón por la que hoy iba a la secta Eastrisin. Y como ya se iba, pensó en traer a Yeshiao solo. Pero ahora, Yeshiao dijo que nos encontraríamos con él fuera de la ciudad mañana por la mañana. ¿Qué diablos quiere decir? A unas pocas millas de Eastrisin City, se podía ver una pequeña cabaña. Esta cabaña fue claramente creada con bambú común, sin embargo, se podía ver una energía misteriosa que lo permitía desde estos bambúes. Para estar seguro, dejó solo 50 cadáveres y mantuvo otros cadáveres en el anillo de almacenamiento. Un enorme vórtice negro apareció dentro de la cabaña y todos los cadáveres comenzaron a desaparecer dentro de ese vórtice a una velocidad extremadamente rápida. No habían pasado ni 5 minutos y los 50 cadáveres de demonios celestiales desaparecieron. Ahora que Yeshiao devoró 50 cadáveres de demonios celestiales, todo lo que necesita hacer es proporcionar toda la energía y sangre que obtuvo de los cadáveres a su línea de sangre del demonio celestial, y lo hizo. Una sensación de ardor se extendió por todo su cuerpo y Yeshiao sintió como si se estuviera bañando bajo la lluvia de magma caliente, era aterrador. Pero Yeshiao siguió soportando el dolor y no se rindió. Sin embargo, no esperaba que este proceso le trajera dolor y sufrimiento sin fin, hasta el punto de que decidió dejar de sostenerse y se desmayó. Cuando Yeshiao volvió a abrir los ojos, ya era el día siguiente. Había completado su transformación una vez más. Una expresión emocionada brilló en sus ojos. Su fuerza ya ha alcanzado el reino a espíritu del caos. Al mismo tiempo, la transformación del demonio celestial completó otra evolución. Transformar. Sin reprimirse, Yeshiao decidió transformarse y ver qué tipo de cambio trajo esta evolución. Para su sorpresa, su altura, que antes sólo podía aumentar a 50 metros, ahora ha alcanzado los 100 metros. Al mismo tiempo, anteriormente, su cuerpo de demonio celestial estaba cubierto de extraños patrones oscuros y el color de su cuerpo era rojo. Pero ahora, muchos de los patrones parecían haber desaparecido, dejando atrás patrones sólo en sus manos, pies y cara. Sus ojos todavía estaban rojos. Pero, en lugar de un solo cuerno, ahora tiene dos cuernos. Lo más importante es que se podía ver la llama demoníaca verde ardiendo en su cabeza. Su cabello fue reemplazado por la llama demoníaca verde. Al mismo tiempo, su cultivo, que antes sólo podía aumentar en tres niveles menores, ahora podría aumentar en cuatro niveles, llevando su cultivo directamente al nivel de santos menores. Yeshiao podía sentir una fuerza infinita surgiendo dentro de su cuerpo. Incluso sintió que podía volar toda la tierra de las estrellas del alba de un solo golpe. Pero, por supuesto, esto fue sólo una ilusión provocada por el aumento de su fuerza. Lo más importante a esta transformación fue una habilidad innata de los demonios celestiales que Yeshiao obtuvo de repente. Esta habilidad innata se llamaba. Era una habilidad similar a un dominio. De hecho, era una habilidad muy similar a la de Yeshiao. La única diferencia entre los dos son sus atributos, donde nueve transformaciones del infierno simbolizaban el fuego y la oscuridad, mientras que la demonificación del cielo y la tierra simbolizaba la sangre, la oscuridad y la muerte. Lo más importante es que Yeshiao podría usar la habilidad demonificación del cielo y la tierra sólo en la forma de demonios celestiales, pero podría brindarle tanta fuerza a Yeshiao que incluso podría lidiar con santos mayores o incluso grandes santos. Este fue un gran salto de fuerza. Yeshiao podía sentir que había sido dominado una vez más. Una hora más tarde, Yeshiao se encontró con Qian Li fuera de la ciudad y se fue a Black Fog Mountain. En el lado sur de Black Fog Mountain, había una carretera muy ancha que conducía desde Astrising City a otra gran ciudad en el oeste llamada Gold Minning City. Actualmente, se podía ver a cientos de personas escondidas en el bosque al costado de la carretera en el lado sur de Black Fog Mountain. Llevaban armas en la mano y miraban a los lados del camino de vez en cuando. Claramente estaban esperando algo. ¿Por qué no están aquí todavía? Entre la multitud, un hombre vestido con una túnica negra escupió con impaciencia un hilo de hierba al suelo y preguntó con frialdad. Sexto líder, no estés ansioso. Según nuestra información, definitivamente vendrá un grupo de ovejas gordas hoy. Después de robarlas, nuestra cosecha no será mucho peor que la del octavo líder. Además del hombre, dijo en voz baja un hombre de mediana edad con bigote. Tan pronto como terminó de hablar, el hombre anterior resopló con frialdad y dijo. Fue su suerte la que le permitió toparse con una oveja gorda. Después de lograrlo, casi cabalgó sobre mi cabeza. ¡Qué bastardo! Sí, sí, tienes razón. El hombre de mediana edad asintió repetidamente con la cabeza. Este hombre llamado sexto líder era Zuyun, y era uno de los nueve líderes del grupo de bandidos que vivía en Black Fog Mountain. Al mismo tiempo, también era un gusano. Ya viene, viene ese grupo de ovejas gordas. En este momento, una ligera perturbación vino del grupo de bandidos cerca de la retaguardia del grupo. Muy rápidamente, el suelo tembló. Zuyun y los demás en el bosque se sorprendieron. Rápidamente miraron y vieron un largo equipo que venía desde la distancia. N5, 5 más menos 5, 5, 5 y, 1N. La caravana estaba a decenas de metros por delante y por detrás. Parecía que más de 50 personas escoltaban la mercancía. Los productos no eran normales. Según la información, los bienes eran en realidad tesoros de todo tipo, y su grado no era inferior al de Soulbound. Maldita sea, después de hacernos esperar tanto, finalmente están aquí. Los ojos de Zuyun se iluminaron instantáneamente, como si estuviera mirando una oveja gorda. A su lado, las expresiones de los cientos de bandidos eran exactamente las mismas. Después de confirmar el valor de la caravana, Zuyun inmediatamente miró al líder de la caravana. Luego observó a algunas personas más que emitían un aura poderosa. Todas estas personas sostenían las empuñaduras de sus espadas y miraban atentamente a su alrededor. Aparte de esas personas más débiles, sólo hay dos guerreros en la tercera etapa de fusión espiritual. Jejeje, están aquí para entregarnos tesoros. Zuyun se burló y le dio al hombre del bigote una mirada significativa. No tengas prisa. Pongámoslos frente a nosotros antes de atacar. Sé despiadado y mátalos de un solo golpe. Habían preparado una emboscada aquí. No tendría sentido si no usaran algunos trucos sucios. Cuando recibieron la noticia decidieron atacar. Ya habían cavado trampas y emboscadas en el camino. Una vez que la caravana pasara, esas trampas no podrían amenazar a los guerreros en la tercera etapa de fusión espiritual, pero la caravana y los guerreros más débiles detrás de ellas no podrían escapar de la calamidad. En ese momento, sería fácil para los guerreros de la fusión espiritual de la tercera etapa escapar y los bandidos no los detendrían. Sin embargo, si quisieran quitarles los bienes que estaban en peligro, sería tan difícil como ascender a los cielos. Este era también el objetivo principal de los bandidos liderados por el sexto líder, que también era un santo menor. Solo querían los bienes. En cuanto a matar gente, depende de su estado de ánimo. Detener. En este momento, la expresión facial del líder de la caravana, Ming Xiao, cambió. De repente, cortó con su espada hacia el bosque al lado del camino. Entonces, escuchó un grito miserable. Un bandido que estaba más cerca de la carretera principal reveló su existencia y fue asesinado por la espada de Ming Xiao. Hay una emboscada, retírese. El líder del equipo, dé la vuelta y cubra la retaguardia. Ming Xiao rugió y toda la caravana inmediatamente comenzó a cambiar. Todos los guerreros que protegían la caravana rodearon la caravana, protegiéndola y mostrando su experiencia bien entrenada. En menos de diez segundos, ya se habían preparado para tener una pelea feroz. Esta es la montaña de la niebla negra y durante este periodo de tiempo les han sucedido muchos saqueos, robos, asesinatos, violaciones y otras cosas similares a las personas que cruzan esta montaña. Dado que la caravana transportaba tantos tesoros, ¿cómo podrían no estar preparados? Claramente se habían preparado para el peor escenario. Y ahora parece que su preparación valió la pena. Ahora estaba dando frutos. Sin embargo, el líder de los bandidos era un santo menor. ¿Cómo podrían ser el partido del sexto líder? Zuyun no tomó medidas de inmediato. Las acciones de Ming Xiao parecieron hacerle disfrutar. Tampoco estaba preocupado por nada. Al ver la situación actual, dio un paso adelante, agitó su espada y gritó. Hermanos, síganme. No dejen que estas ovejas gordas se escapen. Tan pronto como su voz se apagó, sus seguidores gritaron en voz alta y cargaron hacia Ming Xiao. Y muy pronto comenzó una feroz batalla. Si las personas que protegían la caravana perdían, no solo perderían todos los tesoros, sino que también podrían perder la vida. Sin embargo, si pudieran ganar, podrían hacer una fortuna con este viaje a Goldminning City. Yo soy quien gobierna esta montaña de niebla negra. Si quieres usar los caminos de esta montaña para salir de este lugar, debes pagar algunos impuestos. Guardaré esos tesoros y podrás irte. Si no, todos ustedes lo harán. Morir aquí. Zuyun se rió a carcajadas. Soltó una serie de palabras tan pronto como apareció, en señal de respeto por su profesión. Después de eso, trajo gente para atacar. Ni siquiera esperó escuchar la respuesta de Ming Xiao y atacó directamente. Uno, dos, tres, cuatro o cinco o seis, hay un total de seis guerreros de fusión espiritual de tercera etapa, y el líder es incluso un santo menor. Ming Xiao maldijo en su corazón. No esperaba encontrarme con tal peligro durante esta misión. Solo quería enviar de forma segura la caravana llena de tesoros a la ciudad minera de oro. ¿Por qué tiene que encontrarse con estos bandidos, sin mencionar que el líder de los bandidos era en realidad un santo menor? Definitivamente no eran rivales para los bandidos. Sin embargo, no le queda más remedio que seguir luchando. En tan solo unos minutos, se pudieron ver algunos cadáveres ensangrentados esparcidos por el suelo. Ming Xiao y otros resultaron gravemente heridos. Y en el otro lado, entre el grupo de bandidos, un guerrero de fusión espiritual de tercera etapa reducido. Justo cuando Ming Xiao estaba preocupado por lo que sucedería a continuación, una figura humana apareció de repente en la distancia. Llevaba una espada larga en la mano. La superficie de la hoja ardía con una llama blanca. La hoja cruzó el horizonte como un meteoro atravesando el cielo nocturno. Trajo un arco hermoso e impresionante al mismo tiempo. La trayectoria del arco, de izquierda de derecha, cubrió a cuatro de los cinco guerreros de fusión espiritual de la tercera etapa. La pequeña línea de fuego blanco atravesó el cuello de los cuatro poderosos guerreros. Susurro Una luz de espada brilló y los cuerpos de los cuatro guerreros de fusión espiritual de la tercera etapa murieron inmediatamente. De hecho, ni siquiera sus cuerpos quedaron atrás. Bajo el efecto de la llama blanca que cubría todo su cuerpo, pronto desaparecieron por completo, sin dejar nada atrás. Fueron completamente devorados por la llama de la esencia del universo. Tu Sin mencionar a los demás, incluso Zuyun quedó atónito cuando presenció esta escena. La llama blanca provocó que un escalofrío recorriera su espalda. Tenía miedo de morir en el momento en que entrara en contacto con esa extraña llama blanca. Miró a Yeshiao y quiso decir algo, pero luego quedó atónito. Es porque una espada se había detenido frente a él y esta espada apuntaba a su garganta. Si avanzaba aunque fuera un poquito, esa espada le atravesaría la garganta sin piedad y le quitaría la vida. Al lado de Zuyun, el sonido de las salpicaduras de sangre se podía escuchar sin fin. Era el sonido de los cuerpos de sus tres ayudantes de confianza siendo cortados. El cielo parecía haberse llenado de sangre cuando la espada mató sin piedad a muchos de sus subordinados uno por uno. La sangre fue salpicada sin piedad en todas direcciones. El cuerpo de Zuyun también estaba tratado de rojo bajo la lluvia de sangre que salpicó de los cuerpos de sus subordinados que estaban parados justo a su lado hace apenas un segundo. Su ropa pronto quedó empapada de sangre. Inconscientemente cerró los ojos. Sin embargo, cuando abrió los ojos, descubrió que el joven vestido de blanco frente a él estaba impecable. No había ni una gota de sangre en su ropa blanca. Nadie sabe por qué Yishiao mantuvo vivo a Zuyun, pero nadie dudaba de la fuerza de Yishiao. Todos entendieron que Yishiao era capaz de matar instantáneamente incluso a un santo menor como Zuyun. Esto fue aterrador. Esto, qué fuerte. Yishiao se quedó aturdido en el acto. Miró los cadáveres de bandidos en el suelo. A todos ellos se les separó la cabeza del cuerpo. Estaban todos muertos. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de resistirse. Esta fue una supresión absoluta y también una subversión absoluta del sentido común. Porque, incluso si fue un santo menor quien atacó, probablemente esto era todo lo que podía hacer, ¿verdad? Se podría decir que el golpe con la espada de Yishiao es impresionante. Ya fuera el momento, la fuerza o la velocidad, fue perfecto. Esto no era algo que pudiera explicarse sólo por el ámbito del cultivo. En la oscuridad, al lado de la carretera de montaña, Qian Li miraba esta escena en estado de shock. Su corazón se había sentido muy conmocionado cinco veces. Estaba tan ordenado y limpio, tan impresionante. Nunca pensó que Yishiao fuera capaz de hacer algo como esto. Incluso un santo menor no se atrevió a moverse en este momento, tenía miedo de morir bajo la espada de Yishiao. Se podía ver cuán amenazadora era la existencia de Yishiao para este santo menor. Yishiao era sólo un guerrero del reino a espíritu del caos como él. Este fue un evento impactante. La aparición de Yishiao y sus dos golpes inmediatamente causaron que los bandidos vivos restantes cayeran en un estado de shock. Los únicos bandidos vivos que quedaban en este momento eran Zuyun y varios guerreros de la fusión espiritual de la segunda etapa. Cuando vieron que su sexto líder, Zuyun, ya había caído en manos de Yishiao, todos los bandidos sintieron desesperación en sus corazones. Como monos caídos de un árbol, se dispersaron y huyeron en todas direcciones. Cuando Ming Xiao vio esto, inmediatamente ordenó a sus subordinados, y ellos rápidamente los persiguieron. Por otro lado, Zuyun, que estaba frente a Yishiao, miró la espada que estaba a sólo unos centímetros de él. Sus ojos estaban llenos de conmoción y miedo. Su feroz aura de bandido había desaparecido sin dejar rastro. Su cuerpo temblaba, como si fuera una oveja asustada. Tú y no digas tonterías. Yishiao levantó un dedo y lo colocó frente a sus labios. Hizo un gesto de silencio y dijo. De ahora en adelante, cualquier cosa que te pregunte, respondes. Si dices algo mal, morirás. Esta voz no era fría. Incluso tenía una especie de sentimiento gentil y tranquilo. Sin embargo, en los oídos de Zuyun, era como si hubiera un viento frío y penetrante que soplara desde la parte superior hasta la planta de sus pies. ¿Esto, qué quieres saber? Pregúntame. Te diré todo lo que sé. Dijo Zuyun con voz temblorosa. Se quedó mirando la punta de la espada frente a él. Tenía miedo de que Yishiao perdiera la vida si no le prestaba atención. Muy bien. Yishiao reveló una leve sonrisa y dijo. En primer lugar, cuéntame sobre los gusanos presentes en esta montaña. Al escuchar a Yishiao pronunciar la palabra gusano, el corazón de Zuyun dio un vuelco. Solo ahora supo que Yishiao estaba especialmente aquí para él y los otros worms. Lo más importante es que el hecho de que Yishiao fuera consciente de la existencia de worms fue un asunto impactante. De todos modos, si Yishiao pudiera dejarlo vivir a cambio de alguna información, entonces sería fácil resolver este asunto. Zuyun tragó un trago de saliva y dijo lentamente. Hermano mayor, no, Zulong, ese bastardo, se había estado quedando en el punto central de la montaña del Lobo Negro todo este tiempo. Zulong es el verdadero líder de todos los bandidos en esta montaña. Aparte de él, hay nueve líderes en total. Yo soy el sexto líder. A excepción de nosotros, los líderes que podíamos sentarnos en la cima, Zulong había estado en Black Wolf Mountain durante mucho tiempo. Los otros hermanos ni siquiera podían ver su rostro. Yishiao asintió con la cabeza en comprensión y luego preguntó. ¿Conoce otros grupos de gusanos presentes en algún lugar de la Tierra de las Estrellas de la Mañana? Zuyun tragó otro bocado de saliva. Luego le contó a Yishiao sobre tres grupos de Worms con los que estaba en contacto. Al mismo tiempo, le dijo a Yishiao que todos los gusanos en la Tierra de las Estrellas de la Mañana están siendo controlados por una existencia desconocida que vive en las sombras. Nadie había visto nunca quién es. Simplemente ordena a los gusanos del gran reino santo directamente en sus mentes el trabajo que quiere que hagan, y esos grandes santos luego ordenarían a los gusanos de menor fuerza que ellos. Este era un tipo de red enorme como una red que cubría toda la Tierra de las Estrellas de la Mañana. Yishiao ya había esperado esto, pero todavía estaba sorprendido. No esperaba que hubiera otra existencia viviendo en las sombras, controlando a estos gusanos. Entonces Yishiao recordó la batalla entre los demonios celestiales y los guerreros de las Estrellas de la Mañana. Parecía haberse dado cuenta de algo y murmuró en voz baja que sólo él podía oír. Parece que un demonio celestial todavía está vivo y se fue a la Tierra de las Estrellas de la Mañana, escondiéndose de los ojos de esta Tierra. Mientras Yishiao se sorprendió al enterarse de la existencia de un hombre escondido en las sombras, Morning Stars de repente lo contactó y le dijo que no se preocupara por la ubicación de Worms. Dado que esos gusanos viven en las Estrellas de la Mañana, conoce cada ubicación. Y lo mismo ocurre con el demonio celestial que se esconde en la oscuridad. Es sólo que este demonio celestial es bastante especial. A veces aparece en el rango de Morning Stars y otras veces desaparece. Aparece sólo cuando el demonio celestial está en contacto con esos gusanos de alto nivel y luego desaparece de los sentidos de las Estrellas de la Mañana. Aunque Yishiao estaba asombrado, no preguntó ni dijo nada. En cambio, se centró en el gusano que estaba frente a él y preguntó fríamente. Entonces dime, ¿sabes algo sobre el origen de tus gusanos? ¿Sabes quién te creó? ¿Conoces tu relación con los demonios celestiales? Menos 5-5 y barra en Zuyun quedó atónito y una expresión de desconcierto apareció en su rostro. Incluso como santo menor, parecía ignorar por completo muchas cosas, al menos todas las cosas que Yishiao preguntaba. Ahora que era inútil mantener vivo a Zuyun, Yishiao decidió matarlo. Destrucción del alma. Y eso es todo lo que necesitaba para murmurar. No solo Zuyun murió instantáneamente, sino que incluso todos los demás gusanos dentro del alcance del sentido divino de Yishiao también murieron. Esto incluía cientos o incluso miles de gusanos que no estaban relacionados con Zuyun pero que deambulaban por el área exterior de Black Fog Mountain. Black Fog Mountain era una montaña extremadamente grande, tan grande que el sentido divino de Yishiao solo podía cubrir una cuarta parte de esta montaña. A Yishiao ahora no le importaba nada más. Inmediatamente se lanzó a las profundidades de la montaña, dejando algunas palabras para Qian Li. Hermano Qian, ¿por qué no le informa a su padre que los bandidos en la montaña de la niebla negra ya han sido atendidos? En cuanto a quien se ocupó de ellos, solo di que un hombre misterioso mató a todos los bandidos. No expongas mi fuerza o el hecho de que soy el verdadero aniquilador. Qian Li quedó atónito al principio, pero cuando volvió en sí, Yishiao ya había desaparecido. Yishiao, por otro lado, aparecía y desaparecía constantemente en varios lugares. Dondequiera que apareciera, todos los gusanos morían instantáneamente. No hubo heridas en sus cuerpos, pero sus almas quedaron completamente destruidas. Muy pronto, Yishiao ya apareció en la cima de la montaña donde se encontraba la basate grupo de worm bandits. Sorprendentemente, se podían ver muchas casas pequeñas en la cima de la montaña, y también podía ver miles de worms reunidos como si fuera un mercado de pescado y la gente peleaba por comprar pescado. Yishiao también sintió que había muchas chicas dentro de la casa. Había más de diez niñas y cada una tenía menos de veinte años. Aparte de ellos, Yishiao también sintió algo que atrajo su atención. Esta era una formación que podría usarse para contactar en algún lugar lejano. Incluso si se trata de una distancia de un millón de millas, esta formación podría usarse para contactar a las personas presentes al otro lado de la misma formación a millones de millas de distancia. Era una formación de nivel siete. De repente, una idea apareció en su mente. Yishiao decidió seguir su idea. Pero antes de eso, primero tendrá que lidiar con estos gusanos. Destrucción del alma. Yishiao liberó completamente su sentido divino y cubrió toda la cima de la montaña. Y luego destruyó las almas de todos los gusanos, incluido Zulong, el verdadero líder de todos los gusanos bandidos que viven en la montaña de la niebla negra. Ahora que todos los gusanos ubicados en Black Fog Mountain ya han sido asesinados por él, apareció dentro de la casa y liberó a todas las chicas, diciéndoles que son libres de irse. Todos los bandidos están muertos. Todas las chicas agradecieron a Yishiao y luego salieron de la casa. Yishiao se los llevó a Qian Li, quien se sorprendió al ver a todas esas chicas. Luego escuchó de las chicas que Yishiao los salvó a todos. Yishiao ya le había informado a su padre y su padre estaba a punto de venir aquí. Yishiao prohíbe estrictamente a las chicas hablar de él. También le dijo que cooperara con Qian Li y simplemente le dijera que un hombre desconocido los había salvado a todos. Con eso, una vez más desapareció y reapareció en la cima de la montaña. Esta vez vino por la formación. Esta era una formación de nivel 7 que podría ayudar a uno a contactar a millones de millas de distancia al instante. Yishiao ya era un maestro de formación de nivel 6 y con la ayuda de sus ojos de perspicacia, confiaba en descifrar esta formación. Si pudiera hacer eso, estaría un paso más cerca de convertirse en un maestro de formación de nivel 7. Y como era de esperar, lo hizo. Esa noche, Yishiao estaba parado frente a una enorme puerta. Tres palabras fueron escritas magníficamente encima de esta puerta. Secta del levantamiento del este. Si, esta era la secta Eashri-Sing y Yishiao fue traído aquí por Qian Li. Luego, Qian Li llevó a Yishiao al interior de la secta y nadie se atrevió a detenerlo. Todos eran completamente conscientes de su estatus dentro de la secta. ¿Cómo podría alguien atreverse a detener a un discípulo central? Muy pronto, Yishiao ya estaba en el área central de la secta Eashri-Sing. En el camino hacia el área central, Qian Li le presentó todo a Yishiao. Hermano Qian, ¿puede informarle al maestro de secta de mi llegada? Simplemente dígale que un discípulo principal de Yusori Spirigate ha llegado y quiere reunirse con él para tratar algún asunto importante. Yishiao le pidió a Qian Li que le hiciera un favor. Qian Li pensó por un momento y ya sintió con la cabeza. Él dijo. Informaré al líder de la secta. Es solo que no sé si se reunirá contigo o no. Después de todo, no aumentes demasiado tu esperanza, aunque odio decirlo, tú la puerta del espíritu ilusorio ya no es una fuerza señorial. Yishiao solo sonrió impotente y no dijo nada. Qian Li llevó a Yishiao al interior de su lugar asignado, una casa pequeña pero lujosa, para que Yishiao se quedara por un tiempo. Y luego, justo cuando estaba a punto de irse para informar al líder de la secta sobre la llegada de Yishiao, Yishiao de repente habló. Un, hermano Qian, dígale al líder de la secta que la persona que ha venido no es solo de la puerta del espíritu ilusorio. Pero también tiene alguna relación con la familia Ie. De hecho, también estaba en la familia Ie cuando se descubrió la tumba del emperador de la llama verde. Aunque Qian Li estaba atónito, asintió y se fue. Por otro lado, Yishiao dibujó algunas líneas en el aire y en un corto periodo de tiempo, se dibujó una formación en el aire. Entonces una pequeña criatura negra saltó de esa formación. Este era fantasma. Ahora que Yishiao ya era un maestro de formación de nivel 6, junto con su conocimiento de las formaciones de los cielos, creó un espacio independiente donde un ser vivo podía entrar y salir de forma segura. Luego arrojó un gran pedazo de tierra dentro de ese espacio. Antes de llegar a Astralising City, ya había dejado que Phantom entrara en ese espacio. Esta vez, dejó salir a Phantom porque de repente sintió una conmoción en su corazón. Era como si Phantom estuviera tratando de comunicarse con él, sin embargo, debido a una barrera dimensional que separaba la tierra de las estrellas de la mañana del espacio creado por Yishiao, Phantom no pudo contactarlo. Sin embargo, como dueño de Phantom, todavía sintió algo e inmediatamente sacó a Phantom. ¿Qué pasó? Preguntó Yishiao. Estoy a punto de abrirme paso y convertirme en una bestia del reino a espíritu del caos. No pude atravesar ese pequeño espacio, así que tuve que salir. Fantasma respondió. Yishiao frunció el ceño y luego dijo. Intenta reprimirlo por ahora. Podrás abrirte paso después de que dejemos este lugar. Entonces date prisa. No puedo reprimir mi avance por mucho tiempo. Yishiao asintió y envió a Phantom al interior del espacio secreto una vez más. Luego comenzó a esperar el regreso de Qianli. Había un palacio enorme y magnífico en el centro del área central de la secta Eas Rishin. Este palacio era un lugar importante donde los ancianos y el líder de la secta tomaban decisiones sobre asuntos importantes. Actualmente, dentro del salón principal de este palacio, se reunieron muchos ancianos. El líder de la secta también estaba presente y estaba discutiendo algo importante cuando un hombre de mediana edad entró apresuradamente al salón. Viejo Cha, ¿cuántas veces tengo que decirte que no nos molestes cuando estamos discutiendo algo importante? Al ver entrar al hombre de mediana edad, uno de los ancianos sentado paralelo al líder de la secta frunció el ceño y lo regañó. El viejo U tembló, pero aún así informó. Eso, el gran anciano, un discípulo central llamado Qianli ha venido y quiere reunirse con el líder de la secta. También dijo que este es un asunto importante. Esta vez, no sólo el gran anciano, sino también el líder de la secta y otros ancianos también fruncieron el ceño. ¡Envíalo! Ordenó el líder de la secta y el viejo U asintió antes de abandonar el salón principal. Muy pronto, Qianli entró al salón principal de Leas Rishing Palace y saludó al líder de la secta y a otros ancianos. El viejo U me dijo que tienes algo importante que informar. Bajo la mirada abrasadora del líder de la secta, Qianli no pudo evitar temblar. Y por la forma en que suena el líder de la secta, parece que si la información de Qianli no es importante, al menos será castigado solidariamente. Por un momento, incluso pensó que no debería haber aceptado ayudar a Ayeshiao, pero ahora que llegó a este punto, apretó los dientes y habló. Ese, líder de la secta, un discípulo central del espíritu ilusorio. ¡Gate ha llegado! Actualmente se está quedando en mi casa. ¡Quiere verte! Me dijo que te dijera que él también está relacionado con la familia I. Cuando se descubrió la tumba del emperador de la Llama Verde, él también estaba presente allí. El líder de la secta y otros ancianos revelaron expresiones de asombro. El líder de la secta fue el primero en volver a sus sentidos. Un discípulo central de Iusor y Spirigate que también está relacionado con la familia I. Estuvo presente cuando se descubrió la tumba del emperador de la Llama Verde. El líder de la secta pensó profundamente y murmuró, ¿Hasta dónde puedo recordar, cuando se descubrió la tumba del emperador de la Llama Verde, solo Lin Wei Long, su esposa Yem O Lin, su hijo Lin Chen y la esposa de su hijo Yeli Hua, también ya que su nieto Lin Shiaoron estaba presente. Aparte de estas cinco personas, nadie más estaba presente. ¿De dónde salió entonces este discípulo principal? El líder de la secta E. Asdlissing no podía entender. Luego preguntó, ¿sabes su nombre? ¿Quién Li asintió y respondió? ¿Yeshiao? ¿Yeshiao? Relacionado con la familia I. ¿Un discípulo principal de Iusor y Spirigate? ¿Presente en la escena cuando se descubrió la tumba del emperador de la Llama Verde? No importa cuánto intente pensar el líder de la secta, podría pensar en una persona. Sin embargo, debido a que el nombre a esta persona era Yeshiao, pensó que esta persona originalmente debía pertenecer a la familia I. Y luego entró en la puerta del espíritu ilusorio por alguna razón, convirtiéndose en un discípulo central allí. En cualquier caso, debido a que esta persona llamada Yeshiao estaba relacionada no sólo con la puerta del espíritu ilusorio sino también con la familia I. Yeshiao decidió conocer a esta persona. Aunque la fuerza actual de Iusor y Spirigate podría ser incluso más débil que una fuerza secundaria, sigue siendo un camello flaco que no puede subestimarse. Sin mencionar que Lim Weilon todavía está vivo y coleando. También está la familia I. Que sigue siendo una fuerza suprema. Como esta persona de I. Yeshiao ya vino y quiere conocerlo, no podía ignorar a I. Yeshiao. Tráelo aquí. Sí, líder de secta. Con eso, Qian Li regresó a su casa y pronto llevó a Yeshiao al salón principal de Least Rising Palace. Líder de secta, nos volvemos a encontrar. Ancianos. Cuando Yeshiao entró en el salón principal de Least Rising Palace, primero saludó al líder de la secta y luego a los ancianos con una sonrisa. N-5-5 y 5-5-5-5-1-N Aunque ningún anciano pudo reconocerlo, ¿Cómo podría el líder de la secta no reconocerlo? Después de todo, Yeshiao le ha dejado una profunda impresión. Pero todavía no reconoció a Yeshiao de inmediato. Y cuando lo reconoció, no estuvo seguro. Le tomó unos minutos estar seguro de que Yeshiao es Lin Shiaolon. Lin Shiaolon. Mientras el líder de la secta hablaba, se puso de pie y su rostro reveló una expresión de asombro. Estaba realmente estupefacto y nunca esperó que Yeshiao apareciera aquí. Había visto a Yeshiao por última vez cuando Yeshiao todavía tenía sólo ocho años. Y ahora, Yeshiao estaba a punto de cumplir 16 años en unos meses. Han pasado casi ocho años. Por otro lado, cuando los ancianos escucharon al líder de la secta llamar a Yeshiao Lin Shiaolon, también se sorprendieron e inmediatamente se pusieron de pie. Aunque nunca antes habían visto a Yeshiao, habían oído muchas cosas sobre Yeshiao. Sabían qué clase de genio monstruoso es Yeshiao y las asombrosas bendiciones que había recibido de las estrellas de la mañana. Aparte de ellos, había otra persona que estaba tan sorprendida como el líder de la secta y los demás. ¿Era Qian Li? ¿Lin Shiaolon? ¿Yeshiao es Lin Shiaolon? No es de extrañar que él sólo fuera capaz de exterminar al grupo de bandidos en la montaña de la niebla negra. También había varios santos menores entre esos bandidos. Sin embargo, sigue siendo un asunto impactante. Como santo del caos, pudo matar a varios santos menores. Es más que asombroso. Qian Li también había escuchado muchos rumores sobre Lin Shiaolon. Pero nunca pensó que algún día se cruzaría con Lin Shiaolon. Líder de la secta, he venido a la secta Eastrissing con una solicitud. Espero que me ayudes con esta solicitud. Al ver la expresión de asombro de todos, Yeshiao suspiró y habló, interrumpiendo muchas preguntas que asaltaban las mentes del líder de la secta y de otros ancianos. El líder de la secta de repente pensó en las palabras del Elder Mo. Según el Elder Mo, Lin Shiaolon definitivamente regresará dentro de dos años. Y ahora, solo ha pasado un año y Lin Shiaolon ya estaba frente a ellos. No esperaba que vinieras aquí. Escuché que de alguna manera desapareciste después de entrar a la pagoda dorada en la familia I. El líder de la secta respiró hondo y habló. En efecto. Yeshiao asintió, la pagoda dorada me hizo pasar por una prueba en una tierra diferente. Pero no importa, ya he vuelto. El líder de la secta arqueó las cejas cuando escuchó que Yeshiao no estaba en la tierra de las estrellas de la mañana sino en una tierra diferente. Hay que saber que ir a otra tierra es mucho más difícil de lo que cualquiera pueda imaginar. Viajar en el oscuro vacío lleno de enloquecida energía del caos no es algo fácil de hacer. Incluso los barcos voladores podrían ser destruidos bajo los ataques de la enloquecida energía del caos, sin mencionar una persona que viaja en el caos sin el apoyo de nada. Mientras la energía del caos enloquecida entré en el cuerpo de un guerrero, inmediatamente comenzará a causar un gran daño, lo que resultará en la muerte de esa persona. Pero Lin Shiao no solo fue a una tierra diferente para completar una prueba, sino que también regresó con vida. Esto fue impactante. Incluso si asume que Yeshiao fue a una tierra diferente a través de un canal espacial construido dentro de la pagoda dorada, ¿qué pasa con su regreso? Después de todo, la pagoda dorada ya había desaparecido junto con Yeshiao. Es bueno que hayas regresado. Han ocurrido muchas cosas en ti cuando no estabas aquí. Es posible que ya hayas escuchado lo que pasó con la puerta del espíritu ilusorio. De todos modos, ¿qué ayuda necesitas? Mientras pueda hacerlo, estaré feliz de poder ayudar. El líder de la secta sabía que no debía ofender a un genio como Yeshiao. Dejemos de lado otras cosas como que Yeshiao vaya a otra tierra para completar una prueba, solo las bendiciones de Morningstar son suficientes para que no se atreva a ofender a Yeshiao. Es porque conocía muy bien las leyendas relacionadas con las bendiciones de las tierras. También conocía la historia del emperor Star Forest, que una vez gobernó toda la tierra de las estrellas de la mañana durante cientos de miles de años. Necesito usar la formación de teletransportación para volver con mi familia. Espero que el líder de la secta active la formación de teletransportación por mí. Yeshiao finalmente expresó su necesidad, lo que hizo que todos los presentes, excepto Qian Li, levantaran la cabeza. El líder de la secta también se sintió preocupado. Después de todo, activar la formación de teletransportación consume muchos recursos. Pero después de pensar en Yeshiao, todavía asintió y dijo, Estaré encantado de ayudarte. Aunque los ancianos querían decir algo, mantuvieron la boca cerrada a la fuerza. Fueron lo suficientemente sabios como para no decir ninguna palabra contra Yeshiao usando la formación de teletransportación. También fue en este momento que el líder de la secta quedó estupefacto al descubrir el cultivo de Yeshiao en el reino a espíritu del pico del caos después de observarlo de cerca. Yeshiao era sólo un joven de entre 15 y 16 años, pero ya era un guerrero del reino a espíritu del caos máximo. De hecho, este fue un asunto impactante para el mundo. No, de hecho, se trataba de un asunto impactante y caótico. Después de todo, el récord del menor tiempo consumido para elevar el cultivo de un genio de cero al reino del espíritu del caos era todavía de más de 30 años. Pero ahora Yeshiao lo ha logrado en casi la mitad del tiempo. Esto también mostró cuán monstruoso es realmente el potencial de Yeshiao. Aunque tenía curiosidad, el líder de la secta reprimió su curiosidad en su corazón. Sabía que hay algunas cosas que no debería preguntar, hay límites que no debería cruzar. Yeshiao miró las expresiones de preocupación de los ancianos y suspiró. Luego sacó un cristal de sangre ardiente y dijo, No usaré la formación de teletransportación gratis. Sé que consume muchos recursos activar la formación de teletransportación. Aprovecharé esta oportunidad a cambio de un cristal de sangre ardiente. Creo que este es un precio más que suficiente a pagar, ¿verdad? Cuando Yeshiao les mostró el cristal de sangre ardiente en su mano, los ojos de los ancianos e incluso del líder de la secta se iluminaron. Su respiración se aceleró y parecían haber caído en trance. No se pudo evitar. Aunque el cristal de sangre ardiente podría ser un producto común en otras tierras, era un material extremadamente raro en la tierra de las estrellas de la mañana. ¿Cristal de sangre ardiente? ¡Ahora, cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vi uno! Nunca pensé que podría volver a ver otro cristal de sangre ardiente en mi vida. El gran anciano de la secta E.A.S. Rissing no pudo evitar suspirar mientras recordaba un pasado lejano cuando aún era joven y se encontró con un cristal de sangre ardiente dentro de una ruina. El cuerpo del líder de la secta también tembló. Al principio, quería rechazar a Yeshiao y no aceptar el cristal de sangre ardiente, pero, de nuevo, no se atrevió a negarse. Sin mencionar que temía que todos los ancianos presentes se opusieran a esta decisión, incluso él mismo no quería perder este tesoro cuando llegara a sus manos por sí solo. E.A.S. Rissing realmente no podía soportar negarse a aceptar el cristal de sangre ardiente. Él se rió y habló. Ja ja ja, Lynch y Aoron, eres realmente un genio monstruoso. Incluso tienes un tesoro como Fieriglot Cristal. Ya que quieres darme ese tesoro, ¿cómo podría rechazarlo? Tal como dijiste, este cristal de sangre ardiente podría considerarse un pago por la activación de la formación de teletransportación. Con mucho gusto aceptaré este pago. ¡Qué descarado! Estas fueron dos palabras que no solo aparecieron en la mente de otros ancianos sino también en la mente de I.A.S. Y.A.O. La boca de I.A.S. Y.A.O. se torció pero aún así le dio el cristal de sangre ardiente al líder de la secta. Tiene miles de este cristal dentro de su anillo de almacenamiento. Dar uno realmente no importa. Tercer anciano. Ahora que el cristal de sangre ardiente ya estaba en su mano, el líder de la secta miró al tercer anciano y quiso decir algo, pero fue interrumpido por el tercer anciano que dijo. Líder de la secta, no te preocupes, iré inmediatamente y prepárate para activar la formación de teletransportación. Comprendió la profundidad de este asunto y supo que no podía demorarse. Un cristal de sangre ardiente era un tesoro celestial a los ojos de todos los ancianos. Si realmente retrasa este asunto, tendrá que enfrentarse a los rostros severos de otros ancianos. El tercer anciano se fue inmediatamente. Después de eso, el líder de la secta conversó con Yishiao sobre algunas cosas aleatorias y, consciente o inconscientemente, le preguntó dónde había estado Yishiao todo este tiempo. Yishiao no dijo nada sobre las otras tierras. Solo sonrió y le dijo al líder de la secta que después de regresar a la tierra de las estrellas de la mañana, de alguna manera terminó en la región del Bosque Estelar. Tiene que usar la gran formación de teletransportación de la Torre del Dios de la Formación para teletransportarse desde la región del Bosque Estelar a la región estelar Claudi. Ahora bien, este era otro asunto impactante. ¿Cómo podría cualquiera usar la gran formación de teletransportación para ir y venir a otras regiones? Solo aquellos que han contribuido mucho podrían hacerlo. No creía que Yishiao fuera un maestro de formación. Luego su mirada se posó en el cristal de sangre ardiente y no pudo evitar pensar si Yishiao intercambió esa oportunidad con el cristal de sangre ardiente. Cuanto más pensaba, más sentía que era verdad. De repente le dolió el corazón por alguna razón desconocida. Una expresión de arrepentimiento apareció en su rostro que rápidamente ocultó. No era solo él, los otros ancianos eran iguales. Muy pronto, el tercer anciano envió la noticia de que todo estaba preparado. Luego, el líder de la secta llevó a Yishiao a la formación de teletransportación e hizo que Yishiao se parara en el centro de la formación. El líder de la secta Eastri Xinsek suspiró y murmuró en su corazón. Este Lin Xiaoron es un genio al que no podemos permitirnos ofender. Será beneficioso establecer una relación amistosa con él y su familia Lin. Después de eso, miró a Yishiao y dijo, ahora activaré la formación. En unos segundos, estarás en la puerta del espíritu ilusorio. Estoy agradecido, líder de secta. Yishiao asintió y nuevamente expresó su gratitud. La formación de teletransportación se activó y Yishiao desapareció al segundo siguiente. Después de la desaparición de Yishiao, el líder de la secta Eastri Xinsek suspiró y miró a los otros ancianos presentes en la escena. Luego le dio el cristal de sangre ardiente al gran anciano y le dijo, Gran anciano, deberías saber qué hacer con este tesoro, ¿verdad? No te preocupes, líder de secta. Lo sé. El gran anciano respondió con una sonrisa misteriosa en su rostro. Puerta del espíritu ilusorio. A diferencia de la majestuosa puerta del espíritu ilusorio anterior, se podría decir que la actual puerta del espíritu ilusorio está completamente arruinada. Aunque ya se han reparado cientos de edificios derrumbados, todavía no podían ocultar la apariencia arruinada de esta fuerza suprema una vez glorificada. La actual puerta del espíritu ilusorio ya ha caído hasta el punto de convertirse en una fuerza secundaria. Si no fuera por Lin-Waylon y otros expertos similares de las cuatro familias, muchas fuerzas que anteriormente habían sido más débiles que la puerta del espíritu ilusorio ya habrían atacado para robar tesoros. Y en ese momento, las otras cuatro fuerzas supremos podrían no haber interferido. Bueno, la familia IE podría haber venido en ayuda, pero no se puede decir lo mismo de las otras tres fuerzas supremos. Si todavía había un edificio magnífico que no colapsó durante la batalla de hace un año, entonces era el edificio principal donde los superiores de la puerta del espíritu ilusorio se reúnen para decidir algo importante. Y en la esquina sur de este edificio, había un pequeño salón en el segundo piso. Esta sala no era la sala principal sino la sala de teletransportación. Sí, este fue el nombre que se le dio a esta sala porque la formación de teletransportación que conectaba con las otras cuatro fuerzas supremos se construyó dentro de esta sala. Dos guardias estaban custodiando la sala cuando de repente sintieron una intensa fluctuación de energía por alguna razón. Rápidamente abrieron la puerta del salón de teletransportación y entraron, sólo para descubrir a un joven parado en el centro de la formación. Una energía abrumadora rodeaba su cuerpo y poco a poco iba desapareciendo. ¿Tú, quién eres? Uno de los guardias volvió en sí y se apresuró a preguntar. Yishiao sonrió a los dos guardias y dijo, Vayan e informen a mi padre y a mi abuelo, díganles que su Xiaolong ha regresado. ¿Xiaolong? N-055 L-5% 5 O en Xiaolong, Lin Xiaolong, joven maestro Xiaolong. Los dos guardias quedaron atónitos y pronto se dieron cuenta de algo. Miraron a Yishiao con expresiones de asombro en sus rostros y rápidamente asintieron con la cabeza antes de huir. Pronto se separaron y fueron a difundir la noticia. La aparición de Yishiao fue muy importante para la puerta del espíritu ilusorio. Ahora que Yishiao ha regresado, ¿cómo podría el guardia no apresurarse? Por otro lado, Yishiao usó su habilidad de teletransportación para teletransportarse fuera del edificio. Lo que lo recibió afuera fue la aburrida puerta del espíritu ilusorio, desprovista de cualquier encanto que pudiera indicar que este lugar alguna vez fue una fuerza señorial. Yishiao apretó los dientes y su corazón tembló. No esperaba que la puerta del espíritu ilusorio hubiera caído hasta tal punto. La apariencia actual de la puerta del espíritu ilusorio era peor que la mansión del señor de la ciudad de Astrising City. A pesar de que la mansión del señor de la ciudad de Astrising City era decenas de cientos de veces más pequeña y más débil que la puerta del espíritu ilusorio, todavía estaba llena de vida y vitalidad. Se podía ver gente por todas partes. Sin embargo, la puerta del espíritu ilusorio parecía estar completamente vacía. Era como si nunca hubiera habido gente viviendo aquí. Por no hablar del bullicio, no se podía ver ni una sola persona a lo lejos. Solo se podían ver por todas partes edificios derrumbados, enormes pozos y agujeros en el suelo, varias marcas de colisión y armas, y otros signos similares de una batalla aterradora. La ira surgió dentro del corazón de Yishiao y, por primera vez, sintió ganas de borrar la existencia del culpable del rostro del caos. Respirando profundamente, reprimió la ira que crecía en su corazón y caminó para echar un vistazo. Sin embargo, cuanto más caminaba, más furioso se ponía. Sintió que reprimir su ira se había vuelto imposible. Al final, decidió detenerse y ya no deambular. Después de su renacimiento, aquí le dieron una vida fácil y amorosa. Se podría decir que este lugar era su dulce hogar, que estaba cerca de su corazón. Pero ahora, este dulce hogar fue destruido. Xiaolón. Se escuchó una voz llena de amor y anhelo. Yishiao se volvió solo para ver a su madre Yelihua volando a gran velocidad hacia él. Y detrás de Yelihua, se podían ver muchas personas, incluido su padre y su abuelo. Los ojos de Yishiao también se humedecieron y no se dio cuenta por completo de este punto. Madre. Tanto madre como hijo se abrazaron y luego vinieron las oportunidades para su padre, abuelo y abuela. Yelihua y otros no estaban realmente preocupados porque ya estaban informados de que Yishiao había ido a un juicio que podría proporcionarle un destino glorioso en el futuro. Es solo que han pasado ocho años, aunque no querían, las preocupaciones todavía aparecían en sus corazones. Hijo, ¿cómo has estado? Preguntó Yelihua. Madre, estoy genial. No te preocupes por mí. Es solo que, no esperaba que esto sucediera por mi culpa. Yishiao suspiró con algo de culpa. Tonto, no es por tu culpa. No te preocupes por estas cosas. Ahora que has regresado, definitivamente restauraremos la gloria de nuestra puerta del espíritu ilusorio tarde o temprano. Ja ja ja. Lim Cheng se rió a carcajadas mientras le daba unas palmaritas en el hombro a su hijo. Lim Weilon también asintió con la cabeza y dijo. Por supuesto. Mira a mi nieto. Él es el sucesor de mi familia Lim. Mira cuán monstruoso genio es en realidad. Ya es un guerrero del reino a espíritu del caos máximo. Y aún no tiene 16 años. Este es mi nieto, Lim Xiaolon. Ja 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 ja. ¿Cuál es tu nieto? Él es nuestro nieto. Es el orgullo de nuestra familia Lim. La abuela de Yishiao, Yem Olin, también se rió emocionalmente y habló. Yishiao podía sentir felicidad, éxtasis, orgullo y muchas emociones positivas de estas personas. Al mismo tiempo, sus palabras resonaron en su corazón. Mira a mi nieto. Este es mi nieto, Lim Xiaolon. Él es el orgullo de nuestra familia Lim. Un extraño sentimiento que Yishiao nunca antes había sentido surgió en su corazón. Sus ojos ya llorosos comenzaron a derramar gotas de agua salada. Sintió calor en su corazón. Aunque la puerta del espíritu ilusorio casi fue destruida, este tipo de bienvenida aún podría considerarse la más cálida bienvenida. Esta era su familia. Estas personas eran su gente. Incluso después de su renacimiento, Yishiao nunca antes renunció a su nombre. Siempre se vio a sí mismo como Yishiao de los cielos. Em pero ahora, por primera vez, Yishiao se vio a sí mismo no como Yishiao de los cielos sino como Lim Xiaolon de la familia Lim, de la puerta del espíritu ilusorio, de la tierra de las estrellas de la mañana. También fue en este momento que Yishiao entendió por primera vez que debía olvidarse de su nombre como Yishiao. Él es Yishiao, esta es una verdad eterna que nadie podría rechazar. Pero él también es Lim Xiaolon. En esta vida, debería vivir como Lim Xiaolon, no como Yishiao. Fue como si Yishiao despertara repentinamente de un estado muy extraño, su mente inmediatamente se aclaró y sintió la energía dentro de su cuerpo, corriendo hacia la barrera de las tres etapas de la fusión espiritual. Esto sorprendió a Yishiao, porque no tiene idea de por qué sucedió esto. ¿Esto por qué? Es porque finalmente has aceptado quién eres. Es porque tu corazón ahora se ha vuelto claro como el cristal y no hay duda. Desde el momento de tu renacimiento, nunca te viste como Lim Xiaolon. Nunca viviste la vida de Lim Xiaolon. Ahora que finalmente has aceptado tu verdadero yo, tu identidad como Lim Xiaolon, has obtenido la aprobación del caos y la hebra del espíritu del caos dentro de tu cuerpo ha tomado la iniciativa de fusionarse con tu cuerpo y alma. Y desde que esto sucedió, ya no es necesario consumir millones de Arthruit. Ahora podrías atravesar sin problemas las tres etapas de la fusión espiritual en tan solo unos meses y entrar al reino santo menor por tu cuenta. Estas palabras fueron del loto del caos que ha estado en silencio todo este tiempo. Desde el momento en que el sello del universo se aflojó ligeramente y se liberó la llama de la esencia del universo, Yishiao ya podía hablar con el loto del caos. Pero ni Yishiao ni el loto del caos hablaron. Yishiao había decidido hablar con el loto del caos después de llegar al reino santo del espíritu del caos y convertirse en un santo menor. En ese momento, el sello de su universo se romperá por completo y no solo podrá hablar con el loto del caos, sino que también podrá hacer uso del poder de su universo y probar varias formas de expandir su universo. Quizás el loto del caos también quería esto. Entonces nunca habló con él. Pero ahora sucedió algo que hizo que el loto del caos hablara. Ella aclaró las dudas de Yishiao. Entonces, así es. Yishiao respiró hondo y suspiró. Se sentó con las piernas cruzadas en el acto. Nunca dudó de su familia y supo que en este momento crítico, su familia lo protegerá. Mientras se sentaba con las piernas cruzadas, el aura de su cuerpo comenzó a volverse cada vez más fuerte. Al ver esto, todos quedaron atónitos. No tienen idea de lo que quería hacer Yishiao. Pero hubo una persona que de repente pensó en algo y arqueó las cejas en estado de shock. Todos, silencio. Gritó Lin Wei Long, silenciando a todos. Padre, ¿qué pasó? Lin Cheng se sorprendió, no pudo evitar preguntar. ¿Cómo no puedes verlo? Tu hijo, Lin Xiaolong, está pasando actualmente por la primera etapa de fusión espiritual. Mientras complete la fusión, podría convertirse en un guerrero de fusión espiritual de primera etapa. ¿Alguna vez has oído hablar de una fusión espiritual? ¿Guerrero que tiene menos de 16 años? La voz emocionada de Lin Wei Long sonó, sorprendiendo a todos. ¿Qué? Lin Cheng fue el más sorprendido. Era un guerrero del reino santo menor, ya pasó por las tres etapas de fusión espiritual y sabía lo difícil que es para un guerrero completar este paso. A los guerreros les lleva decenas de años e incluso cientos de años completar una fusión espiritual, y hay tres en total. Y ahora, su hijo estaba dando este paso abiertamente. No, no, tenemos que proteger a Xiaolong. ¿Lin Cheng de repente se puso serio y murmuró? Por supuesto. Pero no te preocupes. Yo personalmente cuidaré a mi querido nieto. Lin Wei Long también se puso serio mientras hablaba mientras miraba a Ye Xiao con miradas punteadas. Poco después, vinieron muchos expertos. Estos expertos eran de la familia Lu, la familia Zhu y la familia Shu. También estaban muy emocionados con el regreso de Ye Xiao. El regreso de Ye Xiao significa esperanza para la puerta del espíritu ilusorio. Su regreso también significa el comienzo del surgimiento de la puerta del espíritu ilusorio. Al comprender lo que estaba sucediendo, todos tomaron la iniciativa de proponer proteger a Ye Xiao. Todos se retiraron a cientos de metros de Ye Xiao y formaron un círculo para proteger a Ye Xiao en cualquier momento. Por otro lado, Ye Xiao realmente no estaba haciendo nada. Todo estaba sucediendo por sí solo. Tal como lo explicó el loto del caos, la hebra del espíritu del caos se estaba fusionando con su cuerpo y alma por sí sola. Si no fuera por el estado sellado de su universo, también se habría fusionado con su universo. Afortunadamente, nada de esto iba a pasar. Entonces, de ahora en adelante tengo que vivir como Lin Xiao. Y Ye Xiao murmuró en silencio en su corazón. No había vacilación ni desgana en su voz. ¿Sí? Habló el loto del caos, este es el despertar de Lin Xiao. Eres Ye Xiao, usa esta identidad como Ye Xiao como quieras. Pero no lo olvides, tú también eres Lin Xiao. Ye Xiao asintió y de repente pensó en algo. Él preguntó. No entiendo. ¿Por qué estás tan dispuesto a hacerme aceptar mi identidad como Lin Xiao? En primer lugar, ya has aceptado esta identidad en tu corazón. En segundo lugar, hago esto porque las reglas del caos son diferentes. Solo con un corazón claro se pueden comprender las reglas del caos. Y la fase inicial de un corazón claro es aceptar quién eres. Ahora que has completado este paso, finalmente podrás comenzar a comprender las reglas del caos después de convertirte en un santo menor. Y Ye Xiao respirando ya sintió con la cabeza. El loto del caos tenía razón. La fase inicial de un corazón claro fue aceptar lo que uno es realmente. Después de aceptar su identidad como Lin Xiao, su corazón se volvió incomparablemente claro. Y después todo empezó a suceder por sí solo. Entiendo todo. Pero hasta dónde puedo pensar, el inicio repentino de la fusión espiritual no es tan simple como parece en la superficie. Sí, podría ser porque mi corazón se aclaró de repente, pero puedo sentir que hay más. A ello. N5 5 más menos 5, 15 en esta vez, el loto del caos permaneció en silencio. No habló. Y Ye Xiao estaba seguro de que debía haber otra razón, pero cuando Lotus of Chaos permaneció en silencio, comprendió que no obtenía ninguna respuesta. Dejó escapar un suspiro de decepción, pero entonces, el loto del caos le respondió. Ya deberías saber que el caos nació de un loto del caos. Y Ye Xiao asintió con la cabeza y el loto del caos continuó. Se podría decir que caos y yo somos hermanas ya que ambos nacimos de la misma madre. Después de que el loto del caos dio a luz al caos, comenzó a marchitarse rápidamente. Al final, utilizó toda la fuerza que le quedaba para establecer un futuro para mí, la única semilla de ese loto. Y Ye Xiao ahora estaba aún más confundido. ¿Qué quieres decir cuando dijiste que el anterior loto del caos te deparaba un futuro? La respuesta pronto llegó. El loto del caos dijo. Utilizó la fuerza restante para crear 108 cristales fuente de reglas que complementaban las 108 reglas del caos. Cualquiera en posesión de estos cristales fuente de reglas podría comprender no sólo la fuerza de esas reglas sino también su profunda verdad. Estos 108 cristales fuente de reglas quedaron atrás para que yo pudiera volverme aún más fuerte que mi madre lotus. Explicaré en detalle cuando puedes reunir al menos 100 cristales fuente de regla. Además, debes tener la fuerza de un soberano místico como mínimo. Es porque sólo el reino soberano místico es el requisito mínimo para comprender el profundo. ¿Verdad de una regla? Volviendo a nuestra charla anterior, después de dar a luz al caos y 108 cristales fuente de la regla, el loto del caos se marchitó y cuando desapareció, dejó dos tesoros del misterio celestial. ¿Y ya has visto esos tesoros? De hecho, tú ya he entrado en contacto con estos dos tesoros. Esta vez, Ye Xiao no se sorprendió mucho. Es porque ya sabía cómo nacieron los 108 cristales de la fuente de la regla después de obtener los cristales de la fuente oscura. En cuanto a la aparición de dos tesoros del misterio celestial después de que el loto del caos se marchitó por completo, Ye Xiao también había oído hablar de ellos antes de Yu Tian, el que fue sellado por su propio maestro, el primer rey del caos. Según Yu Tian, después de que el loto del caos se marchitó por completo y desapareció, dejó dos tesoros. Una era la semilla del loto del caos y la otra era una técnica de cultivo llamada grandes misterios del caos primordial. Hay 108 reglas del caos, y los grandes misterios del caos primordial también tienen 108 misterios. Cada misterio complementa una regla. Y Ye Xiao ya lo sabía. Así que no se sorprendió cuando Lotus of Chaos me dijo que ya había entrado en contacto con esos dos tesoros del misterio celestial. Es sólo que no sabía qué es este llamado misterio celestial. Lo sé. Eres uno de los dos tesoros y el otro son los grandes misterios del caos primordial. Es sólo que nunca cultive esa técnica de cultivo porque no podía creer las palabras de Yu Tian. Todavía quería estar seguro primero y preguntar. Dime si debo cultivar los grandes misterios del caos primordial o no. Esta vez, el loto del caos dijo algo que sorprendió a Ye Xiao. Decía. Tienes mitad de razón y mitad de error. De hecho, soy uno de esos dos tesoros del misterio celestial que dejó mi madre Lotus, pero el otro tesoro del misterio celestial no son los grandes misterios del caos primordial. Es algo más. En cuanto a estos grandes misterios del caos primordial, se podría decir que esta técnica de cultivo es una técnica suprema del grado de descenso misterioso. Esta técnica intentó replicar las reglas del caos. Desafortunadamente, ¿cómo podrían registrarse las reglas incomprensibles del caos en palabras de comprensión de una técnica de cultivo? Aunque los guerreros podían empezar a comprender las reglas del caos después de convertirse en santos menores, sólo podían comprender la punta de un iceberg. M5,55L,55S-1N El caos nunca permite que nadie comprenda verdaderamente sus reglas. Lo que los guerreros pensaban que era 100% de comprensión es en realidad sólo el 10%. El caos protege el resto de las reglas del 90% y nunca permite que nadie comprenda. Incluso aquellos guerreros que poseen cristales de fuente de reglas no podrían comprender el resto del 90%. Es porque los cristales de la fuente de la regla fueron creados para establecer un futuro para mí. Sólo un guerrero que tiene mi ayuda podría comprender verdaderamente el 100% de la regla del caos con la ayuda de los cristales de la fuente de la regla. En cuanto a por qué, conviértete en un soberano místico y reúne al menos 100 cristales fuente de regla. Te contaré todos los secretos. Con mi ayuda, estás destinado a alcanzar la altura que ni siquiera los llamados reyes del caos podrían pensar en alcanzar. Un día, te convertirás en un verdadero rey que gobierna el caos, y más. En cuanto a otros guerreros y esos reyes del caos de épocas pasadas, debido a que nadie ha podido comprender más del 10% de las reglas del caos, piensan que el 10% es en realidad el 100%. Sí, es cierto que una era sólo podría dar a luz a un único rey, pero esto sólo es cierto para otros guerreros. En cuanto a ti, no eres uno de ellos, eres diferente. Y eres diferente gracias a mí. Y Shiao se sorprendió. Creo que deberías echarle un vistazo. No podía explicar cómo se siente en su corazón en este momento. Pero entendió muy bien una cosa. Parece haber mucho más en este loto del caos de lo que él sabe. Así como la gente sólo podía comprender las reglas del caos equivalentes a la punta de un iceberg, él también podría conocer sólo la punta de un iceberg sobre el loto del caos. Su misión es. Recolectar al menos 100 cristales fuente de reglas y convertirse en un soberano místico. Sólo entonces estará calificado para conocer todas las verdades. Debe saberse que los guerreros del reino soberano místico ya podrían ser llamados expertos supremos. Desde Fan Yun, Yishiao ya sabía sobre los reinos de cultivo en el caos. Los reinos de cultivo en el caos comienzan con nueve reinos de construcción de fundamentos seguidos de tres ciclos de transformación caótica, reino del polvo del caos, reino del espíritu del caos, tres etapas de fusión del espíritu, reino santo del espíritu del caos, que se divide a su vez en cuatro subreinos, santo señor supremo del caos. Reino, reino marino de nueve vastos orígenes, reino soberano de fusión de origen, reino soberano místico y reino soberano del caos. Y después del reino soberano del caos vienen las ocho puertas ocultas de los celestiales. Y un guerrero podría convertirse en después de abrir completamente las ocho puertas ocultas de los celestiales en sus cuerpos. La nueva información que aprendió Yishiao fue que el reino soberano místico es el requisito mínimo para comprender la profunda verdad de las reglas del caos. Y, de hecho, Yu Tian le mintió. Ya había esperado esto pero aún así estaba decepcionado. Su mentira también significó que el segundo tesoro del misterio celestial no son los grandes misterios del caos primordial, es otra cosa. Yishiao no pudo evitar sentir amargura en su corazón. Fue decepcionante. Pero tiene que admitir que Yu Tian también es realmente un genio monstruoso. Pudo crear los grandes misterios del caos primordial que contienen el misterio de las 108 reglas del caos. Aunque sólo el 10%, es suficiente para que un guerrero se encuentre en la cima del caos y derrote a todos los reyes. Según el loto del caos, los grandes misterios del caos primordial es una técnica de cultivo creada por alguien. Y debido a que Yu Tian fue quien le dio esta técnica y le mintió diciéndole que es uno de los dos tesoros dejados por el loto del caos, Yishiao concluyó que esta técnica de cultivo debe ser creada por el propio Yu Tian. En cuanto a su mentira, debe tener un motivo. Entonces apareció una pregunta en la mente de Yishiao. Dado que Yu Tian pudo crear una técnica de cultivo tan grandiosa, ¿cómo es que el primer rey del caos pudo sellarlo? Después de todo, la creación de esta técnica de cultivo también significa que Yu Tian debe haber comprendido las 108 reglas del caos y su profunda verdad. Eso sí, sólo el 10% como máximo. Hay preguntas pero no respuestas. Entonces, ¿podría seguir cultivando esta técnica? No hay ningún peligro oculto, ¿verdad? Preguntó Yishiao con algo de esperanza en su corazón. Reunir 108 cristales fuente de reglas definitivamente la llevará una cantidad desconocida de años. Hasta entonces, si es posible, comprender las reglas del caos cultivando los grandes misterios del caos primordial podría brindarle beneficios desconocidos. Y en ese momento, debido a su comprensión de esas reglas, podría sentir la ubicación exacta de los cristales fuente de reglas si alguna vez se encuentra dentro de un cierto rango. ¡Ay! Pero la respuesta del loto del caos lo decepcionó una vez más. Él ya había esperado esto también, pero cuando lo confirmaron, sólo pudo suspirar amargamente. ¿Cuál es ese peligro oculto? Preguntó Yishiao después de respirar profundamente. Primordial Chaos Grand Mysteries de hecho es una técnica de cultivo maravillosa, su profundidad supera la escritura del caos de las nueve revoluciones en al menos un 30%. Es asombroso. El único inconveniente de esta técnica es la esencia del alma de su creador. Su creador usó su propia alma esencia para afectar la profundidad y los misterios de los grandes misterios del caos primordial. Mientras cultives esta técnica, tarde o temprano serás reemplazado por su creador. No lo entiendo. Yishiao realmente no entendió. Las palabras de Lotus of Chaos fueron muy difíciles de entender para el actual Yishiao. Puedes explicarlo más claramente. N-5 5 más menos, 5L, 5I barra, 5, 1, N El loto del caos permaneció en silencio por un momento y luego dijo. En palabras simples, aunque puedes comprender las 108 reglas del caos cultivando los grandes misterios del caos primordial, no será tu comprensión sino la comprensión del creador original de esta técnica. Serás más como replicar la comprensión de su creador original y fusionarte con la tuya propia. Cuantas más reglas del caos comprendas a través de esta técnica, más se verán afectados tu cuerpo y tu alma. Cada vez que comprendas una regla, estarás copiando la comprensión del creador original. Y junto con la comprensión del creador original, también también traerás una brizna de su alma dentro de tu cuerpo. En ese momento, incluso si no cultivas esta técnica por completo, siempre y cuando el creador original sienta que su alma dentro de tu cuerpo es lo suficientemente poderosa como para matar tu alma, atacará y tomará el control de tu cuerpo. Él reemplazará perfectamente, sin dañar nada de ti. Tu talento, tu habilidad integral, tus líneas de sangre, tus habilidades especiales, todo sobre ti será suyo en ese momento. Y Shiao ya no dijo nada. Ya sabía que no se podía confiar en nadie con el apellido Yu, y parece que tenía razón. Yu Tian en realidad jugó muy inteligentemente, casi hizo que Y Shiao cayera en una trampa. Afortunadamente, Y Shiao nunca tuvo la intención de cultivar los grandes misterios del caos primordial. De lo contrario, las consecuencias habrían sido aterradoras. Y Shiao de repente recordó algunas cosas. Yu Tian siempre lo había observado desde el momento en que obtuvo la primera capa de la escritura del caos de las nueve revoluciones. Y cuando vio traicionado, inmediatamente golpeó el hierro candente y le dio a los grandes misterios del caos primordial para que los cultivara. En ese momento, Yu Tian le dijo que lo único que quiere es libertad. Le pidió a Y Shiao que cultivara los grandes misterios del caos primordial y se volviera poderoso. Después de eso, tiene que visitar la tierra sin retorno y romper los sellos que aprisionan a Yu Tian. Sin embargo, en realidad, Yu Tian nunca tuvo la intención de que Y Shiao fuera a la tierra sin retorno. Nunca tuvo la intención de obtener la libertad por medios normales. En realidad, estaba planeando secuestrar el cuerpo de Y Shiao y reemplazarlo por completo. Pero ¿por qué? Esto es algo que sólo Yu Tian sabe. Y Shiao respiró hondo y reprimió su curiosidad. Cuando se vuelva lo suficientemente poderoso, le preguntará a Yu Tian por qué hizo esto. ¿Qué pasa con el Sutra del Emperador de la Oscuridad Absoluta? Y Shiao volvió a preguntar. Él ya conocía los peligros relacionados con el Sutra del Emperador de la Oscuridad Absoluta, sin embargo, esta es una técnica que podría crecer. Y Shiao no quiere renunciar a esta técnica. Mientras se ocupe del alma remanente del Emperador Demonio en el Cristal de la Fuente Oscura, cultivar el Sutra del Emperador de la Oscuridad Absoluta ya no será un problema. Después de todo, cultivar el Sutra del Emperador de la Oscuridad Absoluta aumentará la velocidad de comprensión de Y Shiao cuando se trata de la Regla de la Oscuridad. Y Demon Emperor está esperando que Y Shiao comprenda la Regla de la Oscuridad para atacar y apoderarse de su cuerpo. Tanto Yu Tian como Demon Emperor querían apoderarse de su cuerpo. Y Shiao de repente pensó en la Escritura del Caos de las Nueve Revoluciones. También hay muchos secretos relacionados con esta técnica de cultivo. No me digas que esta técnica de cultivo también es para apoderarse del cuerpo. Y Shiao murmuró en duda. Sí, tiene usted razón. Y el loto del caos confirmó los pensamientos de Y Shiao. Resultó que las tres técnicas de cultivo supremas que obtuvo Y Shiao están relacionadas con apoderarse del cuerpo. El loto del caos explicó. He visto el contenido de la primera capa de las Escrituras del Caos de las Nueve Revoluciones. Es profundo y misterioso. Pero es lo mismo que los grandes misterios del caos primordial. Esta técnica de cultivo contiene toda la comprensión de su creador. Mientras alguien cultive las tres capas de las Escrituras del Caos de las Nueve Revoluciones, sus almas serán reemplazadas por su creador original. Y Shiao no tenía palabras para hablar. Respiró hondo pero todavía se sentía muy complicado en su corazón. Todos estos poderosos guerreros en realidad colocaron trampas tan peligrosas para apoderarse del cuerpo de una persona. Es aterrador. Y Shiao recordó que Yu Ran le dijo que era increíblemente afortunado y que esa es la razón por la que ella destruyó su mar divino del caos. Resulta que efectivamente tiene suerte. Después de algunos giros de los acontecimientos, incluso después de obtener tres técnicas de cultivo supremas, Y Shiao no cultivó ni siquiera una de ellas por varias razones. Creo que deberías echarle un vistazo. De hecho, la suerte jugó un papel vital aquí. Y Shiao de repente recordó algo y murmuró, Estaban buscando a una persona destinada. Y esa persona destinada debe tener el destino con el origen del caos y el loto del caos. ¿Por qué? Después de murmurar, dirigió su atención al loto del caos quien, en respuesta, le dijo a Y Shiao que esperara hasta convertirse en un soberano místico y respondería a esta pregunta. Y Shiao comprendió de inmediato que esta pregunta debe involucrar algunos de los secretos de Lotus of Chaos. Esa debe ser la razón por la que Lotus of Chaos insistió en esperar hasta que Y Shiao se convirtiera en un guerrero del reino soberano místico. Dado que ese es el caso, Y Shiao ya no se demoró en esta pregunta y la dejó en el fondo de su mente. Ahora, después de mucho tiempo, volvió al tema principal. Entonces, entiendo que eres el primer tesoro del misterio celestial dejado por el anterior loto del caos. ¿Cuál es entonces el segundo tesoro? Preguntó Y Shiao con curiosidad. Continuó. Me dijiste que el segundo tesoro es algo con lo que ya he entrado en contacto. Pero no recuerdo nada al respecto. Para responder a su pregunta, el loto del caos preguntó. ¿Sabes que es realmente un loto del caos? Sin esperar a que Y Shiao respondiera, volvió a preguntar. ¿De dónde crees que vino el primer loto del caos? ¿De verdad crees que el loto del caos nace de la semilla de un loto del caos? Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. El loto del caos hacía muchas de estas preguntas continuamente y, para ser honesto, Y Shiao no sabía la respuesta ni siquiera a una sola pregunta. Intentó hacer volar su imaginación pero aún no pudo obtener una respuesta adecuada. Un suspiro sonó en la mente de Y Shiao. Este suspiro provino del loto del caos. Decía. Déjalo así, todavía es demasiado pronto para que sepas muchas cosas. Solo responderé tu pregunta. El caos, que podría dar origen a innumerables tierras, universos fuente y vidas, nace del loto del caos. De otra manera, el loto del caos estaba lleno de tanta vitalidad abundante que podría dar a luz a un cielo estrellado como el caos. Incluso después de eso, su vitalidad fue muy fuerte. En ese momento, nuevamente consumió el 50% de la vitalidad restante para crear 108 cristales de fuente de regla. Y usó el resto del 50% de la vitalidad para dar a luz a dos tesoros del misterio celestial. Primero me creó a mí, una semilla que tiene todos los atributos de Lotus of Chaos pero es muy diferente de otros Lotus of Chaos. Hablaré de mí después de que alcances la meta requerida. En cuanto al segundo tesoro, fue creado posteriormente con el propósito de reunir el misterio celestial para ir más allá del límite del caos y dar origen a, ¿qué tipo de existencia? Yishiao no lo escuchó con claridad. Era como si esa palabra estuviera llena de tanta profundidad, profundidad y brillantez que escuchar esa palabra se volvía imposible. Yishiao intentó preguntarle al loto del caos pero descubrió que no podía preguntar nada. Era como si hubiera algún tipo de restricción que le impidiera siquiera mencionar este asunto. Esto dejó estupefacto a Yishiao. Nunca antes se había sentido así. Era como si se atreviera a hablar de este asunto o incluso preguntarle al loto del caos, su cuerpo explotaría y su alma se haría ánicos. Este sentimiento era demasiado horrible y aterrador. Y esta es la primera vez que Yishiao se siente así. Estaba horrorizado y temblaba. Este era un tipo de miedo que surgió desde el fondo de su corazón y llega a lo más profundo de su alma. No se atrevió a preguntar nada sobre este asunto. Sólo podía mantener este asunto en su corazón y decidió preguntar cuando siente que este tipo de sentimiento peligroso ya no surge en su corazón y alma al pensar en esa misteriosa palabra que dijo Lotus of Chaos. Yishiao quería saber cuál es realmente el segundo tesoro del descenso celestial. Entonces, siguió escuchando el loto del caos. ¿Aún recuerdas el momento en que ingresaste al universo de la segunda fuente mientras aún estabas en los cielos? ¿Segundo universo fuente? Yishiao de repente recordó algo. De regreso a los cielos en su vida anterior, llegó un momento en que Yishiao entró en otro universo con la ayuda de Quinn. Quinn es alguien que podría controlar y manipular las plantas como desee. Ella también es alguien que estuvo con Yishiao en su viaje durante mucho tiempo. Ella lo ayudó en todo lo que pudo. Aunque no era una pareja, su relación con Yishiao era más que de amistad. A Yishiao también le agradaba mucho. Pero su relación se deterioró ligeramente cuando Yishiao se entera de que Quinn le ha estado ocultando una verdad muy importante desde el comienzo de su viaje. Bueno, para reparar su relación, Quinn hizo todo lo posible. Entre sus intentos, hubo un momento en el que le abrió la puerta a otro universo a Yishiao y le dijo que entrara en ese universo. Las reglas de ese universo eran diferentes a las de los cielos. En los cielos, un guerrero podría comenzar a cultivarse siempre que tenga talento para el cultivo y pueda cultivarse hasta el máximo nivel. Sin embargo, en el segundo universo, después de cierto nivel de cultivo, un guerrero tiene que despertar un espíritu marcial para poder cultivarse más. Cuanto mayor es un espíritu marcial, más alto puede cultivar un guerrero marcial. En resumen, en el segundo universo, el destino de un guerrero marcial está ligado a sus espíritus marciales. Cuando Yishiao entró en el segundo universo, su cultivo anterior desapareció por completo y tuvo que empezar de cero. Para que Yishiao se cultivara, Quinn le dio una técnica de cultivo llamada Second Light Frost Transformation. Después de cierto nivel de cultivo, Yishiao finalmente despertó su espíritu marcial. Ese espíritu marcial era Inferno Thunderbird, un espíritu único y muy aterrador. Como espíritu marcial, Inferno Thunderbird estaba conectado al alma de Yishiao. Sin embargo, Yishiao aún cortó la conexión entre él e Inferno Thunderbird cuando comprendió la ley del tiempo y provocó que su universo pasara por una transformación en la que su universo finalmente podría dar a luz a la vida. En los cielos, nueve dragones ancestrales y la reina, estas diez criaturas fueron las primogénitas y sorprendentemente poderosas. En todos los cielos, si realmente había alguien que pudiera enfrentarlos, entonces sólo era Yishiao. Y también se debe a que fueron nueve dragones ancestrales y la reina detrás del aterrador crecimiento de Yishiao. Se podría decir que Yishiao alcanzó la cima de los cielos y se convirtió en la persona más fuerte sólo porque esos nueve dragones ancestrales y la reina estuvieron allí para él al comienzo de su viaje. Mucho más tarde, Yishiao obtuvo el cristal del dios dominante, que era la semilla del loto del caos. N, 5. 5 más menos, 5 L, 5 I barra, 5, 1, N. Volviendo al punto, al igual que la reina y los nueve dragones ancestrales, Yishiao también quería que su universo diera a luz a un individuo muy poderoso como su primogénito. Y para eso, eligió su propio espíritu marcial, el Inferno Thunderbird. Cortó la conexión entre su alma y el Inferno Thunderbird y la envió dentro de su universo en el momento exacto de la transformación del universo, haciendo que el Inferno Thunderbird renaciera como el primogénito de su universo. Lo que Yishiao no pudo entender fue, ¿por qué el loto del caos menciona el segundo universo? ¿Podría ser que el segundo tesoro del descenso celestial esté relacionado con el segundo universo? Preguntó Yishiao. Y la respuesta que recibió del loto del caos fue, Sí, está relacionado. De hecho, has visto el segundo tesoro del misterio celestial en ese segundo universo. ¿Que cuándo? Yishiao se sorprendió. No esperaba esto. Intentó con todas sus fuerzas recordar, pero realmente no podía recordar un tesoro que encontró en el segundo universo y que es tan misterioso y poderoso como el loto del caos. Después de todo, si ambos tesoros se originaron de la misma fuente y ambos son tesoros del misterio celestial, entonces ambos deberían ser igualmente poderosos. Entonces, el loto del caos volvió a hablar. ¿Recuerdas a un joven llamado Kim Fen que tiene un símbolo del infinito en el dorso de su mano derecha? Yishiao lo recordó, por supuesto, lo recordó. ¿Cómo podría olvidar algo tan importante? En ese momento, Yishiao se encontró por primera vez con un joven llamado Suyun. El espíritu marcial de este Suyun era en realidad el dragón divino devorador del cielo. Creo que deberías echarle un vistazo. Los nueve dragones ancestrales de los cielos son el dragón divino devorador del cielo, el dragón alma emperador divino, el dragón imperial venenoso celestial, el dragón demonio exterminador del mundo, el dragón abisal matanza de sangre, el dragón serenidad de los nueve infiernos, el dragón fantasma de vida absoluta, el dragón cósmico del vacío extremo y el primordial. Dragón de creación inicial. Las nueve habilidades especiales de Yishiao provienen originalmente a dos nueve dragones ancestrales. De todos modos, estos nueve dragones ancestrales fueron primogénitos de los cielos, pero eligieron traicionar a los cielos y esconderse dentro del segundo universo. Sin embargo, todavía eran seres de los cielos. ¿Cómo podrían simplemente esconderse? Si los cielos quieren que vengan, tienen que venir. Entonces, para esconderse de los cielos, los nueve dragones ancestrales optaron por cortar por completo su conexión con los cielos y pidieron al espíritu del segundo universo que los ayudara a convertirse en las criaturas del segundo universo. Fue entonces cuando el segundo universo creó una técnica de cultivo llamada técnica de circulación universal de los nueve dragones. Esta fue la técnica de cultivo que cultivó Yishiao. Al principio, Yishiao pensó que estaba cultivando esta técnica por sí mismo. Fue más tarde que se dio cuenta de la verdad que todos ocultaban. La verdad era que en realidad estaba ayudando a los nueve dragones ancestrales al cultivar esta técnica, los estaba ayudando a resurgir en los cielos pero no como criaturas de los cielos sino como criaturas del segundo universo. De todos modos, cuando los nueve dragones ancestrales pidieron al segundo universo que los aceptara y los transformara en las criaturas del segundo universo, el segundo universo extrajo las almas de esos nueve dragones ancestrales y una gota de su esencia de sangre. Usó sus almas para crear la técnica de circulación universal de los nueve dragones. La técnica de circulación universal de nueve dragones tenía un total de nueve capas y cada capa podía dar a luz a un dragón ancestral dentro del mar divino de Yishiao. En cuanto a nueve gotas de esencia de sangre de dragones ancestrales, ocho de ellas fueron utilizadas por el rey del segundo universo que libró una guerra contra los cielos para salvar su universo del peligro. La única gota restante de esencia de sangre que Qin no usó fue la esencia de sangre del dragón divino devorador del cielo. Y Qin Feng, que también era el maestro de Suyun, usó esta gota de esencia de sangre no sólo para transformar el físico de Suyun sino también para darle un espíritu marcial. Ese espíritu marcial era el dragón divino devorador del cielo. El cristal del dios dominante, la semilla del loto del caos, le dio a Yishiao la misión de buscar a una persona con un símbolo del infinito en el dorso de su mano. Y Qin Feng era esa persona. Sí. Recuerdo muy claramente a Qin Feng. ¿Pero por qué lo preguntas? ¿Podría ser que estás tratando de decirme que posee el segundo tesoro del misterio celestial? Sí. Qin Feng posee el segundo tesoro del misterio celestial. Ese símbolo del infinito era en realidad el segundo tesoro del misterio celestial. Respondió el loto del caos. Esto. ¿Cómo puede ser esto? Yishiao quedó atónito y luego confundido. Recordó lo que el cristal del dios dominante le dijo sobre el símbolo del infinito en ese momento. Claramente me dijiste que el símbolo del infinito es un enorme tesoro de grado empíreo con forma de infinito, al igual que mi infinitierge Vlade en ese momento. ¿Cómo podría ser el segundo tesoro del misterio celestial? Red, divino dios contra los cielos, Cap, 994. Yishiao estaba realmente confundido en este momento. No podía entender qué estaba tratando de decir exactamente el loto del caos. De hecho, podía entenderlo, pero por alguna razón no podía aceptar este hecho. No podía aceptar el hecho de que el símbolo del infinito es el segundo tesoro del misterio celestial, y fue Qin Feng quien obtuvo este tesoro y se convirtió en su maestro. Entonces, ¿aún recuerdas lo que te dije sobre el símbolo del infinito? ¿Cómo surgió? El loto del caos volvió a preguntar. Estaba haciendo preguntas importantes una por una, haciendo que Yishiao recordara el evento de ese momento, haciéndolo recordar cada conversación entre él y el cristal del dios dominante. Cuando Yishiao llegó al segundo universo, el dios dominante cristal le dijo que buscará una persona que tuviera un símbolo de infinito en el dorso de su mano. Era como si el cristal del dios dominante ya supiera de la existencia del símbolo del infinito. Pero en ese momento, Yishiao no dudaba de nada. Yishiao alguna vez pensó que, como tesoro que vino de más allá de los cielos, es muy normal que el cristal del dios dominante sienta tesoros valiosos o personas que poseen tesoros valiosos. Sólo ahora comprendió que ese no era el caso. El loto del caos le preguntó qué le había dicho a Yishiao en aquel entonces sobre el símbolo del infinito y cómo surgió. Yishiao recordaba todo muy bien. Recordó que el cristal del dios dominante en ese momento le dijo que el símbolo del infinito era un tesoro creado por el emperador del infinito que venía de espíritas Raze. El símbolo del infinito es un tesoro estrechamente relacionado con las almas y los espíritus marciales. Y la razón por la que domine Eringot Cristal le dio a Yishiao fue porque su creador provenía de espíritas Raze, que en otro mundo también se llamaba Sul Raze. Ahora que Yishiao lo piensa, se dio cuenta de dos fuerzas o velor del caos cuando todavía vivía en un universo fuente. Una es la familia Calamity y la otra es la raza espíritas. Aunque Calamity Family se llama familia, en realidad también era una raza diferente. Yishiao conoció a la familia Calamity después de que el cristal del dios dominante le proporcionó el linaje de Calamity. Yishiao también obtuvo una habilidad llamada de este linaje, que también se convirtió en la razón de su muerte y renacimiento. En cuanto a la espíritas Raze, es una raza muy poderosa pero muy pura. Las personas de esta raza no tienen cuerpos físicos, son más bien almas. Espíritas Raze también es muy especial porque, a diferencia de todas las demás razas presentes en el caos, esta raza cultiva su lesence en lugar de chaos en Ergui. Bueno, los Abisals también son especiales porque tampoco cultivan energía del caos sino energía abisal. De todos modos, hasta donde sabe el actual Yishiao, hay siete fuerzas supremas en el caos. Calamity Clan es una de esas siete fuerzas. Estas siete fuerzas también supervisan siete tierras prohibidas. Aparte de las seis fuerzas supremos, incluida la familia Calamity, que controlan seis tierras prohibidas, la raza Espíritas es la séptima fuerza supremo del caos que controla una tierra sagrada prohibida del caos. Es ampliamente conocido que hay seis tierras prohibidas controladas por seis familias señoriales. Luego está la tierra sagrada prohibida controlada por la raza Espíritas. Y aparte de estas siete, hay dos tierras prohibidas únicas. Estas dos tierras prohibidas únicas son la tierra de los nueve infiernos y la tierra sin retorno. Estas dos tierras prohibidas son únicas porque ambas tierras carecen incluso de una sola hebra de energía del caos. La tierra de los nueve infiernos es donde vive Abisal si está llena de energía abisal. En cuanto a la tierra sin retorno, el primer rey del caos hizo algo que la despojó por completo de la energía del caos. También es por esta razón que esta tierra podría convertirse en una prisión perfecta para sellar a Yutian, su primer discípulo. Como controlador de la única tierra sagrada prohibida del caos, la raza Espíritas es mucho más fuerte que las otras seis fuerzas supremas. Esta es también la razón por la que nadie quiere ser enemigo de Espíritas Raze. Cuando Yishiao estaba dentro del segundo universo, el dios dominante cristal le dijo a Yishiao que Espíritas Raze es una raza de seres muy puros, sin ninguna relación con el caos mismo. Sus orígenes son muy misteriosos y ni siquiera él sabía nada de ellos. Según el cristal del dios dominante, semilla del loto del caos, la raza Espíritas cultiva la esencia del alma y son la única raza que pudo hacer esto. Aparte de ellos, ninguna otra raza podría cultivar la esencia del alma. Incluso si se trata de una persona nacida de la combinación de dos razas diferentes, una raza espiritual y la otra de una raza diferente, incluso el niño nacido de ellas no podría cultivar la esencia del alma. Por esto, la Espíritas Raze es única y diferente. Infinity Emperor of the Espíritas Raze decidió crear un tesoro que podría hacer posible el cultivo de la esencia del alma para personas de otras razas. Quería crear este tipo de tesoro para permitir que esas personas mestizas nacidas del amor entre una persona de Espíritas Raze y otra persona de una raza diferente cultivaran la esencia del alma. Al final, creó el tesoro en forma de infinito. Aunque lo lograron, este tesoro de alguna manera terminó siendo sólo un tesoro clasificado en Pídeo. ¿Cómo podría la raza Espíritas, como una de las fuerzas o velor que tiene la fuerza para dominar todo el caos, buscar un tesoro clasificado como en Pídeo? Creo que deberías echarle un vistazo. Por lo tanto, la raza Espíritas decidió arrojar el símbolo del infinito al vacío del caos que de alguna manera terminó ingresando al universo de la segunda fuente y fusionado con Qin Feng. Esto fue lo que el dios dominante cristal le dijo a Yishiao en ese momento. Le dijo a Yishiao que mientras viajaba en el vacío del caos, se encontró con el símbolo del infinito. Luego comenzó a traer este tesoro, pero cuando entraba a los cielos, el símbolo del infinito cayó en el segundo universo o porque los cielos estaban en guerra contra el segundo universo en ese momento y simplemente había demasiado caos y disturbios en ambos universos. Según el cristal del dios dominante, había dos gotas de esencia del alma escondidas en lo profundo del espacio misterioso del símbolo del infinito. Quería que Yishiao tomara esas dos gotas de su lesence. Al final, el símbolo del infinito pertenecía a Qin Feng. Por lo tanto, Yishiao tuvo que darle a Qin Feng una gota de su lesence. Bueno, esta fue la historia completa del viaje de Yishiao en el segundo universo. Antes de que Yishiao abandonara el segundo universo, Qin Feng le dijo a Yishiao cuatro palabras. Esas palabras fueron Encontrémonos en el caos. El loto del caos le hizo dos preguntas a Yishiao. ¿Todavía recuerda lo que le dijo a Yishiao sobre el símbolo del infinito? ¿Cómo surge el símbolo del infinito? Y la respuesta de Yishiao fue explicar todo lo que recordaba. El loto del caos quedó satisfecho con la respuesta de Yishiao. Obviamente, le gustó el hecho de que Yishiao todavía recordara cada palabra que le dijo a Yishiao en ese momento. Luego explicó. En realidad, mentí cuando dije que el emperador infinito creó el símbolo infinito y que el símbolo infinito es un tesoro clasificado en pídeo. Mentí porque eras demasiado débil en ese momento para comprender verdaderamente cuán vasto es el caos y cuán increíble es. Atesora el símbolo del infinito. No es porque el emperador del infinito haya creado el símbolo del infinito que tiene la forma del signo del infinito y tiene la palabra infinito en su nombre. De hecho, es gracias al símbolo del infinito que un niño pequeño creció en fuerza y se convirtió en el emperador de espíritas. Raza. Se llamó a sí mismo emperador del infinito debido al símbolo del infinito. El símbolo del infinito es un tesoro estrechamente relacionado con las almas. Cuando yo y el símbolo del infinito nos separamos, ambos estábamos en nuestra fase inicial y no podíamos controlar bien nuestra fuerza y habilidades. Más tarde fui obtenido por una persona del clan Kalamit y mientras que el símbolo del infinito lo obtuvo un niño pequeño del clan Espiritas. Esta es también la razón por la que pude robar el Bloodline of Kalamit y que luego fusioné en tu cuerpo. Y también es la razón por la que Infinity Symbol logró robar dos gotas de su lesence del Infinity Emperor y las escondió dentro de su misterioso espacio. Todo esto es para nuestro único plan final que mi madre, el primer loto del caos, nos dejó para completar. Y tú, Yishiao, ahora te has convertido en parte de ese plan. Yishiao, sin saber qué decir, respirando, tan profundamente que casi se olvidó de exhalar durante mucho tiempo. Fue sólo cuando recuperó el sentido que exhaló y volvió a inhalar aire. Su cuerpo estaba temblando ahora. Esto asustó mucho a la gente que lo custodiaba afuera. Pero Yishiao no estaba de humor para prestarles atención a esas personas. Quería preguntar cuál es exactamente ese plan, pero antes de que pudiera preguntar, el loto del caos volvió a decir. Si quieres preguntar sobre ese plan, entonces olvídalo. No te diré nada ahora. Si quieres y quieres saberlo, primero completa mi requisito. Eleva tu base de cultivo al menos al nivel del reino soberano místico y reúne al menos 100 cristales de fuente de regla. Sólo tienes un cristal de fuente de regla en tu poder, quedan 99 más. Como preguntar algo era inútil, Yishiao nos molestó en preguntar. Comenzó a pensar en todo lo que ganó con este intercambio de información con el loto del caos. Bueno, llamarlo intercambio de información es realmente una vergüenza. Pero llamémoslo así por ahora. Yishiao pensó una y otra vez y luego, una vez más dejó escapar un suspiro amargo. Sólo podía reír impotente en su corazón. Yishiao ya no tiene la intención de preguntarle nada a Lotus of Chaos, pero de repente pareció haber pensado en algo, por lo que pregunto. Cuando todavía estaba en los cielos, me dijiste que cultivar normalmente no es mi camino de cultivo. Mi verdadero camino de la cultivación es comprender las leyes del Tao celestial y sus significados profundos. ¿No debería mi verdadero camino de cultivación comprender las 108 reglas del caos y su profunda verdad? Y si lo es, entonces ¿por qué me dices que me cultive al menos en el reino soberano místico? ¿No estás indirectamente haciendo que me cultive como otros guerreros? Esto es lo que preocupaba a Yishiao. Cuando renació en el caos y descubrió que su universo estaba sellado, comenzó a cultivarse normalmente para aumentar su fuerza. En su mente, pensó que una vez que su universo fuera abierto, tendría que volver a pasar por el mismo proceso por el que había pasado en los cielos. Su verdadero camino de cultivo ya no será cultivar una técnica de cultivo sino comprender las reglas del caos y su profunda verdad. Sin embargo, cuando el loto del caos estableció una meta para Yishiao, se dio cuenta de que lo que pensaba podría no ser el caso. A esta pregunta, la respuesta del loto del caos fue simple. Explicaba. Por supuesto, tu verdadero camino de cultivación aún es comprender las reglas del caos y su profunda verdad. Sin embargo, a diferencia de un universo fuente, el caos tiene una ley fija que cada alma debe aceptar y actuar en consecuencia. Si quieres comprender una fuerza de regla, entonces tendrás que pasar por las tres etapas de fusión espiritual y convertirte en un santo menor. Nada podría desafiar esta regla, ni siquiera yo. Fusión espiritual está fusionando la hebra del espíritu del caos dentro propia energía, sangre, cuerpo, alma y el mar divino del caos para establecer una conexión con la fuente del caos para comprender las reglas del caos. Un punto importante, establecer una conexión con la fuente del caos no significa que uno pueda localizar donde está escondida la fuente del caos. Es sólo una simple conexión para sentir las reglas, eso es todo. Y así, si un guerrero quiere comprender la profunda verdad de las reglas del caos, debe tener la base de cultivo de al menos un reino soberano místico. Esta también es una ley absoluta que nadie puede desafiar. Esta es también la razón por la que nunca tengo la intención de impedirte cultivar la energía del caos. Además, para ayudarme en mi clan, necesitas despertar ocho puertas ocultas de los celestiales. En resumen, cada reino de cultivo en el caos es muy importante. No cultivar o saltarse un reino de cultivo no es una opción. Yishiao finalmente entendió por qué Lotus of Chaos no le impidió cultivar la energía del caos. Es porque se le exige que se cultive para comprender las reglas del caos y su profunda verdad. Yishiao asintió con la cabeza en silencio y ya no preguntó nada. Luego centró su atención completamente en pasar por las tres etapas de la fusión espiritual. En algún lugar lejano, en una tierra diferente, se podía ver a un hombre y una mujer temblando de miedo de pies a cabeza. Sus rostros estaban extremadamente pálidos. Se sentaron en una sala magnífica, con cuarenta o cincuenta expertos dentro de la sala. Algunos hombres y mujeres jóvenes y apuestos estaban junto a estos expertos, y todos eran jóvenes que venían con ellos. Entonces, ¿quién se atrevió a atacarlos a ustedes dos? ¿No le dijiste a esa persona que ustedes dos son discípulos de Mifra Grand P. H. Fairilan? —Preguntó una digna belleza de mediana edad a la ligera. Sin embargo, su voz estaba llena de ira, lo que hizo que el joven y la mujer temblaran aún más. —Sí, lo hicimos. Es sólo que al anciano no le importamos en absoluto ni nosotros ni nuestro flagrante P. H. Fairilan. Ese anciano era Emperor Star Forest. El hombre que temblaba de miedo apretó los dientes y dijo. El silencio reinó en el salón, pero los espectadores no se sorprendieron. Uno de los ancianos, una dama de mediana edad, sonrió levemente y habló. —Lady Shulinkzi, por lo que sé, ese anciano, Emperor Star Forest, ha provocado muchos problemas, pero nunca antes ha ofendido a nadie. ¿Sólo cuando la gente lo ofendió tomó medidas contra esas personas? ¿Las fuerzas o personas que se han enemistado con él, cuál de ellas no lo provocó primero? Todos los que estaban familiarizados con Emperor Star Forest sabían este punto, y ya estaban muy sorprendidos de que las dos personas de Fragrant P. H. Fairilan pudieran regresar con vida después de ofender a Emperor Star Forest. Se dieron cuenta de que Emperor Star Forest no hizo todo lo posible y sólo les enseñó una lección. Al escuchar que fue Emperor Star Forest quien lo hizo, la belleza de mediana edad llamada Shulinkzi, quien también es la líder de Fragrant P. H. Fairilan, frunció levemente el ceño. Creo que deberías echarle un vistazo. Hace sólo unos meses, organizó un banquete pero no invitó a Emperor Star Forest porque le preocupaba que Emperor Star Forest pudiera arruinar el banquete dentro de Fragrant P. H. Fairilan. Pero cuando llegaron los otros expertos, ella se arrepintió de sus acciones de inmediato porque muchos de esos expertos en realidad estaban aquí para Emperor Star Forest. Uno de ellos quería ver Emperor Star Forest para hacer amigos, y otro estaba aquí para pedirle pastillas a Emperor Star Forest. En resumen, en la tierra del Valle Azul, el Bosque Estrella Emperador era muy famoso. Era un gran experto. No sólo era un refinador de píldoras y podía refinar píldoras de alto nivel, sino que también era un guerrero poderoso. Un pilrefiner más un guerrero poderoso, una persona así es extremadamente rara de encontrar. No es tan fácil encontrar a una persona así. Incluso entre billones de personas, puede que no haya una sola persona que sea un refinador de pastillas y un poderoso guerrero marcial. Dime la verdad, ¿fue él o ustedes dos quienes iniciaron el conflicto? Shulimzi no quería ofender a nadie. Si Emperor Star Forest fue quien dio el primer paso, pase lo que pase, ella tendría que pedirle una explicación. Sintiendo la presión de la hermosa mujer de mediana edad, el hombre estaba extremadamente asustado. Incluso la mujer estaba asustada hasta el punto de no poder hablar. Después de que el hombre se estremeció, dijo, fue mi hermana menor quien lo atacó primero. Pero también es cierto que él fue el primero en contradecirnos. La boca del Emperador Star Forest era algo que muchas personas habían experimentado y sabían cuán penetrantes podían ser sus palabras. Así que no se sorprendieron cuando el hombre les dijo que Emperor Star Forest fue el primero en contradecirlos. Cuéntame todo lo que pasó. Con tantas personas mayores presentes, ¿no te atreves a mentir? Quiero saber qué pasó exactamente. La voz de Shulimzi era tranquila, pero emitía un aura muy incómoda. Si los ancianos no estuvieran presentes allí, entonces estas dos personas no habrían podido soportar el aura incómoda que se originó en el cuerpo de Shulimzi. Muy pronto, la pareja empezó a explicar lo sucedido. Resultó que la situación comenzó a empeorar cuando apareció un tesoro de grado espíritu celestial. Ese tesoro fue descubierto por la pareja, Emperor Star Forest y algunos otros expertos poderosos, incluido un anciano de Fragrant P.H. Fireland que estaba allí para proteger a la pareja. Se desató una pelea entre todos los expertos para obtener ese tesoro. Sin embargo, Emperor Star Forest nunca tuvo la intención de quitarle el tesoro. Parecía estar esperando algo más. N5U5C, 5O5, barra 5I. I. N. Tal vez, la fuerza de la pareja no entró en los ojos del emperador Star Forest, el emperador Star Forest comenzó a reprenderlos, lo que enfureció a la pareja. Así, la niña se enojó y fue la primera en hacer un movimiento. Además, su ataque fue realmente un ataque cruel que fácilmente podría matar a cualquier gran santo. En ese momento, nadie sabía que el anciano era en realidad Emperor Star Forest. Como un experto extremadamente poderoso, Emperor Star Forest se encargó fácilmente del ataque de la niña. Podría haberlos matado, pero Emperor Star Forest lo hizo por alguna razón. Más tarde llegaron a comprender que Emperor Star Forest les permitió vivir deliberadamente. Descubrieron esto cuando Emperor Star Forest engañó a todos para que ingresaran al de Epsea Abyss, lo que causó la muerte de todos los expertos, incluido el mayor de Fragrant P.H. Fireland. Solo la pareja logró escapar, y fue después de que la mayor se sacrificara para expulsarlos. En cuanto a por qué Emperor Star Forest los engañó para que entraran en de Epsea Abyss, no tienen idea. Fue cuando Emperor Star Forest los engañó para que entraran en de Epsea Abyss que comprendieron cuán fuerte era Emperor Star Forest y quién es exactamente. Finalmente, el hombre dijo. Antes de que Emperor Star Forest se fuera, dijo algo. Un, sí, dijo que iba a regresar a la Tierra de las Estrellas de la Mañana. Pero antes de eso, tiene que obtener un tesoro del de Epsea Abyss que requirió muchos sacrificios. Por eso los engañó para entrar en de Epsea Abyss. Un tesoro que necesita sacrificios para obtenerlo, y Emperor Star Forest en realidad trató a la gente de Mithra Grand P.H. Fireland como herramientas de sacrificio. ¿Cómo se atreve? Shulimzi se levantó enojada y un aura feroz explotó fuera de su cuerpo, creando un gran impulso y dando origen a un flujo salvaje de vientos que hizo retroceder a muchos ancianos. Entonces, ¿irá a la Tierra de las Estrellas del Alba? Shulimzi murmuró y luego miró a uno de los ancianos y dijo. Elder Shun, prepare un barco volador. Vamos a la Tierra de las Estrellas de la Mañana. Sí, líder. Tierra de las Estrellas de la Mañana C. El tiempo siguió pasando y muy pronto pasaron tres meses. Debido a que Yeshua no consumió millones de Ard Fruit, no pasó por las tres etapas de fusión espiritual y entró en el reino santo espíritu del caos de una sola vez. Si se hubiera tragado la fruta del corazón del millón de estrellas, se habría convertido en un espíritu santo del caos en un solo día. Sin embargo, ahora, la hebra del espíritu del caos se estaba fusionando con él por sí sola. Por lo tanto, le estaba tomando un cierto período de tiempo. Si un guerrero pasara normalmente por las tres etapas de fusión espiritual, tendría que detenerse después de cada etapa de fusión espiritual para adaptarse a la fuerza recién adquirida aportada por la fusión de esa hebra del espíritu del caos. Y este período podría ser de un año, diez años, cien años o incluso mil años. De hecho, innumerables guerreros incluso pasaron toda su vida atrapados en las tres etapas de la fusión espiritual. Sin embargo, Yeshua sólo tardó tres meses en ingresar a la tercera etapa de Spirit Fusion. Actualmente estaba atravesando la tercera etapa de Spirit Fusion y no pasará mucho tiempo antes de que entre en el reino santo del espíritu del caos y se convierta en un santo menor. Debido a que la hebra de espíritu del caos se estaba fusionando con Yeshua por sí sola, Yeshua no necesitaba concentrarse en el proceso en absoluto. Por lo tanto, en este período de tiempo, estuvo observando de cerca las tres técnicas supremas que poseía. Quería crear un medio para conectar las tres técnicas supremas. Escritura del caos de las nueve revoluciones, grandes misterios del caos primordial y Sutra del emperador de la oscuridad absoluta. Por supuesto, conseguir lo que quiere no es nada fácil. En estos tres meses, Yeshua ni siquiera obtuvo una sola pista sobre cómo procesar su imaginación para hacer realidad. Pero no se rindió, continuó. Si no estuviera pasando por el proceso de Spirit Fusion, lo que provocó que docenas de guerreros fuertes lo protegieran, ya habría consumido comprensión Herbs para continuar su investigación. De todos modos, no se rindió. Tierra del Valle Oscuroc. En algún lugar lejano, dentro de un bosque, una luz brilló junto con un estallido de energía espacial antes de que dos figuras cayeran en un gran pantano. ¡Mierda, estamos en problemas! Uno de ellos, An Xi'an, se dio una palmada en la cabeza y gritó. De hecho, estamos en problemas. Hay algo que me inquieta aquí. Hermano An, mire al suelo. Esta debería ser la marca de una serpiente muy venenosa, y hay más de una. El rostro de San Chan instantáneamente se puso verde y se llenó de miedo. An Xi'an frunció los labios y dijo. ¿Y qué si es venenosa, no es sólo una serpiente? ¿A qué hay que temer? No lo entiendes. Todas estas serpientes son criaturas extremadamente aterradoras. Sus cuerpos son extremadamente aterradores y también extremadamente venenosos. San Chan miró atentamente a su alrededor y habló con nerviosismo. Podía sentir el aura dejada por las serpientes gigantes y podía juzgar su fuerza. Se dice que las serpientes venenosas púrpuras son criaturas que eventualmente podrían evolucionar hasta convertirse en dragones venenosos púrpuras. Tienen muchos dientes afilados en el momento en que nació, y una serpiente venenosa púrpura madura podría aplastar fácilmente a un santo señor supremo del caos. Es la serpiente venenosa púrpura. El rostro de San Chan se puso verde, tragó saliva con fiereza y todo su cuerpo se estremeció mientras señalaba una piedra. Mira, ese es un trozo de piel que se ha desprendido, incluso esa piedra se ha corroído casi por completo cero. An Xi'an sacó ansiosamente un tesoro en forma de anillo pero se dio cuenta de que no estaba absorbiendo la energía que estaba tratando de infundir, obviamente, había un problema con este tesoro. Ya que estas serpientes son tan peligrosas, ¿por qué no nos vamos todavía? An Xi'an corrió ansiosamente, seguido de cerca por San Chan. Creo que deberías echarle un vistazo. Digo, hermano An, ¿no es demasiado peligroso el lugar al que nos teletransportamos? En realidad, es el nido de las serpientes venenosas moradas. Dijo San Chan mientras corría. Había estado junto a An Xi'an durante tres días, los dos eran muy oportunistas. Algunas personas los perseguían a ambos porque ambos habían cavado la tumba del antepasado de una poderosa secta. Una hora más tarde, dejaron de correr y empezaron a jadear pesadamente. Al menos, no apareció ni una sola serpiente venenosa púrpura, por lo que se podría considerar que han escapado del peligro. Sin embargo, en ese momento, otra luz brilló junto con un estallido de energía espacial, y luego aparecieron algunas personas más. Esta vez, al frente de un grupo de personas poderosas estaban dos ancianos. Los cuerpos de los dos ancianos exudaban un aura extremadamente aterradora que no se podía sentir en ningún lugar de la Tierra de las Estrellas de la Mañana. Estas personas provenían de la poderosa secta cuya tumba de antepasado fue excavada por An Xi'an y San Chan. Los dos ancianos apretaron los dientes al mirar a estos dos hombres, y luego se enfurecieron, su ira se elevó hacia el cielo. Y al ver a este grupo de personas, los rostros de An Xi'an y San Chan palidecieron de miedo. Estos dos ancianos eran altos y poderosos, pero ahora los estaban persiguiendo. Fue un asunto aterrador. Atrapenlos. Quiero deshollar los vivos. Uno de los ancianos rugió de ira. An Xi'an y San Chan inmediatamente dieron media vuelta y corrieron hacia el nido de la serpiente venenosa púrpura. An Xi'an y San Chan precisamente iban a atraer a todas estas personas al nido de las serpientes venenosas púrpuras. Tenían mucha confianza en su propia velocidad, ya que todos eran personas perdidas hace mucho tiempo, si no tuvieran suficiente habilidad, habrían sido capturados hace mucho tiempo. Ustedes dos, pequeños bastardos, no corran. Uno de los ancianos volvió a gritar. No esperaba que las dos personas que maldecían corrieran tan rápido. Viejo bastardo, ni siquiera intentes perseguirnos. Con tu velocidad, no podrás atraparnos. A nuestros ojos, eres más lento que una tortuga. An Xi'an se burló. Te mataré. Ese anciano gritó enojado, su expresión era extremadamente fea. Muy rápidamente, los dos ancianos sintieron que algo andaba mal y se detuvieron de inmediato. Deja de perseguir, no caigas en la trampa. La expresión del anciano cambió y dijo. Frente a nosotros está el nido de la serpiente venenosa púrpura, si las serpientes venenosas púrpura nos descubrieran, sería problemático. Así es, las serpientes venenosas púrpuras no solo son conocidas por sus venenos extremadamente aterradores, sino también porque son muy rápidas. Estos dos pequeños mocosos en realidad quieren matarnos llevándonos allí. Afortunadamente, ya hemos explorado este bosque cien años y conocemos la mayoría de los lugares dentro de este bosque. De lo contrario, realmente habríamos caído en la trampa de esos dos bastardos. El otro anciano estaba aún más enojado, pero estaba cubierto de sudor frío. An Xi'an y Shang-chan estaban bastante decepcionados porque su plan se había llevado a cabo. No podían vencer a esos dos viejos, pero confiaban en su propia velocidad, por lo que no tenían miedo de entrar en la cueva de las serpientes. ¿Qué debemos hacer? San Shang se detuvo y preguntó. Hermano San, ve a encargarte de ellos, pero no te alejes demasiado de aquí. Yo atraeré a las serpientes venenosas púrpuras. An Xi'an sonrió levemente. ¿Qué? No, hermano An. Mientras te acerques al nido de serpientes, morirás. El gas venenoso que arrojan las serpientes venenosas púrpuras no es una broma. San Shang no estuvo de acuerdo con la sugerencia de An Xi'an. No te preocupes, no le tengo miedo a los venenos. An Xi'an se rió entre dientes. Continuó. Tengo una manera de mantenerme a salvo incluso en medio de un río de veneno. San Shang todavía quería decir algo pero dudó y finalmente suspiró. Luego dijo. Está bien, ten cuidado. San Shang luego fue a detener a la gente que los perseguía. En cambio, An Xi'an entró en el nido de la serpiente venenosa púrpura y sacó un palo pequeño pero brillante para atraer la atención de la serpiente. Este palo era una especie de fragante que fácilmente podía inducir a las serpientes. Poco después, vio venir un grupo de serpientes. No pudo evitar exclamar en su corazón. Hay demasiadas serpientes, alrededor de un centenar. Al mirar cientos de serpientes, An Xi'an estaba aterrorizado. Aunque vino aquí para poder atraer a estas serpientes. Antes para lidiar con las personas que lo perseguían a él. Ya San Shang, no esperaba atraer tantas serpientes sin saberlo. Debes saber que incluso uno de ellos es una gran amenaza para un santo señor supremo del caos, y mucho menos cien de ellos. Para mantenerse a salvo, An Xi'an inmediatamente voló en el aire y, coincidentemente, momentos después de volar, un miasma venenoso flotó en el lugar donde estaba parado antes. Mirando hacia abajo, An Xi'an se sorprendió al ver una serpiente venenosa púrpura arrojando veneno de su boca que se convirtió en un miasma venenoso. Si no hubiera flotado, ya habría sido envenenado. Fue extremadamente aterrador. An Xi'an sabía que no era rival para estas serpientes, por lo que rápidamente comenzó a correr hacia atrás. Y como esperaba, los cientos de serpientes venenosas púrpuras nadaron como relámpagos y lo siguieron de cerca. Aunque ninguna de las serpientes venenosas púrpuras pudo alcanzarlo, todavía estaba abrumado por la conmoción y aterrorizado. An Xi'an no pudo evitar aumentar mucho su velocidad y rápidamente se alejó un poco de las serpientes venenosas púrpuras. ¡San Chan, estás aquí! Cuando An Xi'an vio a San Chan, rápidamente llamó a San Chan. San Chan también sintió que esto era muy emocionante. La mente de An Xi'an de repente brilló y dijo ansiosamente a las personas que lo perseguían. Mayores, creo que hay un malentendido entre nosotros. Sí, admito que hemos obtenido algunos beneficios al cavar la tumba de su antepasado, pero no pudimos regresar. Todo para ti. Pero, por supuesto, podríamos devolverte algunas píldoras de transformación espiritual que obtuvimos de la tumba de tu antepasado. Si estás de acuerdo, sólo dímelo. La intención detrás de tales palabras era obviamente provocar a los ancianos de esa fuerza en particular. Después de todo, no sólo él y San Chan excavaron la tumba de sus antepasados, sino que también robaron todo lo enterrado en su interior. Y todavía tuvieron el descaro de ofrecerles las pastillas obtenidas de la tumba de sus propios antepasados. Este fue un asunto muy insultante. An Xi'an claramente los estaba humillando, ¿cómo podrían los viejos dejarlo en paz? Estaba enojado. No pudieron controlar su ira e inmediatamente persiguieron a dos viles mocosos. Y fue también en este momento que esas serpientes aparecieron a la vista. Al ver eso, los dos viejos inmediatamente comenzaron a maldecir. Inmediatamente se dio cuenta de lo que debía haber sucedido. Esos dos mocosos debieron haber usado algún tipo de truco para atraer a las serpientes venenosas púrpuras aquí para lidiar con ellos. Pequeño bastardo, definitivamente te mataremos la próxima vez. Uno de los ancianos gritó enojado a An Xi'an y San Chan. No esperaba que estos dos niños fueran tan intrigantes a una edad tan temprana. No queriendo perder más tiempo, se giró y gritó. ¿Todos huyeron rápido? Incluso sin la explicación del anciano, las personas que estaban detrás de ella habían comenzado a huir. Lo que deprimió a An Xi'an fue que muchas de las serpientes venenosas púrpuras todavía lo perseguían. Es problemático. También has estado en su guarida, parece que ellos han recordado tu aura. An Xi'an dijo ansiosamente. Hermanos An Chan, sigamos de cerca a esos viejos. Con eso, cambió de dirección y corrió en la dirección en la que se habían topado los viejos. Por otro lado, después de algunos giros y vueltas, los dos viejos finalmente lograron escapar de las serpientes venenosas púrpuras después de sacrificar a algunos discípulos. Acababan de soltar un suspiro de alivio cuando volvieron a ver a An Xi'an y San Chan corriendo hacia ellos. Al ver que An Xi'an y San Chan de repente los habían alcanzado y que las serpientes estaban detrás de estos dos hombres, los dos viejos quisieron maldecirlos continuamente por ir a nuevamente. Mayores, haré lo que dicen. De hecho, hemos cometido un crimen al desenterrar la tumba de su antepasado. Estamos dispuestos a ir con los mayores para aceptar nuestro castigo. An Xi'an gritó desde lejos al localizar a mis dos viejos. Los dos viejos quisieron maldecirlo pero no pudieron porque ni siquiera tienen tiempo para maldecir. Sabían que no podían parar en absoluto. Así, comenzó otra ronda de carreras dentro del bosque. No digas tonterías. Debes haberte equivocado. La tumba que robaste no era la tumba de nuestros antepasados. Podrías quedarte con el tesoro y no volveremos a traer este tema. Uno de los ancianos gritó apresuradamente. Maldita sea, ¿por qué estos dos malditos bastardos corren más rápido que conejos? Uno de los ancianos lo regañó en su corazón y comenzó a correr usando todas sus fuerzas para correr por su vida, pero algunos de ellos aún murieron a causa de la serpiente venenosa púrpura. Creo que deberías echarle un vistazo. Si no fuera por el hecho de que querían salvar sus vidas, los dos viejos ya habrían matado a los dos bastardos que no sólo desenterraron a sus antepasados sino que también estaban tratando de quitarles la vida. ¿No es este el territorio de su secta? Dado que estas serpientes venenosas púrpuras crecieron aquí, también son suyas. Cuídenlas adecuadamente, no los acompañaremos. Shang-Chan se rió y habló antes de acelerar. Aunque las serpientes venenosas púrpuras eran rápidas, An-Chi-An y Shang-Chan pudieron escapar de ellas. En cuanto a los dos ancianos y sus seguidores, personas como ellos no tenían la capacidad de escapar ni se atrevían a causar problemas. En un abrir y cerrar de ojos, sólo quedaron esos dos viejos y las serpientes mataron a todos los demás. Los dos viejos no se atrevieron a detenerse en absoluto. Sólo podían dejar morir a otros. Seguían corriendo para salvar sus vidas, mientras que los demás estaban todos muertos. An-Chi-An y Shang-Chan ya hacía tiempo que habían escapado muy lejos. No se debe subestimar la fuerza general de esas personas. Su fuerza todavía tiene muchas personas poderosas, incluso más poderosas que los Chao sobre Lord Sains. Sin mencionar que también tienen innumerables armas poderosas. Todavía tenemos que ser cautelosos mientras todavía estamos en su territorio. Dijo Shang-Chan con una respiración profunda. Ambos niños todavía corrían para salvar sus vidas. Mientras corrían, los sonidos de la pelea llegaron desde adelante. El aura que venía de delante era tan fuerte que hacía temblar los corazones de las personas. En realidad, fue una batalla entre guerreros del reino santo del Señor Supremo del Kaos. Esta es una batalla entre discípulos del clan Wu, la fuerza cuya tumba de ancestros desenterramos. Shang-Chan dijo con el ceño fruncido y continuó. En cuanto a la otra persona, parece ser del clan Qin. Pero, ¿qué está haciendo una persona del clan Qin dentro de este bosque? ¿Quién sabe, no nos metamos en sus asuntos? Shang-Chan respiró hondo y advirtió. Shang-Chan asintió pero luego pensó en algo y se acercó, diciendo. Vamos a echar un vistazo, parece que estos dos tipos están peleando por algo muy especial. Shang-Chan asintió y caminó hacia adelante con Shang-Chan. Frente a él, un estallido de luz blanca brilló y olas de aire violento surgieron como olas rompiendo. Fue acompañado por una ola de aire hirviendo. Justo cuando se acercaban, oyeron a las dos personas gritar. «Kim-Ru, será mejor que me devuelvas ese tesoro». «Es algo que vi primero. ¿Y qué si lo viste primero? Fui yo quien lo obtuvo después de pasar por muchos problemas. ¿Cómo podría dártelo gratis? Si no me devuelves ese tesoro, tendré que obligarte. Tú también podrías morir. Debes saber que no eres mi rival. Un, si no puedo tener este tesoro, entonces simplemente lo tiraré». De repente, An-Chan y Shang-Chan vieron una luz blanca parpadeando en la distancia que parecía venir hacia ellos. «¿Qué es eso?» An-Chan frunció el ceño. Y en ese momento, escuchó una risa salvaje. «Muchun, ya arrojé ese tesoro. Si aún eliges pelear conmigo en lugar de ir a buscar el tesoro, ¿quién sabe que alguien podría robártelo? ¿Eres despreciable, Kim-Ru? Tengo que hacer eso. De lo contrario, ¿cómo podría garantizar mi escape?» An-Chan y Shang-Chan comprendieron de inmediato lo que estaba pasando. Resultó que la persona llamada Kim-Ru tiró el tesoro para que Muchun dejara de luchar contra él y huyera. «¡Maldita sea! Te dije que no te entrometieras en su asunto. Ahora, vamos a meternos en problemas otra vez. Corre si quieres vivir». An-Chan maldijo en voz alta y comenzó a huir. La boca de Shang-Chan se torció y habló. «Sólo íbamos a ver su batalla, eso es todo. Nunca nos entrometimos en sus asuntos». Mientras los dos niños corrían, el tesoro que arrojó Kim-Ru cayó justo frente a ellos. La distancia entre ellos y el tesoro ahora no era ni siquiera de un metro. Este tesoro no era más que un simple trozo de papel blanco. A primera vista, es una hoja de papel muy común y corriente. No tiene nada de extraordinario. Sin embargo, en realidad, era todo menos ordinario. En el momento en que cayó frente a An-Chan y Shang-Chan, explotó con un aura temible que instantáneamente destrozó el espacio. La tierra tembló fuertemente y la tierra se derrumbó en la nada, formando un vórtice lleno de una fuerza extrema de atracción, que instantáneamente atrajo a An-Chan y Shang-Chan hacia adentro. An-Chan y Shang-Chan ni siquiera pudieron reaccionar. De hecho, ni siquiera pudieron gritar cuando cayeron en el vórtice y desaparecieron. Y cuando la persona llamada Muchun llegó a este lugar, el vórtice ya había desaparecido. El papel blanco también había desaparecido. Todo ha vuelto a la normalidad. Lo único presente que podía contar la historia de la explosión de un aura temible y el colapso de la tierra era un agujero profundo con un ancho de 10 metros. El agujero parecía ir directamente al infierno. Nadie podía ver la profundidad del agujero. Un mes después, se podía ver a An-Chan corriendo en una ciudad. Muy pronto llegó a una sencilla casa ubicada en las afueras de esta ciudad. Cuando entró a la casa, fue recibido por Shang-Chan. Al ver quién es, Shang-Chan preguntó. ¿Cuál es la situación? An-Chan respiró hondo y habló. Ya encontré todo. No sé cómo, pero sorprendentemente hemos llegado a la tierra de las estrellas de la mañana. El lugar en el que nos encontramos actualmente se llama Green Flame City. Lo más una fuerza poderosa aquí es la familia IE. La familia IE también es una de las fuerzas supremas en esta tierra. Hablando de esta tierra, el experto más poderoso en esta tierra son sólo los grandes santos. Aunque esta tierra también podría albergar a un santo celestial, encontrar uno es extremadamente difícil. Se dice que todos los santos celestiales son expertos ocultos que no vienen salir fácilmente. De todos modos, se supone que no debemos venir a esta tierra. Pero accidentalmente caímos aquí desde ese vórtice. Además, dado que el limitata tierra es sólo el reino santo celestial, deberíamos haber sentido el rechazo de esta tierra, pero por algunos por esta razón, esta tierra no nos está rechazando en absoluto. Parece que tiene algo que ver con ese pedazo de papel blanco. Shang-Chan respiró hondo y asintió con la cabeza. Entonces de repente pensó en algo y preguntó, ¿qué pasa con ese asunto? Oh, también he investigado eso. Se dice que la fuerza más poderosa aquí solía ser la puerta del espíritu ilusorio. Sin embargo, una persona de una tierra extranjera casi destruyó esta fuerza. Bueno, la tierra ancestral del espíritu ilusorio la puerta no está destruida. Debido a la destrucción anterior, casi nadie está protegiendo la tierra ancestral. Podríamos ingresar fácilmente a la tierra ancestral de la puerta del espíritu ilusorio y desenterrar tesoros de las tumbas allí. Explicó An-Xian. Y luego, An-Xian y Shang-Chan continuaron planeando cuál sería su próximo paso. Tierra de las estrellas de la mañana C. Un aura enloquecida explotó desde el cuerpo de Yishiao antes de desaparecer rápidamente. Luego, Yishiao abrió los ojos y observó la situación en su cuerpo. Después de unos segundos de observación, silenciosamente asintió con la cabeza con satisfacción y murmuró, «Finalmente logré llegar al reino santo del espíritu del caos y me convertí en un santo menor. Aunque sólo soy un santo menor principiante, es suficiente para ser clasificado en la lista de los mejores expertos en la tierra de las estrellas del alba. Sí, después de más de cuatro meses, finalmente se convirtió en santo menor. Al mismo tiempo, también cumple dieciséis años. Un guerrero del reino santo menor de dieciséis años es algo inaudito, pero Yishiao logró hacer esto. Es un asunto impactante. Todos los que lo custodiaban quedaron conmocionados más allá de lo creíble. Ya se sorprendieron bastante cuando vieron a Yishiao continuar pasando por Spirit Fusion incluso después de completar la primera etapa y la segunda etapa. Al principio, pensaron que Yishiao se detendría después de pasar por las tres etapas de la fusión espiritual. Después de eso, pasará algunas docenas de años acumulando suficiente experiencia y energía antes de abrirse paso y convertirse en un guerrero oficial del reino santo del espíritu del caos. Sin embargo, cuando Yishiao continuó manteniendo los ojos cerrados y la energía del caos continuó circulando dentro de su cuerpo incluso después de completar las tres etapas de la fusión espiritual, inmediatamente entendieron que Yishiao quiere convertirse en un guerrero del reino santo espíritu del caos de una sola vez. Este fue un asunto muy impactante y normalmente nadie puede hacer esto. Sin embargo, cuando pensaron que Yishiao es una persona bendecida por las estrellas de la mañana, optaron por ampliar su horizonte y no sospechar nada. No podían explicar lo estupefactos que estaban en ese momento. Nunca han visto ni oído hablar de nadie que haya hecho lo que ha hecho Yishiao. Lin Wei Lomi y El Iwa no dejaron de elogiarlo. Se sintieron muy orgullosos. Uno dijo eso como se esperaba de su nieto, mientras que el otro dijo que es su hijo. Ambos estaban orgullosos, pero eso no significa que los demás no lo estuvieran. Todos estaban felices. Nadie se sentía mal porque Yishiao se convirtiera en un santo menor. Todos estaban encantados. Después de todo, Yishiao es su única esperanza en este momento. Cuanto más poderoso es Yishiao, más fuerte es su esperanza. Sin mencionar que el elder Mo predijo que Yishiao definitivamente se vendará de la puerta del espíritu ilusorio, incluso si no lo hiciera, siempre que Yishiao pudiera devolver la puerta del espíritu ilusorio a su punto glorioso, será suficiente. Yishiao es su esperanza, fuerza y espíritu. Mientras Yishiao esté allí, la puerta del espíritu ilusorio definitivamente reconstruirá su reputación. Después de abrir los ojos, Yishiao fue recibido por las expresiones de éxtasis de todos los ancianos de Illusory Spirit Gate, incluida su familia. Podía ver un abrumador sentimiento de gran felicidad en sus ojos. Gracias a todas estas personas, Yishiao impidió que el loto del caos abriera su universo por el momento. No tiene idea de lo que sucederá cuando se abra el universo, por lo que quería estar preparado primero. Como mínimo, no quería asustar a nadie ni llamar la atención de nadie. Por eso decidió abrir el universo después de un tiempo. Ahora que se abrió paso y se convirtió en un santo menor, era hora de resolver algunos asuntos. Miró a su familia Lin y luego miró a la familia Zhu, la familia Shu y la familia Lu. Todos los mayores de las cuatro familias estuvieron presentes. Aunque todos sufrieron mucho, no fue hasta el punto de destruir los cimientos de la familia. Justo cuando quería decir algo, se detuvo. Sintió que algo temblaba en su anillo espacial. Frunciendo el ceño, sacó una ficha que representaba su identidad como maestro de formación de nivel 6. Eso es, ficha de maestro de formación de nivel 6. ¿Sólo un maestro de formación de nivel 6 podría tener este ficha, como es que Xiaorong la tiene? Lin Chen no pudo evitar murmurar. ¿Podría ser que ya sea un maestro de formación de nivel 6? Exclamó uno de los ancianos de la familia Zhu, Zhu Tianu. Su exclamación sorprendió a todos. Lin Wei Long también reaccionó en este momento y ya sintió pesadamente con la cabeza, diciendo. Debe serlo. De lo contrario, ¿quién puede explicar por qué tiene la ficha de nivel 6? Una ficha de identidad representa la identidad de un maestro de formación. ¿Cómo podría cualquiera obtenerla? El joven maestro Xiaorong ya debe haberse convertido en un maestro de formación de nivel 6. Zhu Liang, un anciano de la familia Zhu, habló con emoción en sus ojos. Pero, ¿cómo podría ser eso? Es un asunto conocido que sólo un santo menor podría convertirse en un maestro de formación de nivel 6. Esto es lo menos requerido para subir de nivel al nivel 6. Pero el joven maestro Xiaorong sólo estaba en el espíritu del caos. Reino cuando vino aquí. Ahora es el gran avance y entró en el reino santo espíritu del caos. ¿Cómo podría ser un maestro de formación de nivel 6 cuando antes ni siquiera era un santo menor? Eso es verdad. Otros también asintieron con la cabeza, pero un anciano de la familia Zhu, Lu Xianggu, sacudió la cabeza y habló. ¿Cómo se puede comparar al joven maestro Xiaorong con esa gente común? El joven maestro Xiaorong está bendecido por las estrellas de la mañana. Él es en un nivel de genio completamente diferente. Sólo el bosque estelar emperador de hace millones de años podía igualarlo en términos de talento. No deberíamos evaluar al joven maestro Xiaorong con nuestra lógica y conocimiento comunes. Em, tienes razón. De hecho, no deberíamos juzgar al joven maestro Xiaorong con el estándar de genio común. Sin embargo, es sorprendente que el joven maestro Xiaorong ya sea un maestro de formación de nivel 6. Es asombroso, y aterrador. Y si se trata de alguna noticia importante, la torre del dios de la formación también podría enviarla a través del token de identidad a su maestro. Una ficha de identidad tiene muchas formaciones pequeñas apiladas sobre ella. Entre estas formaciones, también hay una formación a través de la cual se podrían compartir noticias importantes. Y actualmente, exactamente esta formación estaba reaccionando. Solo podría significar que la torre del dios de la formación tiene algo muy importante que compartir. Inmediatamente usó su sentido divino para enterarse de la noticia. El contenido de la noticia era algo como esto. Red Star City, una ciudad importante en la región del Bosque Estelar, se ha enfrentado a una calamidad. Toda la ciudad ha sido destruida de la noche a la mañana y el terreno ha experimentado un cambio asombroso. Sin mencionar en la ciudad entera se ha convertido en la tierra de los muertos, ha formado un dominio y el espacio dentro de este dominio está distorsionado y caótico. Incluso los santos mayores se reducirían a nada más que charcos de sangre en el momento en que entren a este dominio. El dominio se amplía constantemente y roba más áreas de los alrededores. Nadie sabe qué hay dentro, pero si no se resuelve rápidamente, este dominio podría destruir la región del Bosque Estelar en breve. Todos los maestros de formación de nivel 6 y superiores reciben instrucciones de venir a la región del Bosque Estelar y ayudar a la Torre del Dios de la Formación a crear una gran formación de nivel 8 para sellar esta tierra. Cada maestro de formación de nivel 6 y superiores reciben instrucciones de venir a la región del Bosque Estelar dentro de un año. En cuanto al asunto relacionado con una gran formación de nivel 8, toda la información se le dará en su visita a la sede. El ceño de Ileshiaos se profundiza cuando lee esta noticia. Es una noticia muy impactante, no esperaba que Red Star City atravesara repentinamente una crisis. Espera un minuto. N055L551N Ahora que Ileshiaos lo piensa, Phantom abandonó la ciudad de la Estrella Roja incluso antes de que Ileshiaos saliera del reino secreto de la Estrella Roja. En ese momento, cuando Ileshiaos preguntó por qué se fue, la respuesta que recibió fue que Phantom había sentido un peligro acercándose a Red Star City. Este peligro era el peligro de la aniquilación y Phantom no tenía confianza en sobrevivir. Por lo tanto, decidió escapar y esperar a Ileshiaos fuera de Red Star City. Fantasma estaba aterrorizado. Cuando Ileshiaos preguntó qué tipo de peligro se acercaba, Phantom le dijo a Ileshiaos que no tenía idea. Pero de una cosa está seguro. El peligro es lo suficientemente grande como para aniquilar la ciudad entera. Ileshiaos no se tomó este asunto en serio en ese momento, pero aún así informó al señor de la ciudad Chen sobre el peligro inminente antes de abandonar la ciudad. Ahora que Ileshiaos escuchó esta noticia, el peligro era realmente aterrador. No esperaba que toda la ciudad fuera destruida de la noche a la mañana. Incluso un santo mayor no podría sobrevivir, y mucho menos los residentes de la ciudad. Fantasma tenía razón. ¿Pero por qué apareció ese dominio? ¿Qué tiene de especial ese dominio que podría incluso matar fácilmente a los santos mayores? ¿Cuál es la razón detrás de su aparición? ¿Y por qué el espacio dentro de este dominio está distorsionado y es extremadamente caótico? Ileshiaos no tiene idea de por qué sucedió esto, pero quería saberlo. Este evento atrajo con éxito su atención. Inmediatamente decidió darle una oportunidad a este asunto. Decidió regresar a la región de Star Forest dentro de un año y ver qué estaba pasando. Aumentar su fuerza en un año parecía ser una hazaña imposible de lograr, por lo que Ileshiaos no tenía muchas esperanzas. Lo que quiere hacer en este período de un año es estabilizar la puerta del espíritu ilusorio y potenciarla utilizando otros medios. Aparte de eso, quería eliminar por completo a los gusanos de la región del cielo nublado. Ileshiao mantuvo la ficha en su anillo espacial y miró las expresiones de asombro en los rostros de todos. Sacudiendo la cabeza, finalmente habló. Abuelo, ancianos, tengo algo importante de qué hablar. El significado detrás de las palabras de Ileshiao era claro. Sólo quería hablar con su abuelo y los ancianos de la puerta del espíritu ilusorio. En cuanto a otras personas, como los discípulos de la puerta del espíritu ilusorio y los familiares de las cuatro familias, Ileshiao quiere que regrese en primero punto creo que deberías echarle un vistazo. Asintiendo con la cabeza, Lin Wei lo llevó a Ileshiao y a los ancianos al salón principal y le preguntó a Ileshiao de qué quería hablar. Asintiendo con la cabeza, Ileshiao primero sacó a Phantom y luego lo presentó a todos. Al mismo tiempo, les dijo a todos que Phantom permanecerá en la puerta del espíritu ilusorio y se convertirá en la bestia guardiana aquí. En un futuro cercano, definitivamente se convertirá en una gran bestia o incluso en una bestia celestial. No hay dudas sobre su potencial. Sólo la aparición de Phantom atrajo la atención de todos y, al conocer el potencial de Phantom, todos se emocionaron una vez más. Pero esta emoción duró mucho antes de convertirse en una conmoción extrema cuando Ileshiao sacó cientos de Fieriglot cristal. Como fuerza de ex señor supremo, ¿cómo podrían Lin Wei lo y otros ancianos no reconocer qué tipo de tesoro ha sacado Ileshiao? Y como sabían qué tipo de tesoro son los cristales de sangre ardiente, se sorprendieron más allá de lo creíble. No podían creer lo que veían. Normalmente, encontrar incluso un solo cristal de sangre ardiente en toda la Tierra de las Estrellas del Alba es una hazaña casi imposible de lograr, pero Ileshiao ha eliminado cientos de ellos. Es impactante. Todos, incluido el corazón de Lin Wei Long, temblaron y la codicia brilló en sus ojos. Afortunadamente, todavía eran racionales. De lo contrario, se habrían apresurado a arrebatar el cristal de sangre ardiente después de ver tantos de ellos. Bueno, otra cosa jugó un papel muy importante detrás de su racionalidad. Es el hecho de que estos cristales de sangre ardiente ahora pertenecían a la puerta del espíritu ilusorio. Como estos cristales ya les pertenecen, no hay necesidad de hacer algo como arrebatar estos tesoros. Ileshiao tenía miles de estos cristales en su poder, pero les dio sólo cientos de cristales de sangre ardiente porque sabía que dar demasiado causaría un alboroto. Pero todavía subestimó el valor de los cristales de sangre ardiente. La aparición de estos cristales ya había provocado una inundación en el corazón de todas las personas. Al darles estos cristales, Ileshiao les dijo que hicieran un buen uso de este tesoro y fortalecieran la fuerza de la puerta del espíritu ilusorio. Después de eso, volvió a sacar la fruta del corazón Millión Star y se la dio a Lin Wei Long, explicándole la rareza de la fruta del corazón Millión Star y sus beneficios. Una vez más, el corazón de todos tembló. Nadie esperaba que Ileshiao sacara un tesoro tan raro y fuera del mundo. Sus ojos se pusieron rojos y la respiración se aceleró. Reprimiendo su emoción, todos miraron a Lin Wei Long con ojos rojos llenos de codicia mientras recibía la fruta del corazón del millón de estrellas. Completamente consciente de los pensamientos de todos, una amplia sonrisa apareció en la de Lin Wei Long. Después de unos segundos, reprimió su emoción, se apretó fuertemente el pecho y luego habló. Todos conocen el valor de los cristales de sangre ardiente y esta fruta del corazón del millón de estrellas. No hablemos de los cristales de sangre ardiente, son las propiedades que pertenecen a la secta y se usarían sólo para fortalecer nuestra puerta del espíritu ilusorio. En cuanto a este millón estar de Art Fruit, todos saben que la familia Shu fue la que más sufrió en esa lucha contra el santo celestial. Aparte del jefe de familia Shu, la generación más joven y docenas de miembros principales, sólo quedan cinco ancianos. Su pérdida es extremadamente grandioso y se sacrificaron por nuestra puerta del espíritu ilusorio. Por lo tanto, le daré esta fruta del corazón del millón de estrellas a la familia Shu. En cuanto a quién le dan este tesoro y cómo lo manejan, depende de ellos. ¿Alguien puede hacerlo? ¿Tiene alguna objeción? Quizás muchas personas realmente tienen objeciones en sus corazones. Después de todo, ¿quién no querría tener un tesoro como millón estar de Art Fruit que podría hacer instantáneamente que un guerrero del Peacchaos Espíritu Real pase por las tres etapas de Espíritu Fusión y se convierta en un santo menor? Sin embargo, cuando pensaron en la gran pérdida que sufrió la familia Shu y sus sacrificios para salvar la puerta del espíritu ilusorio, todos se contuvieron y nadie objetó. Asintiendo con la cabeza, Lin Wei Lom habló. Bien. Parecía estar muy satisfecho con la reacción de todos. Está claro que todo el mundo quiere este tesoro, pero nadie dio un paso al frente para oponerse. Nadie fue desagradecido. Todos recordaron la contribución de la familia Shu. De hecho, nadie que se presente merece elogios. Los cinco ancianos de la familia Shu y el jefe de familia Shu también se sintieron muy conmovidos. Al ver la reacción imparcial de todos y el gran corazón de Lin Wei Lom, quien decidió darles la fruta del corazón del millón de estrellas sin dudarlo ni pensarlo dos veces, sintieron que valía la pena sacrificarse por la puerta del espíritu ilusorio. Su pérdida fue grande, pero al menos fueron reconocidos por los sacrificios que hicieron. Es suficiente para ellos. Gracias, maestro Lin. Gracias. El jefe de familia Shu inmediatamente expresó su agradecimiento desde el fondo de su corazón. Con la ayuda de Millón Star e Art Fruit, su familia finalmente pudo dar a luz a otro guerrero del Chaos Spirit Saint Realm. Aunque sólo sería un santo menor, esa persona ya podría ser considerada un gran experto en la tierra de las estrellas de la mañana. Con el tiempo suficiente, volverán a ascender al poder de forma lenta pero segura. Pero eso requiere tiempo. Para la actual familia Shu, cada santo menor significa mucho. Es mi responsabilidad cuidar de aquellos que se sacrifican por nuestra puerta del espíritu ilusorio. Dado que la familia Shu ha sufrido mucho, ¿cómo no podríamos cuidar de ti cuando estás deprimido? Lin Wei Lom respiró hondo y habló. Sus palabras no sólo entraron en los corazones de la familia Shu sino también en el corazón de las otras dos familias. Todos asintieron con la cabeza en reconocimiento y su respeto por Lin Wei Lom aumentó por un gran margen. Yixiao también asintió con la cabeza con satisfacción. También se sintió aliviado al ver lo que hizo su abuelo. Una brillante sonrisa apareció en su rostro al ver todo esto. Sacudiendo la cabeza, estaba listo para sacar otro tesoro. Al ver su acción, todos decidieron ignorar el asunto de Milliones Tare Art Fruit por ahora y miraron con curiosidad a Yixiao, queriendo ver qué les mostrará Yixiao ahora. ¿Las cosas que va a mostrar son tan valiosas como Milliones Tare Art Fruit y Fieriglot Cristal, o su valor es menor que estos tesoros? A sus ojos, no importa qué tipo de tesoro saque Yixiao ahora, su valor podría no superar el valor de Milliones Tare Art Fruit y Fieriglot Cristal. Sin embargo, cuando Yixiao realmente sacó ese tesoro, sus ojos se abrieron en estado de shock. Es porque en el momento en que Yixiao sacó ese tesoro, la atmósfera en el salón cambió repentinamente. Una onda se extendió y todos sintieron que su capacidad integral aumentaba ligeramente. Y esto es sólo por el aura de ese tesoro. No sé el nombre a la hierba, pero elegí llamarla hierba de la comprensión. Obtuve este tesoro en un reino secreto. Podría aumentar la habilidad integral de un guerrero instantáneamente durante un cierto periodo de tiempo. Yixiao les mostró una hierba y luego les explicó. Luego miró a Lim Weilon y preguntó. Abuelo, ¿por qué no echas un vistazo a este tesoro y determinas su grado? Al mismo tiempo, comprueba si sabes su nombre. Lim Weilon asintió con la cabeza y tomó la hierba de comprensión de Yixiao. Luego lo observó de cerca. También trató de sentir la energía que surgía de la hierba. Su expresión seguía cambiando de vez en cuando. Cuanto más observaba la hierba y sentía su aura, más estupefacto se quedaba. Al final, sacudiendo la cabeza, le pasó la hierba al jefe de la familia Shu, cuya respuesta fue la misma. Así, la hierba continuó pasando de una mano a otra y todos revelaron casi la misma expresión. Finalmente, cuando la hierba volvió a las manos de Lim Weilon, Lim Weilon sacudió la cabeza y habló. Nunca había visto ni oído hablar de un tesoro que pudiera tener un efecto tan sorprendente en la capacidad integral de un guerrero. Lo más importante es que incluso yo como guerrero del gran reino santo, me veo afectado. Siento que, mientras tenga este tesoro, podría avanzar en un corto periodo de 10 o más años, no, 5 o más años, y conviértete en un santo celestial. Todos estuvieron de acuerdo con las palabras de Lim Weilon. Todos sintieron lo mismo. El efecto de este tesoro es realmente sorprendente. Si el efecto de una sola hierba pudiera durar algunos años, entonces el valor de esta hierba superaría con creces el valor de Fieriglot Crystals y Million Star e Art Fruit. Desafortunadamente, el efecto de esta hierba sólo puede durar desde unas pocas horas hasta unos pocos días. Varía de persona a persona. Para un genio monstruoso como Yeshiao, el efecto sólo duraría unas pocas horas. Sin embargo, cuando se trata de Lim Weilon y otros ancianos, el efecto de comprensión ERP podría durar uno o dos días, o más. Es indeterminado. N5,5 más menos 5 o 5,5 en. Pero una cosa está confirmada. El efecto nunca duraría más de una semana. Esto es lo que causó la caída en el valor de esta hierba y la clasificó por debajo de Million Star e Art Fruit y Fieriglot Crystals. Sin embargo, si hay unas 10 hierbas de este tipo a la vez, su valor se disparará y superará con creces el valor de los otros dos tesoros. Lim Weilon se detuvo por unos segundos antes de comenzar a hablar de nuevo. Dijo. Si vamos a determinar su grado, entonces probablemente ya haya superado el rango de tesoros del alma celestial y vinculados al alma. Es muy probable, al menos, un tesoro del espíritu celestial de bajo nivel, y como mucho un tesoro celestial de alto nivel. Tesoro espiritual. Pero seguramente no ha superado el rango de espíritus celestiales. Todavía está lejos de alcanzar el nivel de destructor celestial. Aunque nunca hemos visto un tesoro de destructor celestial, todavía podemos imaginar su poder. En cuanto a su nombre, tampoco tengo idea. Creo que deberías echarle un vistazo. Y Eshiao asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Su suposición también fue similar a la de su abuelo. De hecho, esta hierba de comprensión aún tiene que alcanzar el nivel de destructor celestial. Pero no importa. Ya es asombroso. Cuando pensó en la hierba de la comprensión, de repente recordó la semilla dorada que había visto antes. Sacudió la cabeza con lástima y suspiró. Solo si hubiera podido obtener también la semilla dorada. ¡Qué maravilloso hubiera sido! Por lo que parece, esa semilla dorada era al menos un tesoro clasificado como destructor celestial superior o incluso uno de nivel superior. Al igual que Lin Wei Long, aunque nunca había entrado en contacto con un tesoro clasificado como destructor celestial, podía imaginar su poder y fuerza. Ignoraba por completo el hecho de que la semilla dorada había desaparecido junto con él en el momento en que fue expulsado del reino secreto de la luna roja. Es solo que nunca trató de observar su cuerpo y alma de cerca, lo que le impidió conocer esa semilla dorada en algún lugar dentro de su cuerpo. Yishiao dejó escapar un profundo suspiro y sacó mil hierbas de comprensión. Este, todos quedaron conmocionados al extremo. No podían creer lo que veían. ¿Qué han visto? Yishiao en realidad sacó mil hierbas de comprensión. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿De dónde obtuvo tantos tesoros? Sin embargo, pensándolo bien, dado que Yishiao posee tantos tesoros, su asombrosa mejora podría explicarse. No sabían por completo que Yishiao nunca confió en ningún tesoro para aumentar su fuerza después de abandonar la tierra de las estrellas de la mañana en aquel entonces. Sin decir nada, le dio todas las hierbas de comprensión a Lin Wei Long y habló. Hay mil hierbas de comprensión. También obtuve estas muchas hierbas en un reino secreto. Con estas hierbas en la mano, la fuerza de todos aumentará rápidamente. En un en cuestión de unos pocos años, creo que todos ustedes podrían lograr avances en el cultivo uno tras otro. De hecho, incluso atravesar dos o tres etapas menores en un corto periodo de tiempo también es posible. Al mismo tiempo, con la ayuda de estas hierbas, todos ustedes también podrían intentar comprender las reglas del caos. No es imposible para ustedes comprender una técnica a la perfección e incluso crear una técnica perfecta. Abuelo, también te dejaré estas hierbas. La puerta del espíritu ilusorio es una situación difícil en este momento, así que no seas tacaño y divide estas hierbas en cuatro partes iguales entre las cuatro familias. Cada anciano usará estas hierbas para mejorar su fuerza, y en un corto lapso de unos pocos años, creo que la fuerza de ilusorio y spirit gate superará con creces su gloria anterior. Además, no intentes guardar las hierbas para conservarlas para que las usen las generaciones futuras o futuras. La situación actual de ilusorio y spirit gate no es buena y necesita fuerza para restaurar y superar su gloria anterior. Así que todos deben trabajar juntos. Usa la hierba de comprensión para comprender algo maravilloso y volverte más fuerte. De hecho, también puedes usar estas hierbas para comprender las reglas del caos. Cultiva bien y aumente tu fuerza para que también puedas contribuir a la guerra en una situación como antes. Sucedió de nuevo. Después de decir esto, Yishiao le dio todas las hierbas a Lim Weilon para que las dividiera entre las cuatro familias. Anteriormente, cuando Lim Weilon le dio millones de art fruit a la familia Shu, Yishiao ya había planeado este paso. Ahora sabía que Lim Weilon no solo es un experto en el gran reino santo, sino que también es un muy buen líder. Nadie sufrirá en la puerta del espíritu ilusorio bajo su gobierno. Dentro de su habitación, se podía ver a Yishiao sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Tenía los ojos cerrados y una misteriosa luz blanca rodeaba su cuerpo como un hermoso halo. Su respiración era muy normal, pero si uno mira de cerca, se pueden ver rastros de energía de color amarillo que inhala. Frente a Yishiao, se podía ver un recipiente lleno de líquido amarillo. Este líquido no era un líquido normal sino un tesoro que su madre le preparó. Su madre le dijo que este líquido es uno de los tesoros que su abuelo obtuvo de la tumba del emperador de la Llama Verde. Este tesoro podría limpiar el cuerpo de un guerrero de todo tipo de suciedad e impurezas. No es necesario beber este líquido, solo es necesario inhalar el humo que sale de este líquido constantemente y hará su trabajo. Yishiao en realidad regresó a su habitación justo después de darle comprensión Herbs a su abuelo. También quería sacar el cristal púrpura que obtuvo junto con las hierbas de comprensión, pero al final no la sacó. Sintió que esos cristales púrpuras no son simples y sacarlos podría traer grandes problemas a la puerta del espíritu ilusorio. Aunque esto era solo su intuición, aún así decidió creerlo y al final no sacó el cristal púrpura. Después de una breve charla y de hablar sobre su experiencia de los últimos años mientras ocultaba muchos puntos clave donde su mar divino del caos fue destruido y su cultivo quedó paralizado y más. También había planeado algunas cosas que hacer en los próximos días y meses. En primer lugar, después de limpiar su cuerpo, romperá el sello de su universo. Luego volverá a hacer algo por la puerta del espíritu ilusorio antes de partir hacia la región del bosque estelar. Mientras Yeshiao cultivaba, en algún lugar lejano de la tierra de las estrellas de la mañana, dentro de un bosque, se podían ver algunas personas. Aquí, se podía ver a un joven con gran impulso y un aura poderosa parado en lo alto. Estaba mirando algo. No muy lejos de él, también se podía ver a una hermosa niña. Este joven es Ningxuan, en cuanto a la bella mujer, parecía ser cómplice de Ningxuan. Ningxuan. Su nombre es Shueji. Algo anda mal más adelante. Dijo de repente Shueji. Ningxuan miró más de cerca y se dio cuenta de que había una enorme nube de niebla frente a él. La niebla se estaba dispersando lentamente y podía ver vagamente la montaña Blood Plane. Inumerables montañas gigantes habían aparecido tan rápidamente que sorprendieron mucho a Ningxuan. Solo para ver estas montañas Blood Plane, había viajado un largo camino. Quería algo de aquí que pudiera ayudarlo a derrotar a Linx y a Olon. Esa cosa debe estar escondida aquí. Cortaré el destino de Linx y a Olon con este tesoro. Con eso, estaré un paso más cerca de derrotarlo. Además de eso, si pudiera obtener ese tesoro, también seré mucho más fuerte. De esta manera, estaré un paso más cerca de derrotarlo. Ningxuan murmuró en su corazón y una luz de locura brilló en sus ojos que rápidamente ocultó. Rápido, mira la base de Blood Plane Monta. Dijo Shueji de nuevo. Ningxuan miró hacia el lugar que señalaba Shueji, solo para ver un mar de sangre. Este mar de sangre estaba en calma pero emitía un aura maligna sin fin, emitiendo ondas de intención asesina que provocaban escalofríos por la columna vertebral. Ningxuan anteriormente pensó que su intención asesina era extremadamente fuerte, pero en comparación con el mar de sangre anterior, no era nada. El aire asesino que se elevó hacia el cielo empujó la niebla blanca, formando una presión aterradora que llenó el cielo e hizo temblar a todos los seres vivos de la Tierra. Muchas bestias extrañas rugieron repentinamente y cada uno de sus rugidos reveló un miedo incomparable. Entonces, sucedió algo aún más horrible. Una gran cantidad de bestias del caos corrieron hacia el mar de sangre y saltaron a él. ¿Qué carajo está pasando? ¿De dónde vienen todas estas bestias? ¿Por qué está pasando esto? Esto era algo en lo que nunca había pensado antes. Pero no tuvo mucho tiempo para preocuparse por estas cosas. Es porque parece que algunas personas estaban persiguiendo a Ningxuan y Shueji. Vámonos rápido. Como si Ningxuan también los sintiera, le dijo a Shueji que se diera prisa y comenzó a correr. Creo que deberías echarle un vistazo. El inicialmente tranquilo mar rojo surgió repentinamente, olas de sangre batieron contra la gigantesca montaña Bloodplane, surgiendo ola tras ola de enormes olas, irradiando con una luz roja demoníaca, corriendo majestuosamente. Este mar de sangre se estaba expandiendo hacia afuera. Era como una bestia hambrienta que quería devorarlo todo. A lo lejos, emergió un hidroavión. Pero cuando esta escena entró en los ojos de las personas en el hidroavión, todos detuvieron el hidroavión, provocando que quedara suspendido en el aire. Después de ver Bloodplane Mountain, no se atrevieron a acercarse a ellos. Justo cuando dudaban sobre qué hacer, de repente aparecieron nupes rojas en el cielo. Retumbaron truenos y relámpagos rojo sangre cubrieron el cielo. Todo se debe a estos bastardos. Probablemente sea porque eran demasiado poderosos e incluso usaron algunos métodos antiguos para investigar este lugar y desencadenar algunas formaciones. Por eso sucedió algo como esto. Ningxuan maldijo. El trueno escarlata en el cielo se parecía al mar de sangre de abajo. La nube de sangre parecía haber envuelto al mundo, provocando que la gente sintiera un miedo incomparable. En este momento, Ningxuan, que volaba en el cielo, quedó estupefacto mientras observaba la ola de sangre destruir una gran parte del bosque. ¿Este mar de sangre también es parte de la superficie? ¿Podría ser que este mar sea parte del campo de exterminio? Ningxuan miró la montaña Bloodplane flotando sobre el mar de sangre, luego miró el choque de la intención asesina y el mar de sangre rugiendo y comenzó a reflexionar. Parecía haber captado algo. Quienes lo perseguían eran personas a las que había ofendido en el pasado para volverse más fuerte. Su objetivo era simple, solo quería derrotar a una sola persona. Esa persona es Lynch y a Olon. En cuanto a por qué, tal vez solo Ningxuan lo sepa. El grupo de personas que perseguía a Ningxuan quería retirarse ahora que sentían la ola de sangre y su inmenso poder, pero ya era demasiado tarde. N5,5 más menos 5 o 5, 5, en con una ola, todo el barco volador fue arrastrado. Solo unas pocas personas en el barco lograron reaccionar a tiempo y pudieron resistir el aterrador ataque, saltando alto hacia el cielo y no siendo inundados por el mar de sangre. En este momento, el relámpago escarlata en el cielo también se debilitó lentamente y desapareció gradualmente junto con la nube de sangre. Ningxuan voló hacia una montaña Bloodplane. Sintió que debía haber algún tipo de formación de matriz que les permitiera llegar instantáneamente frente a Bloodplane Montan. Las montañas Bloodplane eran una existencia especial. Normalmente nadie podría acercarse a estas montañas. Mientras alguien quiera acercarse, un poder misterioso lo matará. Por lo tanto, Ningxuan pensó que ese poder misterioso debía provenir de una formación de matriz extremadamente poderosa. El mar de sangre de repente se calmó y retrocedió lentamente. Estaba claro que la formación del conjunto se había activado hace un momento, por eso había habido una conmoción tan grande. Las personas que acababan de ser sumergidas en el mar de sangre ahora se habían convertido en huesos. Lo que era inconcebible era que el bosque no se viera afectado en lo más mínimo. Cuando el mar de sangre se fue, el bosque permaneció tan verde como siempre. Vienen las bestias del caos. Gritó Shueyi. Se podían ver corriendo miles de extrañas bestias parecidas a montañas, el sonido de sus pasos no era más débil que el aterrador rugido del mar de sangre y el trueno escarlata. Ningxuan voló con cautela hacia la montaña Bloodplane. Al mismo tiempo, también envió una transmisión de sonido a una de las personas que lo perseguían y sobrevivieron al ataque del mar de sangre, «Shian Himei, ven aquí si tienes agallas». «Shian Himei era una dama alta que vestía un vestido azul. Su bonito rostro estaba cubierto de luz azul, por lo que era imposible ver su apariencia con claridad». «Shian Himei estaba enojado por la provocación de Ningxuan. En primer lugar, sufrió una gran pérdida a causa del mar de sangre, y ahora, este maldito bastardo se atrevió a llamarla así». Enojada, rápidamente voló hacia Ningxuan. «Quería atrapar a ese bastardo y destrozarlo en mil pedazos. Sígueme de cerca, haz tu mejor esfuerzo por permanecer cerca de mí». Ningxuan miró fijamente la montaña Bloodplane frente a él y habló en silencio con Shueji. Al ver a Shueji ascendir, estaba listo para actuar. Había muchas montañas Bloodplane en este lugar, pero por alguna razón, nunca fue llamada cordillera. Ningxuan y Shueji volaron hacia una montaña Bloodplane. La montaña Bloodplane frente a él estaba alineada en filas. Cuando Ningxuan y Shueji se acercaron a Bloodplane Mountain, de repente sintieron que algo andaba mal. Esta Bloodplane Mountain tenía un tipo de intención asesina que en realidad hizo que su corazón palpitara. Fue una sensación aterradora. Shueji pensó en algo y comenzó a hablar. Ningxuan, creo que no solo esta montaña sino todas las montañas aquí tienen una intención asesina especial. Tampoco tienes una idea clara de en qué montaña quieres entrar. ¿Por qué no? ¿Nos separamos y entramos en diferentes montañas una por una? Si encuentro algo diferente en una montaña, te lo haré saber. De esta manera, podremos encontrar esa montaña especial que estás buscando en poco tiempo. Ningxuan pensó durante unos segundos antes de asentir con la cabeza. Él dijo. Está bien, nos separaremos aquí. Atraerá la atención de Xianjimei para que no te persiga. Pero aún así, ten cuidado. Shueji sonrió, asintió y luego se fue a otra montaña. En cuanto a Ningxuan, miró hacia atrás y una vez más provocó a Xianjimei. Luego continuó volando hacia una montaña Bloodplane. Xianjimei estaba realmente enojado. Ella también ignoró a Shueji y persiguió a Ningxuan. De todos modos, Ningxuan era su objetivo principal. Anxian y Shangchan llegaron a una ciudad no muy lejos de la puerta del espíritu ilusorio. Les tomaría sólo un mes entrar por la puerta del espíritu ilusorio. Sin embargo, incluso antes de ir a la puerta del espíritu ilusorio, se enteraron del regreso de Linx y Aolong, así como del asunto relacionado con sus continuos avances en el cultivo, y finalmente se convirtieron en un santo menor. También aprenden sobre la bendición de Linx y Aolong por las estrellas de la mañana, así como muchas historias relacionadas con su infancia. Esto los sorprendió mucho. No esperaban que una persona tan genial naciera en una tierra pequeña como esta tierra de las estrellas de la mañana. Aunque se enteraron de Linx y Aolong, no creyeron mucho en los rumores. Pensaron en investigar este asunto ellos mismos, y el resultado de su investigación fue otra noticia impactante. Las habilidades que Linx y Aolong obtuvo de las bendiciones de Morningstar son la capacidad de devorar, teletransportarse y algún tipo de capacidad de detección que le permite detectar que las flores vivientes no son flores sino almas corruptas. También descubren que fue Linx y Aolong quien realmente descubrió la tumba del emperador de la Llama Verde. Si pudiéramos lograr que se uniera a nosotros, definitivamente podríamos robar la tumba de esa persona. Los ojos de Anxian brillaban mientras hablaba con Shang-Chan. Shang-Chan también estaba emocionado. Él la sintió con la cabeza y habló con una amplia sonrisa en su rostro. Con una capacidad de detección tan poderosa, de hecho podríamos robar la tumba de esa persona. Es solo que, la familia que protege la tumba de esa persona es tan fuerte que incluso Mine Bastorigin sea los guerreros del reino no se atreverán a entrar en su territorio. Por lo tanto, sigo pensando que nuestra prioridad debería ser entrar primero en el reino marino de los nueve grandes orígenes antes de pensar en robar la tumba de esa persona. Anxian la sintió con la cabeza y aclaró. Lo sé. Solo digo que deberíamos intentar cazar furtivamente a este Linx y a Aolong. Con él en nuestro equipo, robar todas las tumbas será mucho más fácil. Primero podríamos cazar furtivamente a Linx y a Aolong y luego aumentarlo. Nuestras fuerzas antes de ir a robar la tumba de esa persona. ¿Qué te parece? HMMM, este es un plan factible. Asintiendo con la cabeza, Shang-Chan habló. Dijo. Entonces deberíamos cancelar nuestro plan de robar la tumba del antepasado de Illusor y Spirigate. Yo también lo creo. Anxian y Shang-Chan sabían que si querían que Linx y a Aolong se uniera a su equipo, tenían que darle una buena impresión. Si realmente decidieron robar la tumba del antepasado de Illusor y Spirigate, entonces perderán por completo la posibilidad de hacerse amigos de Linx y a Aolong y hacerlo unirse a su equipo. Y la persona en cuestión, Linx y Aolong, acababa de bañarse y salió de su habitación. Ya había usado por completo el tesoro que le dio su madre. Linx y Aolong, también conocido como Yeshiao, ahora estaba listo para romper el sello de su universo. Entonces fue a un jardín recién plantado porque el anterior estaba destruido, y se sentó debajo de un árbol. Respirando profundamente, primero calmó su mente, estabilizó su respiración y se preparó para romper el sello. Justo cuando Yeshiao estaba a punto de decirle al loto del caos que rompiera el sello, de repente sintió un dolor inmenso en su corazón. Apretó su corazón apresuradamente, el dolor era tan insoportable que no pudo gritar a pesar de que tenía muchas ganas de gritar. Creo que deberías echarle un vistazo. El dolor desapareció tan pronto como apareció, pero este breve segundo fue suficiente para agotarlo por completo. Se quedó sin energía. Antes de que pudiera entender la situación, de repente sintió que su destino era afectado por un poder muy misterioso. N barra, 5. 5 más menos, 5 o, 5, 5. Y, N, Q, ¿qué está pasando? Yeshiao habló con mucha dificultad. No le estaba haciendo esta pregunta a nadie, simplemente estaba muy confundido. Pero la respuesta del loto del caos le llegó muy pronto. Parece que algo que debería haber sido tuyo va a caer en manos de otra persona muy pronto, algo que estaba escrito en tu destino está siendo robado por la fuerza por alguien, algo que está atado. A tu destino parecía estar siendo arrancado del destino por alguien. Yeshiao no podía entender las palabras de Lotus of Chaos, ni tenía la fuerza para preguntar nada ni tratar de entender nada. Rápidamente cayó por completo y perdió el conocimiento. Sin que Yeshiao lo supiera, su cuerpo brillaba con una luz dorada y apareció un pequeño loto flotando sobre su pecho. Entonces sonó una voz. Esa persona, su alma, así que así es. Interesante. Dentro de Blood Planet Mountain, se podía ver a Ningxuan y Xueji caminando por un sendero parecido a un túnel lleno de agua. De hecho, decir que estaban nadando en lugar de caminando no estará mal. Ambos resultaron gravemente heridos y la sangre manaba de sus heridas, tiñendo el agua de rojo. Pero no parece importarles mucho sus lesiones en este momento. Rugido. Justo cuando caminaban, un rugido de dragón que hizo temblar el cielo salió de cierta dirección, resonando dentro del túnel, haciendo que la montaña temblara fuertemente. ¿Qué pasa? Xueji, ¿es este el rugido de una bestia? Este rugido es demasiado aterrador. Ningxuan parecía estar en un charco de agua violento y ondulado, y le resultaba difícil estabilizar su cuerpo. Esta no es una bestia del caos normal, sino un dragón. Xueji reveló una expresión de sorpresa mientras hablaba. ¿Qué quieres decir? ¿Un dragón? Ningxuan preguntó frunciendo el ceño, usando su sentido divino para confirmar una ubicación. ¿Un dragón? Ningxuan de repente pensó en algo y sus ojos brillaron con luz. También reveló una expresión fanática en su rostro, murmurando en su corazón. Parece que no estoy muy lejos del tesoro por el que vine aquí. Este tesoro debería haber pertenecido originalmente a Ningxiaolong, pero ahora solo podría ser mío. Es un dragón anormal. Xueji habló, pero su rostro reveló una expresión confusa. Ningxuan no preguntó nada, simplemente siguió adelante. En este momento, Xueji habló con cierta confusión. Normalmente, los dragones están hechos de carne y sangre como cualquier otra raza. Anormalmente, este dragón no parece tener carne y sangre, pero definitivamente tiene un alma de dragón. Lo más impactante es que, aunque tiene alma de dragón, no tiene conciencia. No entiendo lo que estoy diciendo. Es tan confuso que incluso yo me estoy confundiendo. Dado que hay un alma de dragón, ¿cómo podría no haber conciencia? Además, dado que hay un alma de dragón, debe haber un cuerpo de dragón para albergar el alma. Bueno, el cuerpo del dragón no está hecho de carne y hueso, puede ser una masa de energía, puede ser un río o también puede ser una montaña. La forma de dragón es una de las formas perfectas de todo tipo de bestias que existen en el caos. Si las condiciones lo permiten, entonces un dragón también podría ser el cielo mismo. Es confuso, lo sé, pero esto es lo que estoy viendo. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo entiendo estas cosas? Mientras Shueji hablaba, reveló una expresión confusa, luego una expresión de comprensión, y luego nuevamente estaba desconcertada por algo. Su expresión no era normal, sus ojos estaban muy abiertos y la sangre fluía de ese par de ojos, pero ella no parece darse cuenta de esto. Está bien, eso es todo. Deja de husmear en los secretos de algo que no entiendes todo el tiempo. Deja de hacerlo, de lo contrario perderás la vista. Ningxuan sacó a Shueji y habló, sacándola de algún tipo de estado especial. Shueji era especial porque nació con ojos que podían husmear en los secretos de cosas que normalmente no se podían ver. Pero si se atrevió a ir más allá de su límite, también tendrá que pagar un alto precio. Por ejemplo, ahora estaba sangrando porque se atrevió a investigar los secretos que no debería haber investigado. Y este secreto está relacionado con el destino de alguien, el destino de Ningxiaolon. Si Ningxuan no la hubiera detenido a tiempo, podría haber perdido la vista. Después de tomar una pastilla curativa, Shueji respiró hondo y habló. No sé qué tipo de dragón es, pero es muy aterrador. Este dragón ya ha comprendido algo muy especial de la naturaleza y está evolucionando hacia otra cosa. Lo más importante es que también vi una formación natural protegiendo a este dragón. Ningxuan pensó profundamente y sólo después de cinco minutos levantó las cejas y miró hacia arriba. Creo que este dragón definitivamente está relacionado con el tesoro que Linxiaolon obtuvo de esta Bloodplan en Montan. Si quiero obtener ese tesoro, primero tengo que encontrarme con este dragón. Ningxuan se movió en el agua durante unos minutos antes de llegar a un lugar lleno de agujeros grandes y anchos. Había muchos agujeros en la pared y estaban muy dispersos. Ningxuan también pudo sentir la energía del fuego proveniente de todos estos agujeros. Ningxuan le hizo un gesto a Shueji, quien asintió en respuesta, y luego ambos perforaron el agujero. El aire caliente salió a borbotones del agujero, formando una fuerza de empuje que empujó su cuerpo hacia atrás, dificultándole avanzar rápidamente. El agujero era muy profundo y Ningxuan y Shueji movían lentamente. Había una distancia muy larga que recorrer. Les llevó nada menos que tres días llegar a un pasaje subterráneo lleno de agua caliente. Este pasaje subterráneo se formó naturalmente, tenía la altura de dos personas. Toda esta agua se forma a partir de energía. Ningxuan estaba en el pasillo y el agua blanca, cálida y confortable, le llegaba a la cintura. Miró cuidadosamente los dos lados del pasaje y descubrió muchos pequeños agujeros en la pared. Escucha, esto suena como una cascada. ¿Viene de allí? Shueji de repente señaló en una dirección y habló. Ningxuan frunció el ceño y escuchó con atención. Asintiendo con la cabeza, habló. Si seguimos el flujo del agua, podríamos llegar a su fuente. Vámonos. Y con eso, comenzaron a seguir el flujo del agua. Yishiao no tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente, pero cuando abrió los ojos, ya era de noche. ¿Qué pasó exactamente? Yishiao todavía podía recordar lo doloroso que era su corazón antes de quedarse completamente sin energía y perder el conocimiento. No pudo evitar temblar de miedo cuando pensó en esa aterradora sensación. ¿Realmente quieres saber? Preguntó el loto del caos, lo que provocó que Yishiao reaccionara de inmediato. Entonces de repente recordó que había oído hablar de la voz de Lotus antes de desmayarse. Decía algo sobre robar un tesoro de su destino. Por supuesto que quiero saberlo. Cuéntame qué pasó exactamente. Preguntó Yishiao apresuradamente. Alguien está tratando de arrebatar algo que tiene un destino contigo, que está conectado con tu destino, que debería haber sido tuyo. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿No puedes decírmelo con palabras que pueda entender? Yishiao no pudo evitar sentirse molesto. Podía oír e incluso entender lo que significaba el loto del caos, pero no podía poner esas palabras en un lugar adecuado donde tuvieran sentido. ¿Qué robo al destino? ¿Qué arrebatarle a su destino? Alguien que te conoce muy bien, que conoce algunos tesoros que podrías haber obtenido en el futuro en ciertos lugares, está tratando de apoderarse de uno de esos tesoros. El loto del caos respondió nuevamente. ¿Alguien que conoce, quién podría ser? Yishiao se esforzó por pensar pero no pudo pensar en nadie. Lo más importante es que captó algunos puntos de las palabras del loto del caos. Tesoros que debería haber obtenido en el futuro. ¿Futuro? ¿Puedes decirme todo lo que sabes? Yishiao no pudo evitar preguntar de nuevo. Creo que deberías echarle un vistazo. Pero la respuesta que recibió del loto del caos fue. Eso lo debes descubrir tú. La boca de Yishiao se torció, pero ya no preguntó. Después de vivir con Lotus of Chaos durante tantos años, ya se había acostumbrado por completo. Como le corresponde a él descubrirlo, entonces tiene que empezar desde algún lado. Pensando en esto, pidió la última ayuda. Entonces al menos dime por dónde debo empezar primero. Este asunto estaba relacionado con su suerte y destino. En realidad, alguien está tratando de robarle algo que tiene un destino con él y está relacionado con su destino, es un asunto enorme. ¿Cómo pudo Yishiao simplemente dejar descansar este asunto? Tiene que investigar los entresijos de este asunto sin importar el precio que tenga que pagar. Visita un lugar llamado Miriaglootplan en Mountains en Redeski Región. Esa persona realmente podría arrebatarte tu tesoro predestinado en menos de un mes. Así que sólo tienes un mes para ir allí y detener a esa persona. Miriagas de montañas de planos sanguíneos de la región del Cielo Rojo. Asintiendo con la cabeza, Yishiao inmediatamente decidió partir. No podía permitirse el lujo de esperar más. El solo hecho de interferir en su destino le provocó a Yishiao mucho dolor, tanto que se desmayó en el acto. Y eso fue sólo una advertencia de su destino. ¿Qué pasará si realmente roban el tesoro? ¿No tendría que pasar por lo menos el doble de dolor? Bueno, no tiene idea de lo que realmente sucederá en ese momento. Podría sufrir mucho por la reacción del destino o podría sentir sólo la sensación de perder algo que debería haber sido él. Eso es todo. Ahora estaba listo para partir de inmediato. Sin embargo, antes de eso, todavía tenía algo que hacer. Rompe el sello que aprisiona mi universo. Murmuró Yishiao. Dentro del universo de Yishiao, se podían ver innumerables palabras floreciendo con vida. Las artes marciales ya se habían desarrollado en comparación con las de los cielos dentro de su universo. Incluso los dioses y los dioses antiguos se podían encontrar en todas partes. Los falsos dioses divinos eran raros y sólo había dos verdaderos dioses divinos. Incluso para los cielos donde nació Yishiao, este tipo de fuerza era tan grande que sólo pensar en lidiar con ellos podía causar dolor de cabeza. Si Yishiao hubiera visto esta escena, realmente se habría sorprendido más allá de lo imaginable. No pudo evitar pensar en ese momento exactamente cuánto tiempo había pasado para que su universo se desarrollara hasta tal punto. Había un sol muy especial colgando en el espacio silencioso. No había mundo ni nada parecido alrededor de este sol. En realidad, no era un sol sino el primogénito de este universo, el inferno Thunderbird. Actualmente estaba duemiendo. En el núcleo extremo de este universo, se podía ver un enorme loto brillando con una luz dorada. Este loto daba una sensación muy misteriosa y, al mismo tiempo, un aura absoluta de su presión también se originaba en este loto. Tenía un total de 108 pétalos, pero cada pétalo tenía 3000 hilos de diferentes colores. Aunque esos hilos eran de diferentes colores, no parecían fuera de lugar. En cambio, emitían un sentimiento hetero y una sensación de armonía. No hubo disonancia ni incongruencia entre ellos. Como si alguien lo ordenara, todos los hilos de repente se iluminaron con una luz etérea, resonando entre sí y de repente estallaron con una columna de luz en forma de hilo, disparando hacia el cielo. El loto del caos también explotó con una alta concentración de energía dorada que pronto envolvió luces multicolores, volviendo las doradas y chocando contra algo. Estallido. Y al momento siguiente, el sonido de algo rompiéndose resonó en todo el universo, pero no se pudo decir exactamente qué se hizo a Nikos. La restricción impuesta a este universo por el loto del caos se hizo a Nikos y ahora, Yishiao podía entrar y salir libremente de su universo, observar el universo entero desde el punto de vista de su gobernante, su creador, su dueño. Sin embargo, incluso antes de que Yishiao pudiera mirar dentro de su universo, una gran tormenta barrió todo el universo, provocando una calamidad que instantáneamente acabó con todas las formas de vida de su universo. Sorprendentemente, Inferno Thunderbird no se vio afectado en lo más mínimo por esta tormenta. Esta tormenta nació de la repentina expansión de su universo. Sí, el universo de Yishiao inmediatamente comenzó a evolucionar y expandirse justo después de la rotura del sello. A partir de esto, se pudo ver que su universo había alcanzado hace mucho tiempo el punto de saturación donde podía evolucionar. Sin embargo, no evolucionó porque estaba sellado. Como el universo ya estaba en proceso de evolución, Yishiao ya no miró hacia adentro. Sus pensamientos eran simples. Una vez completada la evolución, la verá. Como tenía prisa, Yishiao no se quedó y se fue a buscar a sus padres. Luego les dijo que se iba a la región del cielo rojo. Luego fue a encontrarse con su abuelo, quien se sorprendió al saber que Yishiao se marcharía pronto. Su abuelo le pidió que se quedara un tiempo más, pero Yishiao tenía prisa y rechazó la idea de su abuelo. Antes de irse, su abuelo le dio una ficha de comunicación. Le dijo a Yishiao que su amigo, Xiaolong, es el jefe de la familia Xiaolong, que es una de las fuerzas supremas de la región del cielo rojo. Podría usar este token de comunicación para comunicarse con Xiaolong cuando llegue a la región del cielo rojo. Cualquier cosa que tenga que hacer, su amigo le ayudará a conseguirlo. Lim Weilon también le dijo que informará a su amigo de antemano sobre su llegada a la región del cielo rojo. También preguntó cómo se irá Yishiao a la región del cielo rojo. Después de todo, normalmente se necesitan meses para viajar entre regiones, incluso con el flying ship. Fue sólo entonces que Yishiao le contó a Lim Weilon sobre sus conexiones con la torre del dios de la formación y la gran formación de teletransportación. No necesita depender de ningún barco volador para viajar. En cuanto a la ficha, aunque Yishiao realmente no necesitaba ayuda, esta vez no rechazó las buenas intenciones de su abuelo. Aceptó la ficha y salió de la puerta del espíritu ilusorio. Esta vez, cuando Yishiao se fue, usó su capacidad de teletransportación para teletransportarse directamente a la sede de la torre del dios de la formación en la región del cielo nublado. Ahora que se convirtió en un santo menor e incluso el sello de su universo se rompió, la distancia a la que podía teletransportarse también aumentó enormemente. Aunque todavía no podía teletransportarse de una región a otra, podía teletransportarse a cualquier lugar dentro de una región. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a la sede de la torre del dios de la formación y, después de pasar por un procedimiento oficial, procedió a teletransportarse a la región del cielo rojo. En el momento en que Yishiao llegó a la región del cielo rojo, primero usó su token de comunicación para informar a Xiaolong sobre su llegada. Esto es lo que le dijo su abuelo que hiciera. Xiaolong pareció sorprendido al saber que Yishiao ya estaba en la región del cielo rojo. Después de todo, hace sólo una docena de horas, se había enterado por Lin Weilon de que Yishiao vendría a Redeski Regio. Al principio, pensó que a Yishiao le tomaría alrededor de un mes llegar, pero no esperaba que Yishiao fuera tan rápido. De todos modos, Xiaolong preguntó primero a dónde quería ir Yishiao. Yishiao honestamente le contó sobre su destino, que es Miriad Blood Plane Montem. Hizo esto porque no tiene idea de dónde se encuentra esta montaña Miriad Blood Plane. Esperaba recibir ayuda de Xiaolong. Y como era de esperar, Xiaolong lo ayudó. Le dio a Yishiao la dirección y ubicación de una ciudad llamada Scarlet City que no está muy lejos de Miriad Blood Plane Montem. Fue una coincidencia que su hija, Xiaolin, también fuera a la montaña Miriad Blood Plane. Entonces, Xiaolong le dijo a Yishiao que le dará a su hija la ficha de comunicación. Cuando llegue a la ciudad escarlata, debería contactar a su hija allí. O su hija también puede contactarlo. Sonaba muy entusiasmado, lo que hizo que Yishiao frunciera el ceño. Sintió como si estuvieran conspirando contra él, como si Xiaolong estuviera tratando de emparejarlo con su hija, pero luego sacudió la cabeza e ignoró este sentimiento. ¿Cómo pudo Xiaolong hacer algo como esto cuando ni siquiera había conocido a Yishiao? Sin saber qué tipo de carácter tiene una persona, ¿cómo podría un padre intentar relacionar a su hija con esa persona? Sacudiendo la cabeza, Yishiao comenzó su viaje a la ciudad escarlata. Aunque tiene la ubicación y dirección de Scarlet City, Yishiao no usó su capacidad de teletransportación para ir allí porque nunca había estado allí. Y su sentido divino no es lo suficientemente poderoso como para cubrir toda la región del cielo rojo para poder bloquear la ciudad escarlata y teletransportarse allí. Yishiao creo que deberías echarle un vistazo. No importa cuán apresurado estuviera Yishiao, solo podía viajar por medios normales para llegar a ciudad escarlata. De hecho, tardó 10 días en llegar allí. Aunque Scarlet City también estaba ubicada en un área remota, era mucho más próspera en comparación con otras ciudades que Yishiao había visto en el camino. La ciudad escarlata también estaba cerca de la montaña Miriad Blood Plane. Rodeando la montaña Miriad Blood Plane había un vasto bosque. Las bestias del caos ordinarias rara vez salían del bosque. En cuanto a los guerreros y exploradores, no se atrevieron a aventurarse profundamente en el territorio de las poderosas bestias del caos. Tan pronto como Yishiao entró en la ciudad escarlata, sintió el aura salvaje única de esta ciudad. ¿Vieron eso? El segundo joven maestro de la familia Zou ha traído muchos genios aquí hoy. Creo que también están aquí por la Perla Divina Azur. Esa familia Zou no se lleva bien con la familia Junio de Scarlet City. ¿No tienen miedo de que la familia Junio aproveche la oportunidad para tratar con ellos? Para la Perla Divina Azur, todo vale la pena. Cuando Yishiao entró en Scarlet City, lo primero que hizo fue buscar una posada. Cuando simplemente se sentó en la posada, vio a muchas personas discutiendo sobre la Perla Divina Azur. Parecía que la Perla Divina Azur ya había atraído la atención de innumerables personas. ¿Perla Divina Azul? Yishiao frunció levemente el ceño. Nunca había pensado que recibiría la noticia de la Perla Divina Azur cuando acababa de llegar a Ciudad Escarlata. Había leído sobre la Perla Divina Azur en un libro. Esta Perla Divina Azur también fue muy útil para Yishiao. Fácilmente podría ayudarlo a llegar al Reino Santo Mayor. Desafortunadamente, ahora no era el momento de buscar esta Perla Divina Azur. El asunto más importante que teníamos entre manos era descubrir a la persona que robaba el tesoro que debería tener su destino con él. Yishiao quería saber por qué esa persona está haciendo esto. Azur Edivine Pearo es en realidad un producto de un tipo especial de planta. Es la Perla que se formó en medio del Loto Divino Azul cuando estaba en plena floración. Y se dice que Azur Edivine Lotus solo florece en un lugar lleno de intención asesina y una increíble cantidad de sangre. Yishiao estaba a punto de preguntar a los demás sobre la Perla Divina Azur cuando vio que las personas en la mesa junto a él bajaron la voz y comenzaron a hablar. Ahora, la familia Junio tiene la ubicación exacta de la Perla Divina Azur. Desafortunadamente, esta ubicación se filtró accidentalmente. Esta Perla Divina Azur está en realidad en las profundidades de la montaña Miriabloot Plane. Ese lugar está lleno de peligro. Sí, es una lástima. De todos modos, ¿sabes que cuando el ICB Astholt recibió esta noticia, también enviaron a cuatro de sus subordinados a Miriabloot Plane Montan? N, 5. 5, 1, N. El salón de las bestias de hielo. ¿No es una de las fuerzas supremas en nuestra región del cielo rojo? Bueno, no es sorprendente. ¿Quién no querría un tesoro del alma celestial de primer nivel, la Perla Divina Azur? Me temo que esta vez habrá una batalla feroz en este viaje a la montaña Miriabloot Plane. También tengo información general. Se dice que esta Perla Divina Azur está en un lugar llamado Blotsea Island de Miriabloot Plane Montan. ¿Isla del Mar de Sangre? ¿No es ese lugar demasiado aterrador? El Mar de Sangre es un mar muy grande y todas las montañas Miriabloot Plane están flotando sobre este mar, cambiando constantemente su ubicación. Y la Isla del Mar de Sangre es la única isla en este enorme mar que cubre cientos de miles de kilómetros de tierra. ¿Isla del Mar de Sangre? Yishiao frunció levemente el ceño y murmuró en voz baja. Su destino esta vez era Miriabloot Plane Mountains. No tiene idea de a dónde ir después de llegar a ese lugar. Recién ahora descubrió que las montañas Miriabloot Plane están flotando sobre la superficie del Mar Sangriento. Y esta Isla del Mar Sangriento es la única isla en este mar que se extiende por cientos de miles de millas. Como no tiene idea de a dónde ir después de llegar a Miriabloot Plane Montan, ¿por qué no ir primero a esta isla? Se decidió entonces. Primero irá a Blotsea Island y comenzará su búsqueda desde allí. Justo cuando Yishiao estaba reflexionando sobre cuándo debería proceder a la montaña Miriabloot Plane, la ficha de comunicación vibró. Sacó la ficha de comunicación que podría permitirle contactar a Xiaolong. Xiaolong le había dado esta ficha a su hija. Significa que fue su hija quien se puso en contacto con él. Han pasado unos días y finalmente ella se estaba comunicando con él. Solo podría significar que ella también ha venido a la ciudad escarlata. Lin Xiaolong, ¿verdad? ¿Ya has llegado a Scarlet City? La voz de una dama llegó desde el otro lado. Estoy en el Night Shade Inn. Dijo Yishiao débilmente. Está bien. Después de unos quince minutos, una hermosa dama entró lentamente. Cuando entró en la posada, las miradas de innumerables personas se posaron inconscientemente en ella. En Scarlet City, la mayoría de las personas eran hombres que luchaban con las bestias del caos durante todo el año. Era raro que apareciera una dama, y mucho menos una dama tan hermosa. Mucha gente miraba a Xiaolong con ojos codiciosos y lujuriosos. Xiaolong no prestó atención a las miradas de estas personas. En cambio, primero miró con curiosidad a su alrededor y pronto localizó a Yishiao. Pudo ver la ficha de comunicación colocada en la mesa frente a él, que era su manera de decirle a Xiaolin que tiene lo que ella está buscando. Xiaolin caminó directamente hacia Yishiao y le dijo con calma. «Entonces, tú eres Lin Xiaolong. Soy». Yishiao asintió con la cabeza. Al mismo tiempo, pensó en su corazón. «Yo era Yishiao en los cielos, pero en el caos, soy Lin Xiaolong. También he aceptado esta identidad mía». Dado que ese es el caso, no debería vivir como Lin Xiaolong, como el joven señor de la familia Lin, como el líder del nieto de la puerta del espíritu ilusorio. Fue en este momento que Yishiao decidió ya no usar su identidad como Yishiao sino como Lin Xiaolong. «Mi padre me habló de ti. Ya que también quieres ir a la montaña Mirial Blood Plane, ¿conoces la perla divina azul? ¿También estás interesado en esta perla divina azul?» Yishiao arqueó las cejas y preguntó con curiosidad. «Así es. Necesito esa perla divina azul. Mi padre me dijo que eres increíblemente fuerte. Dado que tu destino es el mismo, espero que puedas ayudarme». «Te compensaré con algo del mismo valor». Dijo Xiaolong. Su objetivo al venir a Ciudad Escarlata también era a Azur Edivine Pearl. Cuando estaba a punto de dejar la familia Xiaolong, Xiaolong la detuvo y le habló de Lin Xiaolong. Le pidió que se quedara con Lin Xiaolong y lo ayudara con sus asuntos. Al mismo tiempo, también podría pedirle ayuda si fuera necesario. Según su padre, Lin Xiaolong tiene solo 16 años y ya es un santo menor. Cuando escuchó esto por primera vez, quedó muy sorprendida. Pero luego sacudió la cabeza y empezó a dudar de su padre. N5. ¿Cómo podría alguien que ni siquiera tiene 20 años convertirse en un santo menor? A ella, un genio de la familia Xiaolong, le tomó más de 100 años convertirse en santa menor. Y cuando se trata de Lin Xiaolong, su padre le estaba diciendo que se convirtió en santo menor a la edad de 16 años. Ella no le creyó a su padre pero tampoco refutó sus palabras. Pero ahora que conocía a Lin Xiaolong en persona, se dio cuenta de que Lin Xiaolong es muy joven. Pero llevaba consigo un aura de madurez. Es solo que no podía decir cuál es la base de cultivo de Lin Xiaolong ahora. Esto la hizo dudar una vez más si Lin Xiaolong es realmente un santo menor o es solo un rumor. De todos modos, esto no importa. Todo lo que importa es que Lin Xiaolong es de la puerta del espíritu ilusorio. Aunque la puerta del espíritu ilusorio sufrió mucho hace más de un año, eso no significa que sea débil. Además, como único nieto del gran santo más poderoso de la tierra de las estrellas de la mañana, Lin Xiaolong debe tener muchas cartas de triunfo en la mano que podrían usarse en situaciones peligrosas. Como tal, ella podría usar su ayuda para obtener la perla divina azul. Por lo tanto, pidió la ayuda de Iye Xiaolong. La técnica de cultivo que cultivó Xiaolong llegó a un punto en el que ya no podía cultivarla sin la ayuda de un tesoro. Esta perla divina azul resultó ser el tesoro que necesitaba. Creo que deberías echarle un vistazo. Como tesoro natural nacido del aura del caos, la infinita intención asesina y la sangre, el loto divino azul podría crear ilusiones y engañarlos, impidiéndoles acercarse a la perla divina azul. Jejeje. Iye Xiaolong estaba a punto de aceptar ayudar a Xiaolong cuando vio a un hombre caminando hacia él mientras se reía elegantemente. Agitó suavemente su abanico plegable y se acercó a Iye Xiaolong y Xiaolong. Pensó que se veía elegante mientras doblaba el abanico plegable. Cuando miró a Xiaolong, una mirada lujuriosa cruzó por sus ojos, pero la ocultó muy bien. Cuando Xiaolong lo miró, sus ojos eran tan claros como el agua. Él sonrió y dijo. No creo que ustedes dos estén familiarizados por la forma en que hablaban hace un momento. Me temo que ninguno de ustedes dos es de nuestra ciudad escarlata. Deben haber venido de otras ciudades. ¿Podría ser que ustedes dos también estén aquí por la perla divina azul? Xiaolong frunció levemente el ceño y estaba a punto de ahuyentar a la mosca. Pero su mirada se posó en el símbolo en su pecho y se detuvo. De repente pensó en algo y sus ojos se iluminaron. Pero la luz de sus ojos pronto desapareció. Nadie parece haber notado su expresión en este momento. Así es. Joven maestro, ¿podría ser que tenga alguna noticia importante sobre la perla divina azul? Xiaolong de repente volvió los ojos y la comisura de su boca se elevó ligeramente. Miró a este hombre con una sonrisa y preguntó. A decir verdad, nuestro objetivo también es esta perla divina azul. Señorita, la isla Blood Plane está llena de peligro. Si no tiene cuidado, podría morir. Ya que ustedes dos están aquí por la perla divina azul. ¿Por qué no viajar con nosotros? ¿Estás interesado en viajar juntos? El hombre agitó su abanico plegable y dijo con una sonrisa. Al mismo tiempo, extendió una mano invitante. Al presenciar todo, muchas personas en la posada comenzaron a susurrar. Esta dama y ese joven maestro están en problemas. De hecho, llamaron la atención de Boyuan. ¿Quién es este Boyuan? ¿Podría ser que sea muy fuerte? No solo es muy fuerte, sino que también es el joven maestro de la familia Bo, una de las familias más grandes de Ciudad Escarlata. Ya es un guerrero de fusión espiritual de la tercera etapa. Todo lo que necesita hacer es completar la tercera etapa de Spirit Fusion, y podría convertirse en un santo menor. Esta familia Bo es una de las familias más importantes de Scarlet City, pero su reputación es terrible y siempre intimidan a los forasteros. Estas dos personas parecen no tener experiencia en el mundo. Me temo que a Boyuan no le resultará difícil atraparlas. Entonces, ¿deberíamos recordárselo? ¿Ya no quieres tu vida? No se puede jugar con la familia Do. Las discusiones de estas personas también llegaron a los oídos de Yixiao y Xiaolin. Algunas personas incluso alzaron la voz deliberadamente para advertir a Yixiao y Xiaolin. Pero justo cuando alzaron la voz, los ojos asesinos de Boyuan los miraron antes de que pudieran decir algunas palabras. Inmediatamente cerraron la boca por miedo. ¿Viajar juntos? ¿Es conveniente? Xiaolin frunció levemente el ceño. Ella fingió no escuchar las discusiones de los demás y preguntó con curiosidad. Y Xiaolin también frunció el ceño cuando escuchó a Xiaolin. Hace apenas unos momentos, ella estaba pidiendo su ayuda. Y ahora, ella estaba tratando de sentarse en el carruaje de Boyuan. Aunque no tiene nada que ver con Xiaolin, todavía le disgusta. ¿Qué tiene eso de inconveniente? Soy el joven maestro de la familia Do. Ya he creado un gran equipo para explorar Bloodplan e Island. En este momento, nuestro equipo todavía necesita dos miembros más. Si quieren, ustedes dos podrían venir con a nosotros. Dijo Boyuan con una amplia sonrisa en su rostro. Este, Xiaolin miró deliberadamente a Yixiao, pero no hubo cambios en su expresión. ¿Ustedes dos, lo han pensado? En esta ciudad escarlata, la fuerza de mi equipo está entre las mejores. Definitivamente podemos garantizar su seguridad. Boyuan entrecerró los ojos y preguntó con una sonrisa. Eso es genial. Solo nos preocupaba si un equipo estaría dispuesto a aceptarnos a los dos. Xiaolin sonrió con picardía. Solo estábamos preocupados por si un equipo estaría dispuesto a aceptarnos a los dos. Sin embargo, no somos lo suficientemente fuertes. Joven maestro, no cree que seremos una carga para su equipo, ¿verdad? Una pizca de burla cruzó por los ojos de Xiaolin, pero en la superficie, ella sonrió y preguntó. Señorita, no se preocupe. Definitivamente no nos desagradará. El rostro de Boyuan se iluminó y rápidamente dijo. Mi equipo valora la amistad entre los miembros, no la fuerza personal. Tan pronto como terminó de hablar, una pizca de burla apareció en los ojos de muchas personas. Las palabras de Boyuan fueron bonitas, pero había hecho innumerables cosas repugnantes. Solo podía intimidar a los forasteros. Todos en Scarlet City sabían qué tipo de persona es Boyuan y qué tipo de equipo podría crear. Aunque podría crear un equipo muy fuerte, todos los miembros del equipo deben ser villanos. Jeje, si ustedes dos pueden unirse a nosotros, mi equipo definitivamente les dará la bienvenida. Boyuan se rió y finalmente se presentó diciendo. Soy Boyuan. ¿Puedo saber tu nombre? Mi apellido es Xiaolin. Espero que el joven maestro Bo pueda ayudarme cuando llegue el momento. No estoy haciendo esto por la perla divina azul. Solo quiero ampliar mis horizontes. Xiaolin fingió ser inocente e ignorante y dijo. Jeje, no hay problema. Déjamelo a mí. Boyuan dijo con orgullo. Al mismo tiempo, miró a Yeshiao y le preguntó. Joven maestro, ¿cómo se llama? Linxiaolon. Dijo Yeshiao débilmente. Linxiaolon. Tu nombre es muy bueno. En realidad tienes el mismo apellido que el líder de Illusory Spirigate, una fuerza ex-señor supremo de la región del cielo nublado. No puede ser el famoso nieto del líder de Illusory Spirigate, ¿verdad? Después de todo, esa persona es muy famosa a pesar de que es muy joven como tú y tiene el mismo nombre que tú. Cuando Boyuan escuchó este nombre, quedó un poco atónito y no pudo evitar reírse. Joven maestro Bo, simplemente tiene el mismo nombre que esa persona. Xiao Lin sacudió la cabeza con una sonrisa amarga y habló, eliminando inmediatamente todos los pensamientos sobre Yeshiao que nacieron en el corazón de Boyuan. Sí, debe ser eso. Había muchas personas con el mismo nombre y apellido en este mundo. La aparición de Yeshiao debe ser una coincidencia. Eso es todo. Yeshiao tampoco dijo nada. Él guardó silencio. Sin embargo, señorita Xiao, no se preocupe. Mientras esté con nosotros, definitivamente será más seguro. Boyuan se dio unas palmaritas en el pecho y dijo. En realidad, Xiao Lin fingió adorarlo y dijo con admiración. Entonces tendré que confiar en usted esta vez, joven maestro Bo. Jaja, puedes estar tranquilo. Además, recuerda venir a la puerta este de Scarlet City mañana por la mañana. Te esperaré allí. Me iré ahora. Dijo Boyuan con una amplia sonrisa en su rostro. Quería traer a Xiao Lin esta noche, sin embargo, todavía tenía otras cosas que hacer hoy. Además, Boyuan también tenía miedo de despertar la vigilancia de Xiao Lin. Mientras estos dos estuvieran dispuestos a unirse a su equipo, una vez que ingresaran a Miriam Bloodplanet Mountains, ¿no podría hacer lo que quisiera en ese momento? Señorita Xiao, Boyuan no es una buena persona. Debe pensarlo dos veces. Después de que Boyuan se fue, un hombre de mediana edad silenciosamente dio un paso adelante y le susurró a Xiao Lin. Gracias por el recordatorio. Ahora que Boyuan se había ido, la expresión de Xiao Lin volvió a su expresión fría habitual. Señorita, ese hombre de mediana edad todavía quería disuadirla, pero cuando vio la mirada fría de Xiao Lin, solo pudo murmurar unas pocas palabras y sacudió la cabeza mientras se alejaba. N5U5-5-55-51N Joven maestro Lin Xiao Lin finalmente se volvió para mirar a Xiao Xiao y le preguntó, ¿Qué piensas? ¿Me menosprecias por pedir la ayuda de otra persona inmediatamente después de pedir la tuya? Sabiendo qué tipo de persona podría ser Boyuan, todavía elegí únete a su equipo. ¿Crees que hice mal? No. Y Xiao sacudió la cabeza ligeramente. Luego continuó, No te desprecio. Diré que fue una sabia decisión unirme al equipo de Boyuan. A diferencia de mí o de ti, él es de Ciudad Escarlata y sabe muchas cosas sobre el plano de sangre Miria. Montañas. También debe tener más información sobre Azure Divine Pearl que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, elegir unirse a su equipo fue una decisión acercada. En cuanto a Boyuan, no importa qué tipo de persona sea o cuán poderoso sea su equipo, definitivamente no es tu rival. Con tu fuerza, podrías arrasar por completo a todo su equipo en minutos. Cuando Xiao Lin escuchó esto, una sonrisa apareció en su rostro frío. También se sorprendió al saber que Yishiao ya había visto su fuerza. Creo que deberías echarle un vistazo. Entonces nos veremos mañana. Después de decir esto, Xiao Lin se fue de inmediato. Yishiao miró fijamente la espalda de Xiao Lin y sonrió con indiferencia. Al día siguiente, cuando el cielo se iluminó al amanecer, muchos equipos pequeños se reunieron en la entrada este de Scarlet City. Casi todos los miembros de estos pequeños equipos estaban reunidos, haciendo que pareciera que había una gran conmoción. Esta vez, había más de 20 equipos. Todos habían venido por la Perla Divina Azur. Esta Perla Divina Azur, independientemente de si es el valor de la Perla Divina Azur en sí o del Loto Divino Azur, todos eran tesoros raros y preciosos que no tenían precio. Nadie quiere desprenderse de semejante tesoro. Todos quieren obtener este tesoro. Vice Capitán Bo, ¿está seguro de que hoy invitó a una hermosa dama a unirse a nuestro equipo? En un equipo en la esquina, había un tuerto que se acercó a Boyuan y preguntó. Su único ojo estaba ciego y cubierto con una mancha negra. Por supuesto, ¿te mentiría? Jeje, cuando veas a esa chica más tarde, compórtete bien. No asustes a esa belleza. Boyuan dijo con una carcajada espeluznante. Jeje, por supuesto. Pero el vicelíder Bo, no olvides dejarnos a nosotros, tus hermanos, tomar un sorbo de sopa después de que termines de comer la carne. Dijo el hombre vulgarmente. No hay problema. En ese momento, mientras podamos deshacernos de ese tipo al lado de esa belleza, podremos hacer lo que queramos. Boyuan dijo con una carcajada. Cuando estés haciendo algo, debes estar limpio. No aceptes la misión esta vez. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. Justo cuando estas personas se reunieron de manera miserable, vieron a un hombre de mediana edad con una cicatriz en el lado izquierdo de la cara acercándose. Capitán Bo, lo entendemos. Prometo que no retrasaré la misión. Boyuan dijo apresuradamente. Este hombre era el capitán de su equipo. Su nombre era Bozan y también era el siguiente líder de la familia Do. Como tal, Bozan también era primo de Boyuan. Bozan también era la existencia más fuerte del equipo. Ya había llegado al reino santo menor y su nombre era famoso en toda la ciudad escarlata. La tarea esta vez fue encomendada por el segundo joven maestro de la familia Junio, Junio Moyuan. Junio Moyuan es el discípulo principal de una de las fuerzas supremas en nuestra región del cielo rojo, la secta del trueno escarlata. Esta es también la razón por la que acordó escuchar la orden de Junio Moyuan y obtener la perla divina azul para él. Si ocurriera un accidente, no solo yo moriría, sino que ninguno de ustedes podría escapar. Al mismo tiempo, la secta del trueno escarlata apunta a nuestra familia Do. Por lo tanto, todos ustedes deben asegurarse de que nada salga mal. Después de decir esto, Bozan caminó hasta un lugar no muy lejos y se sentó tranquilamente en el suelo. «¿Vice Capitán Bo, son ellos?» En ese momento, alguien señaló a Xiao Lin y Xiao que caminaban no muy lejos. «Sí, son ellos». Los ojos de Bo Yuan se iluminaron. Tosió un par de veces para calmarse. Con una sonrisa falsa en su rostro, se acercó lentamente y dijo con una sonrisa. «¡Ja ja, joven maestro Lin y señorita Xue, ¿ustedes dos vinieron?» «Joven maestro Bo, no les hicimos perder el tiempo a todos, ¿verdad?» Xiao Lin sonrió dulcemente. Bajo la sonrisa de Xiao Lin, Bo Yuan estaba en trance. Solo sintió que su mente se quedaba en blanco. «No no». Muy rápidamente, Bo Yuan volvió a sus sentidos y rápidamente sacudió la cabeza. «Aún no hemos partido. ¿Son todos estos miembros de tu equipo?» Preguntó Xiao Lin con curiosidad. «Permítanme presentárselos. Ese es nuestro líder, Bo Fan. Y todos ellos son miembros de mi equipo. Este es Xuzen, y este es, Bo Yuan los presentó apresuradamente. El equipo al que se unieron Xiao Lin y Xiao solo tenía ocho miembros. Todos ellos habían pasado al menos por la primera etapa de fusión espiritual. Solo el líder, Bo Fan, era un santo menor principiante. Y Xiao miró a su alrededor. Había mucho más de un equipo que iba a buscar la perla divina azul. En su opinión, había al menos treinta equipos, y el equipo al que se unió solo podía considerarse el décimo equipo más poderoso entre ellos. También fue principalmente porque solo había ocho miembros. En este momento, la mirada de Yishiao se dirigió a un equipo al frente. El líder del pequeño equipo llevaba una máscara aterradora. Sin embargo, basándose en la figura de la otra parte, Yishiao se dio cuenta de que obviamente era una mujer. Esta persona ya había alcanzado el reino santo menor avanzado y era el más fuerte entre ellos. Nuestra misión esta vez es ir a Bloodplan e Island y encontrar la ubicación de la perla divina azul. Si tenemos suerte, podremos encontrar la legendaria perla divina azul. Bo Yuan dijo atentamente desde un lado. En realidad, los ojos de Xiao Lim brillaron con una pizca de alegría. La razón por la que Xiao Lim quería unirse a este equipo era para facilitarle la búsqueda de la perla divina azul. Esta isla Bloodplan era enorme. Si va a buscar sola, le tomará mucho tiempo encontrarlo. Señorita Xiao, primero diré estas feas palabras. En ese momento, Bo Yuan dijo seriamente. Hay muchos peligros en Bloodplan e Island. Ustedes dos no deben actuar por su cuenta. De lo contrario, si caen en algún peligro, no podremos rescatarlos a tiempo. No te preocupes. Nunca haremos nada que nos ponga en peligro. Xiao Lim asintió y dijo. Será mejor que me sigan cuando llegue el momento. Mientras se complete esta misión, también habrá compensaciones. Dijo Bo Yuan. Xiao Lim resopló en su corazón pero asintió felizmente por fuera. En la entrada este de la ciudad continuaron esperando durante aproximadamente una hora. Una persona que parecía un mayordomo se apresuró a acercarse y dijo algunas palabras a los capitanes de algunos de los mejores equipos. Hermanos, vámonos. Equipo Ironsworth, síganme. Equipo Tigre Negro, ven por aquí. Los capitanes de estos equipos llamaron a sus miembros mientras salían por las puertas de la ciudad y corrían hacia Miria Bloodplan e Mountains. Vamos también. Bo Zan se acercó y dijo con expresión fría. Ustedes dos, no corran. Bo Yuan les recordó nuevamente antes de irse. Miria Bloodplan e Mountains tiene la palabra Miria en el nombre porque simplemente había demasiadas montañas flotando en la superficie del mar de sangre. Al pie de cada montaña, había un enorme bosque que rodeaba la montaña desde todas direcciones, formando un anillo, con un ancho de cientos de millas. Debido a que estas montañas no estaban fijas en un lugar sino que flotaban en la superficie del mar sangriento, siempre se mantienen en movimiento, cambiando sus posiciones constantemente. Esto provocó que las personas no pudieran marcar una montaña en un lugar y decir que esa montaña es algo en lo que ya habían estado antes y que irían a una montaña diferente. Esto aumentó la dificultad de explorar las montañas Miria Bloodplan. La gente no se esforzaría en explorar algo que pronto quedará inexplorado una vez más. Después de todo, su posición cambiará y la próxima vez que vengan, una montaña Bloodplan diferente podría estar en el lugar de la anterior. En cuanto a la Bloodplan Island, encontrarla es mucho más difícil porque solo había una isla y además siempre cambia de posición. Todos los equipos pronto llegaron a la orilla del mar sangriento. Podían ver una enorme montaña a decenas de kilómetros de su posición en el mar sangriento. Todos empezaron a volar a toda velocidad y en menos de 30 minutos ya habían cubierto la distancia y descendido en los perímetros exteriores del bosque. Como se trataba de un bosque, había innumerables bestias del caos en su interior. Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas, estas bestias del caos en el perímetro exterior los evitaron tan pronto como los vieron. Sin embargo, poco a poco, los equipos comenzaron a separarse unos de otros, y pronto cada equipo se dispersó en la distancia entre sí para explorar como un equipo individual. Y Shiao y Shiaolin estaban confundidos. ¿No deberían buscar Bloodplan Island en lugar de explorar el bosque de alguna montaña Bloodplan aleatoria? ¿Qué intentan hacer estos equipos? Sin embargo, aunque estaban confundidos, ninguno hizo una pregunta. Bo Yuan y su grupo de personas siguieron avanzando por el bosque. Cada uno de ellos tenía una mirada atenta en sus ojos mientras seguían mirando lugares que normalmente no notarían. Aunque los personajes de estas personas no parecían buenos, tenían mucha experiencia. Ya se habían mezclado en Bloodplan e Mountain durante mucho tiempo y se entendían muy bien entre sí. Creo que deberías echarle un vistazo. Señorita Shiao, todavía estamos lejos de Bloodplan e Island y no tenemos idea de cuándo llegaremos allí. Como ese es el caso, todos los equipos han decidido explorar primero cada bosque que aparece en el camino. Si tenemos suerte, si es lo suficientemente bueno, es posible que podamos recolectar muchas hierbas en el camino. Y si tenemos mucha suerte, también podremos obtener tesoros raros. Bo Yuan había estado haciendo guardia junto a Shiaolin.n5u5-5o5-5oin así que ese es el caso. Y Shiao y Shiaolin asintieron en sus corazones, pero ambos sintieron que hacerlo es sólo una pérdida de tiempo. Se unieron al equipo para buscar la perla divina azul más rápido, pero no esperaban que estos tipos perdieran el tiempo de esta manera. En el camino, Shiaolin ya había obtenido mucha información de él. Este Bo Yuan, naturalmente, no tenía nada que ocultar. Sólo Bo Zhang los miró en silencio un par de veces. Sin embargo, Yishiao y Shiaolin habían estado disfrazando su fuerza. Aunque Bo Zhang tenía algunas dudas en su corazón, no notó nada malo. Vicelíder Bo, ¿cuándo vamos a atacar? Aprovechando un hueco, el tuerto se acercó silenciosamente. Bajó la voz y dijo con impaciencia. Creo que deberíamos actuar de inmediato ahora que no hay nadie aquí. Espera mis instrucciones más tarde. Bo Yuan asintió levemente. No es bueno. Justo en ese momento, sonó una exclamación. Bo Yuan y esta persona quedaron atónitos por un momento, luego miraron en esa dirección al mismo tiempo. Vieron un tigre alado corriendo desde el bosque. El tigre alado se abalanzó sobre la persona más cercana. Esa persona rápidamente agitó su arma para bloquear el ataque. La reacción de esta persona no fue lenta, pero la colisión aún así lo hizo volar. Estaba gravemente herido y no podía levantarse. ¿Un tigre alado? La expresión de Bo Yuan cambió dramáticamente, ¿cómo podría haber un tigre alado aquí? Vicelíder Bo, esta es una buena oportunidad. Los ojos del tuerto brillaron mientras decía en voz baja. Parecía estar insinuando algo. Los ojos de Bo Yuan se iluminaron. Miró al tigre alado de pies a cabeza y luego a Ie Xiao, que no estaba muy lejos. Él también asintió. Vamos, ataquemos juntos. Dentro de un tiempo, encontraremos una manera de atraer este tigre alado hacia ese niño. Bo Yuan rápidamente tomó una decisión. Jeje, lo entiendo. Este tuerto lo siguió con una sonrisa maliciosa. Este tigre alado no era levil. Cuando hirió gravemente a un miembro del equipo, se abalanzó sobre los otros dos miembros del equipo inmediatamente después. Estas dos personas atacadas por Winget y Gerno entraron en pánico en absoluto. Al ver al tigre alado acercándose a ellos, rápidamente se separaron a izquierda y derecha. Siguieron avanzando hacia la posición de su líder. Mientras corrían, no abandonaron a sus compañeros. En cambio, atacaron las costillas del tigre alado desde ambos lados. Su coordinación fue bastante buena. Era obvio que habían experimentado este tipo de cosas a menudo. Entendieron cómo escapar con vida frente a una bestia del caos tan fuerte. Bastardo, muere. En ese momento, Bo Yuan ya se había apresurado. Bo Yuan estaba usando una espada larga como arma. La larga hoja brillaba con una luz plateada. Blandió ferozmente la espada hacia el tigre alado. Su técnica de espada era muy simple, pero también efectiva. Esta era claramente una técnica de espada que había comprendido al matar. El tigre alado rugió repetidamente. Abandonó a las dos personas que lo perseguían y corrió hacia Bo Zan con un rugido. Capitán, estamos aquí para ayudarlo. Bo Yuan y el tuerto llegaron a tiempo para ayudar. Usted desbloqueen sus lados izquierdo y derecho. No lo dejen escapar. Bo Zan dijo seriamente. Líder, no es fácil lidiar con este tigre alado. Si quiere escapar, es posible que no podamos detenerlo. Dijo Bo Yuan. La velocidad de este tigre alado fue muy rápida. Si quiere escapar, es posible que ni siquiera un santo mayor pueda alcanzarlos. ¿Qué tienes en mente? Bo Zan frunció el ceño. Líder, la última vez que nos encontramos con el tigre alado, se escapó. Desde entonces, siempre tengo un polvo de hueso especial que podría enojar al tigre alado y hacer que nos ataque en lugar de huir. Dijo Bo Yuan con una sonrisa fría. ¿Tienes ese polvo de huesos encima? Entonces date prisa y sácalo. Bo Zan dijo sorprendido. Líder, ¿no es un desperdicio sacar el polvo de huesos de esta manera? Podemos colocar un cebo y rodearlo por el medio. En ese momento, incluso si quiere escapar, probablemente no podrá hacerlo. Bo Yuan entrecerró los ojos y dijo. Bo Zan miró a Yeshiao, que no estaba muy lejos, e inmediatamente entendió lo que estaba pensando Bo Yuan. Mientras hubiera polvo de huesos, no había necesidad de utilizar ningún cebo. El propósito de Bo Yuan obviamente no era rodear al tigre alado, sino aprovechar la oportunidad para matar a ese joven. Sin embargo, no tenía ninguna intención de detenerlo. En cambio, asintió levemente y dijo. Claro. Gracias, capitán. Bo Yuan sonrió y le agradeció a Bo Zan. Luego jaló al tuerto hacia un lado y dijo en voz baja. En un momento, el tuerto siguió asintiendo con la cabeza mientras Bo Yuan le contaba un plan. Mientras hablaban, la batalla entre el tigre alado y Bo Zan había llegado a su clímax. El cuerpo de Bo Zan estaba cubierto de heridas, y Bo Zan también había cortado al tigre alado en varios lugares. En ese momento, el tigre alado ya había pensado en retirarse. Entendió que si el punto muerto continuaba, una vez que el enemigo lo rodeara, estaría en peligro. Este tuerto ya se había retirado y le había contado al resto de los miembros del equipo sobre su plan. El resto de los miembros del equipo inmediatamente formaron un círculo alrededor de Ishiao y lo rodearon. Luego, el tuerto roció un poco de polvo blanco en el suelo.N555O-5A5I.en Cuando el polvo blanco flotó en el aire, el tigre alado que estaba a punto de irse se detuvo. Sus ojos se pusieron rojo sangre y parecía haberse vuelto un poco loco. El par de alas en su espalda batían continuamente, provocando ráfagas de viento salvaje. Muchos de los árboles circundantes cayeron al suelo debido al fuerte viento. —Señorita Xiao, escóndete rápidamente detrás del árbol. El tuerto rápidamente corrió al lado de Ishiao y le dijo a Xiao Lin con ansiedad. —¿Es muy difícil lidiar con este tigre alado? Xiao Lin frunció levemente el ceño y dijo. —No es difícil. Solo es un poco problemático. Después de decir eso, se dio vuelta al mismo tiempo y miró a Ishiao. Dijo. —Hermano Lin, como hombre, ¿qué tal si nos ayudas en esta lucha contra el tigre alado? —Seguro. Yishiao asintió con indiferencia. Se dio cuenta de que este tipo tenía intenciones maliciosas, pero no se lo tomó en serio. Quería ver cuál era el propósito de este tipo. —Eso es genial. El hermano Lin, dentro de un rato, rociará este polvo blanco a tu alrededor. Solo necesitas quedarte donde estás. Dijo el tuerto mientras sacaba el polvo de hueso y trataba de dárselo a Yishiao. —¿Qué es esto? Preguntó Xiao Lin con curiosidad. Esta es una medicina que puede dejar inconsciente a cualquier bestia del caos. Generalmente la usamos para cazar algunas bestias del caos poderosas. Este tuerto había preparado durante mucho tiempo una mentira. Forzaremos al tigre alado a acercarse al hermano Lin en un tiempo. Hermano Lin, su fuerza no es alta. Lo usará como un punto de avance y definitivamente vendrá tras de usted. —Pero no tenga miedo. Mientras cargue a tu lado, estos polvos podrán derribarlo. Dijo el tuerto. Las palabras de este tipo fueron razonables y sin ningún defecto. Si fuera cualquier otra persona, realmente lo creerían. Sin embargo, Yishiao no era tonto. Echó un vistazo al polvo blanco y una mirada fría cruzó por sus ojos. Como alguien que provenía de una de las fuerzas del Señor Supremo, había leído innumerables libros cuando aún era muy joven. Sin mencionar que volvió a leer miles de libros en la familia aquí de la región del Bosque Estelar. ¿Cómo no podía reconocer que era ese polvo blanco? Este polvo blanco no era un polvo medicinal, en realidad era el polvo de hueso de un joven tigre alado. No es de extrañar que este tigre alado estuviera en un estado de furia. Fue precisamente por este polvo de huesos. Los tigres alados son una especie de bestias del caos que son muy diferentes de otras bestias del caos. No les gustaba vivir en grupos, pero son muy amigables con los de su propia especie. Si alguien se atreve a dañar a los de su especie, atacará con todas sus fuerzas e intentará matar al culpable. Este polvo de hueso simplemente lo estimuló. Estaba tan furioso que sólo quería vengarse de los de su propia especie. Si realmente rociara este polvo de hueso a su alrededor, tal vez este tigre alado pensaría que él es el indicado para cazar a uno de su especie y no descansaría hasta que Yeshiao muera. Está bien. Sin embargo, Yeshiao no lo rechazó directamente. En cambio, asintió levemente con la cabeza y dijo. Jaja, hermano Lin, muchas gracias. Cuando llegue el momento, cazaremos a este tigre alado. Definitivamente te darás recompensas por ayudarnos. Los ojos del tuerto brillaron con una mirada astuta mientras decía con una sonrisa en su rostro. De nada. Dijo Yeshiao débilmente. Hermano Lin, me iré ahora. Cuando te diga que lo espolvorees, espolvorealo. Después de decir eso, se retiró a un lado. Al ver que este tuerto había completado su misión, Bozan y Bo Yuan se miraron. Los dos se acercan silenciosamente a Yeshiao, tratando de que el tigre alado lo siga. Después de un tiempo, el tuerto dijo rápidamente. Hermano Lin, espolvoree el polvo. Mientras Yeshiao rociara el polvo de hueso en el suelo, el tigre alado definitivamente correría hacia la posición de Yeshiao sin importar el costo de matar a Yeshiao. En ese momento, después de que mataran a Yeshiao, rodearían al tigre alado una vez más y lo matarían. Ahora, estas personas ya estaban preparadas, sin embargo, Yeshiao todavía estaba donde estaba y no se movió en absoluto. Hermano Lin, ¿qué estás esperando? Espolvorea el polvo a tu alrededor. Dijo el tuerto con ansiedad. Yeshiao lo ignoró y lentamente sacó la bolsa de polvo de huesos. En el momento en que sacó el polvo de hueso, la idea de escapar del tigre alado se extinguió. Rugió y corrió hacia Yeshiao. Justo en este momento, Yeshiao movió su dedo. La energía del caos se envolvió alrededor del polvo de hueso y voló hacia la cabeza de Boyuan como una flecha. El polvo de hueso golpeó fuertemente el cuerpo de Boyuan y instantáneamente se dispersó por el cielo. Antes de que Boyuan pudiera entender lo que estaba pasando, el polvo de hueso ya lo había envuelto. Quedó estupefacto. Dado que esto es un polvo, ¿por qué tenemos que verterlo en el suelo? ¿Por qué no simplemente arrojarlo sobre su cuerpo? ¿No sería mejor? Dijo Yeshiao a la ligera después de tirarle el polvo. Su objetivo era claramente Boyuan, pero descaradamente dijo que le arrojó el polvo al tigre alado. Yeshiao, mereces morir. Boyuan gritó furiosamente cuando vio esto. Ambos ojos se habían puesto rojos como la sangre. Deseaba poder cortar a Yeshiao en mil pedazos ahora mismo. Sin embargo, este tigre alado ya había corrido hacia él. El tigre alado abrió su boca ensangrentada, provocando la aparición de innumerables vendavales salvajes. Estos vendavales salvajes lo controlaban firmemente. A Boyuan ya no le importaba nada más porque estaba completamente bajo las afiladas garras del tigre alado. Las afiladas garras del tigre alado parpadearon con una luz plateada. En un abrir y cerrar de ojos, ya había arañado su cuello. En ese momento, los ojos de Boyuan se llenaron de miedo. Esta era la primera vez que se enfrentaba al ataque del tigre alado de frente con tanta prisa. Si no tenía cuidado, podría morir. Apártete de mi camino. En este momento de vida o muerte, Boyuan inclinó ligeramente su cuerpo. Su larga espada apuñaló continuamente, apuñalando el cuerpo del tigre alado. Sin embargo, el tigre alado también le golpeó el pecho con su garra. Soplo. Boyuan escupió una bocanada de sangre y voló hacia atrás. Boyuan no solo era el vicepresidente del equipo, sino que también era de la familia Bo de Scarlet City. Como resultado, los miembros de su equipo inmediatamente formaron un círculo alrededor de Yishiao cuando Boyuan dio órdenes, esperando que llegara el tigre alado. Sin embargo, nunca habían pensado que Yishiao arrojaría el polvo de hueso a Boyuan y que ocurriría un evento tan imprevisto. Cuando quisieron rescatar a Boyuan, ya era demasiado tarde. El tigre alado se balanceó en el aire por un momento antes de estabilizar su cuerpo. Batió sus alas dos veces rápidamente y dio vueltas en el aire. Se movió rápida y vigorosamente, queriendo atacar a Boyuan nuevamente. Bo Zhang, que estaba junto a él, finalmente volvió en sí. En ese momento crítico, agitó su larga espada y corrió hacia adelante. Cuchilla de nube ardiente. Bo Zhang respiró hondo. Esta espada brilló con una luz fría pero nítida y creó un arco en el aire. El arco de luz ardió con llamas color sangre cuando se estrelló contra el tigre alado. Rugido. El tigre alado dejó que la espada aterrizara en el suelo. Rugió de dolor dos veces antes de estabilizar su cuerpo. Miró a Boyuan con desgana. El tigre alado entendió que si el punto muerto continuaba, sería desventajoso para sí mismo cuando estos humanos lo rodearan. En ese momento, no podría escapar. El tigre alado miró a Boyuan con odio. De repente, agitó sus alas y voló en otra dirección. En un abrir y cerrar de ojos, el tigre alado desapareció en el bosque. ¿Estás bien? Bo Zhang dio un paso adelante y preguntó frunciendo el ceño. Gracias por su preocupación, líder. Estoy bien. Dijo Boyuan después de sobrevivir al desastre. En este momento, los rostros de los otros miembros del equipo se pusieron pálidos y miraron a Yishiao con hostilidad. Especialmente este hombre tuerto. Su corazón estaba lleno de un 30% de miedo y un 70% de ira. El tuerto de repente sacó su espada y caminó ferozmente hacia Yishiao. Miró a Yishiao y dijo. Niño, te pedí que espolvorearas este polvo en el suelo. ¿Por qué no lo esparciste en el suelo y en lugar de eso se lo arrojaste al vicelíder Bo? Tenía miedo de que Boyuan sospechara que no había dado una buena orden, lo que llevó a esta situación y que Boyuan lo odiaría. Boyuan era el vicepresidente ante equipo y era sólo un miembro común y corriente. Si Boyuan quisiera tratar con él, mientras lo enviara a un lugar peligroso durante esta misión, no podría regresar con vida. Estaba a punto de preguntarte, dijiste que este polvo medicinal puede dejar inconsciente a esta bestia del caos. Aproveché muy bien la oportunidad en este momento y se la lancé hacia la bestia del caos. Bueno, fallé por un poco y el vicelíder conviértete el objetivo. De todos modos, el polvo no sólo cayó sobre el vicelíder Bo sino también sobre el tigre alado. Pero el tigre alado no se desmayó. ¿Por qué no se desmayó? Preguntó Yeshiao con calma. Y el tuerto se quedó sin palabras por un momento. Miró en silencio a Boyuan. El rostro de Boyuan estaba sombrío. Había sufrido una lesión grave. Si se movía aunque fuera un poquito, sentiría un dolor ardiente en la herida. Al ver a este tipo mirándolo, maldijo en su corazón. Luego, dijo lentamente. Hermano Lin, esta vez no es culpa suya. Fue mi error de cálculo. No esperaba que estos polvos fueran ineficaces contra el tigre alado. Vicelíder Bo, esto, la expresión del tuerto cambió cuando dijo. No hace falta decir nada más. N, 05 más menos 15 y en Boyuan entrecerró los ojos y sacudió la cabeza. Respiró hondo y luego le dijo a Bo-Zan en tono de disculpa. Líder, esta es mi responsabilidad. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. Tu recompensa por esta misión se ha acabado. Después de decir eso, Bo-Zan se hizo a un lado y dijo. Descansaremos un rato. Continuaremos nuestro viaje. Gracias, líder. Boyuan se sintió aliviado. Bo-Zan solo dedujo la recompensa esta vez y no impulsó el castigo. Ya fue un muy buen resultado para él. Después de todo, fue gracias a sus propios pensamientos que el tigre alado pudo escapar. Lo más importante es que quería tratar con Yishiao para poder jugar con Xiaolin, por supuesto, sin darse cuenta de su verdadera fuerza. Bo-Zan ya le había advertido que esta misión es importante y no quiere que ocurran nuevos problemas. El castigo de Bo-Zan ya fue un acto de misericordia para él. Y podría ser porque ambos eran primos. Nadie le dijo nada a Yishiao. Creo que deberías echarle un vistazo. Vicelíder Bo, ¿estás bien? En ese momento, ese hombre tuerto se movió silenciosamente al lado de Bo-Zan y preguntó con el ceño fruncido. Estoy bien. Bo-Zan negó con la cabeza y dijo. Bo-Zan se tragó las pastillas y les aplicó un poco de medicamento. Las aterradoras heridas en su cuerpo en ese momento ya habían formado costras. Aunque todavía le resultaba algo incómodo moverse, ya no era un gran problema. Vicelíder Bo, es mocoso debe haber sospechado del polvo hace un momento, por eso conspiró contra ti. Parece que este mocoso tampoco es una buena persona. Pero como ya no nos cree y no hay nadie, si no, en este lugar, ¿por qué no y? Dijo fríamente el tuerto. Uh. Bo-Zan resopló con frialdad. ¿No sería demasiado fácil para él matarlo tan fácilmente? ¿No serían mis heridas en vano? Quería crear la razón por la cual Yishiao murió debido a un accidente y no porque quisieran matarlo. Su objetivo era precisamente Xiaolin. De lo contrario, justo después de entrar al bosque y encontrar un lugar sin nadie alrededor, podría haber matado a Yishiao. ¿Por qué tendría que pasar por tantos problemas? Vicelíder Bo, lo que quieres decir es, preguntó el tuerto. No te preocupes, pronto haré que desee estar muerto. Dijo Bo-Juan con fiereza. Jeje, no pude hacer lo que me pediste hace un momento. Déjame este asunto a mí. Prometo que me aseguraré de que suplique la muerte. El tuerto sonrió horriblemente y habló. Bien. Si te atreves a gastarme más bromas, entonces no me culpes por ser grosero contigo. Bo-Juan dijo con odio. Fue realmente un accidente hace un momento. Prometo que esta vez nunca volverá a suceder. Dijo apresuradamente el tuerto, tratando de aclarar su nombre. Todos comenzaron a descansar, esperando que las heridas de Bo-Juan sanaran. Lynch y Aorong, conspiraste contra Bo-Juan hace un momento. ¿No tienes miedo de que se pelee con nosotros por esto y trate de matarte a toda costa? Xiao Lin silenciosamente se acercó a Ye Xiao y preguntó, mostrando algo de interés. No. Ye Xiao sacudió la cabeza ligeramente y dijo. Realmente no me importa. Bo-Juan estaba un poco lejos de la muerte en este momento. Si realmente muriera, ¿y qué si muere o no? Incluso si realmente se deshacen de todas las pretensiones de cordialidad y tratan de atacarme, simplemente los mataré a todos, dijo Ye Xiao sin ninguna preocupación en su rostro. Este, Xiao Lin quedó un poco atónita al mirar la expresión tranquila de Ye Xiao y escuchar su respuesta. Ella realmente no vio ningún miedo en su rostro. Aunque su padre le dijo que Ye Xiao ya es un santo menor, Bo-Juan también es un santo menor. Sin mencionar que también hubo otros. ¿Realmente no tiene miedo? Si es ella, confía en que podría derrotar a todo el equipo con su fuerza. Pero no confiaba en la fuerza de Ye Xiao. Pero en este momento, también se dio cuenta de que Ye Xiao no era ella, y realmente no sabía qué tipo de cartas podría tener Ye Xiao. Todos descansaron durante casi una hora. El cuerpo de Bo-Juan estaba lleno de heridas externas. Bajo el tratamiento de preciosas medicinas y hierbas, ahora estaba básicamente bien. Solo entonces se levantaron y continuaron su viaje. El viaje fue relativamente tranquilo. Aparte del tigre alado que acababan de encontrar, que había causado algunos problemas a su equipo, ninguna de las otras bestias del caos que habían encontrado en el camino era lo suficientemente poderosa como para amenazar la vida de nadie. Cuando estas bestias del caos los encontraron, ni siquiera tuvieron tiempo de escapar antes de que los mataran. Su grupo cruzó una montaña Blood Plane tras otra y pronto pasaron tres días. Su velocidad no era nada baja. Fueron rápidos al cruzar el mar sangriento para ingresar al rango de una montaña Blood Plane diferente, buscando la isla Blood Plane. En el camino, Ye Xiao y otros se encontraron con muchos otros equipos, pero nadie quería problemas, por lo que nadie atacó. A Ye Xiao le preocupaba perderse lo que había venido a buscar y que el tesoro relacionado con su destino pudiera ser robado antes de que pudiera hacer algo. Afortunadamente nada de eso pasó y todavía había tiempo. En ese momento, un leve sonido llegó lentamente desde no muy lejos. Ye Xiao y Xiao Lin fruncieron levemente el ceño. Este sonido no parecía venir muy lejos de ellos, pero en realidad no pudieron fijar la ubicación de este sonido. ¿Qué está pasando? Al mismo tiempo que Ye Xiao y Xiao Lin se sorprendieron, Bo Yuan se acercó. Las heridas en su cuerpo ya habían sanado. Después de lo que acaba de pasar, siempre había actuado como si no le importara en absoluto. Pero fue precisamente por esto que demostró que definitivamente estaba gestando algún tipo de conspiración. Bo Yuan corrió hacia Xiao Lin y sonrió, «Señorita Xiao, joven maestro Ye. Después de tantos días de esfuerzo, finalmente logramos localizar Blood Plane Island. Blood Plane Island está justo frente a nosotros». El sonido que acaba de escuchar vino de la isla del avión sangriento. «¿La isla Blood Plane está justo frente a nosotros?» Los ojos de Xiao Lin se iluminaron. «Así es. Estamos a menos de una hora de Blood Plane Island». Bo Yuan le recordó amablemente. «Pero señorita Xiao, la isla Blood Plane está realmente llena de peligros. Si queremos encontrar la perla divina azul, tendremos que depender de la suerte. ¿Está segura de que quiere entrar con nosotros?» Mientras Bo Yuan decía esto, miró a Ye Xiao y dijo débilmente. «No puedo garantizar tu seguridad en Blood Plane Island. Si tienes miedo, puedes esperarnos fuera del valle. Jeje, mi propósito es presenciar esta perla divina azul con mis propios ojos. Estoy seguro de que no tendré miedo de este peligro trivial. Además, con tu protección, ¿qué tipo de peligro puede amenazarme?» Xiao Lin le sonrió dulcemente a Bo Yuan. Y Xiao no pudo evitar maldecir en su corazón. Cuanto más tiempo pasaba con Xiao Lin, más llegaba a saber qué tipo de persona es ella realmente. Es alguien que guarda un cuchillo escondido en la manga mientras le sonríe a una persona. Mientras quisiera, podría degollar a esa persona al instante. «Jaja, esta Blood Plane Island es muy peligrosa para los demás, pero ya vine aquí una vez antes. Dentro de un tiempo, siempre que me escuches obedientemente, te prometo que no encontrarás ningún peligro». Bo Yuan se rió con complacencia. «Entonces tendré que confiar más en el hermano Do». Xiao Lin sonrió. En cuanto a lo que realmente estaba pensando en su corazón, sólo ella lo sabía. Bo Yuan miró a Yixiao con los ojos entrecerrados y dijo. «Joven maestro I, entiendo que tiene algo contra mi equipo debido al incidente anterior, y aún puede sospechar que los miembros de mi equipo intentaron hacerle daño anteriormente. En ese caso, puede quédate aquí y ve de forma independiente a dónde quieras ir. No hay necesidad». Dijo Yixiao con calma mientras sacudía la cabeza. «Muy bien entonces. Joven maestro I, debes tener cuidado». Bo Yuan entrecerró los ojos y dijo esas palabras antes de despedirse. «Yixiao, pronto llegaremos a Bloodplan e Island. ¿Tienes algún plan?» Después de que Bo Yuan se fue, Xiao Lin preguntó con una sonrisa. Yixiao pudo ver un tipo de brillo totalmente diferente en sus ojos. Era como si estuviera esperando que comenzara un drama. Antes de que Yixiao pudiera decir algo, de repente sintió una sensación de pérdida. Era como si acabara de perder algo muy importante, como si eso fuera parte de él mismo pero de alguna manera lo perdió por completo. Este. Yixiao estaba desconcertado, pero sólo por un momento antes de que de repente se diera cuenta de algo. Comprendió que la persona que intentaba robarle el destino había tenido éxito en su intento. Ya había robado lo relacionado con Yixiao por el destino. Yixiao apretó el puño. Todavía no pudo detener el suceso. No pudo evitar maldecir en su corazón. También quería saber quién es esa persona, lamentablemente no tiene idea de nada. Ni conoce a esa persona ni sabe la razón por la que estaba robando el tesoro relacionado con su suerte y destino. ¿Qué tiene de especial ese tesoro? Un, Yixiao. Yixiao Lin, al ver a Yixiao perder repentinamente la compostura, frunció el ceño y preguntó. Actuaremos de acuerdo con la situación. Yixiao negó con la cabeza y dijo. Dado que lo sucedido ya sucedió, sólo se perdería tiempo si intentara pensar en este asunto. Como ella está aquí, ¿por qué no buscar a esa persona? En cuanto a cómo reconocerá a esa persona, Yixiao le pidió al loto del caos que le dijera cuándo se encontraría con esa persona. A punto creo que deberías echarle un vistazo a esta solicitud de Yixiao, el loto del caos estuvo de acuerdo. Por lo tanto, centró completamente su atención en el tema de Azure Divine Pearl. Esta vez, definitivamente hubo muchas personas que vinieron por la Perla Divina Azure. No tenía un plan específico en este momento. Hace tiempo, dentro de cierta montaña Bloodplane, se podía ver a dos personas luchando ferozmente contra muchos esqueletos de sangre. Sí, esqueletos de sangre, no esqueletos de huesos. Las criaturas contra las que luchaban Ningxuan y Xueji eran esqueletos que parecían nacer de la sangre. Incluso olían completamente a sangre. No importa cuántas veces Xueji y Ningxuan mataron a estos esqueletos de sangre, simplemente resurgirían después de unos segundos de silencio, como si nunca hubieran sido destruidos. Tal vez esto se debió a que nacieron de sangre. Ningxuan también entendió que si quería matar a estos esqueletos de sangre, primero tenía que pensar en agotar toda la energía de sangre de ellos. Como alguien que pretendía matar a Ningxiaolong, él mismo tenía muchos secretos. Y ahora era el momento de usar uno de esos secretos. Estos esqueletos de sangre son más como marionetas, no tienen alma. Están actuando así porque su dueño debe haber dado órdenes de matar a todos los intrusos. La mayoría de mis habilidades no funcionarán contra ellos, pero todavía tengo una habilidad que podría matar estas malditas cosas. Destino, realmente es otra cosa. Esta habilidad es algo que aprendí de Ningxiaolong, y ahora, la usaré para robar algo que alguna vez fue de Ningxiaolong, y que se habría convertido en Ningxiaolong en el futuro si no. Para mí. Ningxuan respiró hondo y levantó la mano. La luz roja brilló y escamas que parecían a las de un monstruo comenzaron a sobresalir en su mano, transformándose pronto en una garra de monstruo con escamas rojas. Shueji también se sorprendió mucho cuando vio cómo la mano de Ningxuan se transformaba en la mano de un monstruo. La mano escamada de Ningxuan parpadeaba constantemente con una luz roja. En este momento, Ningxuan se cortó la otra mano, lo que provocó que unas gotas de sangre gotearán sobre la mano escamosa. Al momento siguiente, una luz roja sangre brilló en los alrededores y chorros de sangre comenzaron a girar en espiral alrededor de la mano escamosa de Ningxuan. Finalmente, Ningxuan extendió su mano con gran impulso, una luz demoníaca destellaba alrededor de su cuerpo mientras hablaba. Devorar sangre. Estridente. Luego, Shueji fue testigo de una escena que nunca podría olvidar en el futuro. Vio que todos los esqueletos de sangre se detenían repentinamente en seco. Parecían haber sido encerrados por un poder misterioso, sin poder zumbar desde su lugar. Y luego, se transformaron en un charco de sangre antes de fluir hacia Ningxuan, absorbidos por su mano escamosa. Una escena extraña apareció en este espacio en este momento. Se podía ver a un hombre de pie mientras extendía su mano, y se podía ver sangre viniendo de todas direcciones en corrientes, siendo absorbida por su mano escamosa. Ni siquiera absorbió completamente la sangre y comenzaron a aparecer grietas en su mano escamosa. ¡Cuaj! Ningxuan sintió dolor pero apretó los dientes y decidió aguantar. Al mismo tiempo, murmuró, debería haber aprendido completamente esta habilidad de Ningxiaolon mientras todavía tenía tiempo. Solo logré aprender el 10% de esa habilidad. Es porque esta habilidad está incompleta en un 90% lo que provocó que mis brazos se convirtieran en los brazos de un monstruo mientras muestra esta habilidad. Si todavía no recuerdo mal, entonces Ningxiaolon devoró todo el mar de sangre en ese entonces y aumentó su poder enormemente. Su fuerza se disparó y se convirtió en un santo celestial de una sola vez. Si yo recuerdo correctamente, entonces Yishiao era un gran santo en ese momento. Sacudiendo la cabeza, Ningxuan siguió apretando los dientes y finalmente absorbió toda la sangre transformada de los esqueletos de sangre, convirtiendo la sangre en energía sanguínea que comenzó a fortalecer su línea sanguínea y su cuerpo, al mismo tiempo, también su cultivo. Ningxuan, ¿estás bien? Preguntó Shueji cuando vio los cambios en el cuerpo de Ningxuan. Mejor que nunca. Ningxuan se rió entre dientes y suspiró en su corazón. Solo un poco más y podría haber avanzado en su cultivación. De todos modos, ahora que ya se ha ocupado de todos los esqueletos de sangre, él y Shueji siguieron avanzando. Shueji también preguntó cómo lo hizo Ningxuan. La respuesta de Ningxuan fue solo cinco palabras. Fue solo una habilidad. De todos modos, Shueji ya no preguntó. Después de algunas vueltas en el camino, finalmente llegaron a un lugar espacioso lleno de agua. El agua en esta sala era de tres colores diferentes dividida en tres capas. El color de la capa exterior era azul, la capa intermedia era roja como el verde y la capa central era completamente roja, como la sangre. ¿Qué es esto? Shueji estaba increíblemente sorprendida. Ella nunca antes había visto algo como esto. No tiene idea de qué es esta agua de tres colores, pero tenía ganas de tenerla en sus manos. Tenía la sensación de que mientras pudiera obtener lo que fuera esta agua de tres colores, podría volverse invencible, al menos en muchos sentidos. Pero es tanta agua, más de la que un gran lago podría contener. ¿Cómo podría tener la sensación de obtenerla como si no fuera una gran cantidad de agua sino un trozo de mi fruta favorita? Shueji murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Ningxuan lo escuchara. Ningxuan permaneció en silencio por un momento y luego respondió. Porque es un tesoro, no una gran cantidad de agua. Y este es el tesoro por el que vine aquí. Como dijo, extendió la mano para tocar la capa exterior de agua con la mano. En el momento en que tocó el agua, como si hubiera encontrado un medio, el agua comenzó a ser absorbida por su mano. Su comienzo también comenzó a cambiar de color y pronto se volvió completamente verde y luego rojo. Toda el agua fue absorbida por la mano de Ningxuan y apareció un tatuaje de tres colores alrededor de su muñeca. El tatuaje exudaba un tipo diferente de aura, muy misterioso y poderoso. Esta vez, Shueji sintió que moriría si Ningxuan siquiera la tocara con su mano tatuada. Ja ja ja, finalmente obtuve lo que se suponía que era de Linsh y Aolong. El fluido milagroso de tres capas es mío. Ningxuan comenzó a reírse como un maníaco. Estaba lleno de alegría. El tuerto dio un paso adelante y siguió a Boyuan, preguntándole con curiosidad. —Vicelíder Bo, ¿por qué seguiste recordándoles que hay peligro adentro? ¿Qué pasa si realmente no quieren entrar a Bloodplan e Islan? ¿Qué haríamos entonces? —Jeje, ¿qué sabes? Boyuan dijo con desdén. —Se lo recordé solo para que nos creyeran. Si no se lo recordaba, realmente dudarían de nosotros. —Entiendo, vicelíder Bo. —Dijo el tuerto asintiendo levemente, sus ojos brillando con una luz fría. Estaba furioso y quería vengarse matando a Yeshiao desde hacía mucho tiempo. Su intención de matar a Yeshiao surgió del hecho de que Yeshiao no hizo lo que dijo, sino que eligió hacer algo que lo puso en mala vista de Boyuan. De todos modos, siempre que entren en Bloodplan e Islan, inmediatamente atacarán y matarán a Yeshiao. —Hace mucho tiempo hubo un rumor de que las montañas Myriad Bloodplan e en realidad no son montañas, sino la fuente de energía para una gran formación que utiliza tanto el mar sangriento como las montañas Myriad Bloodplan e como claves para nutrir algo. Y Bloodplan e Island es el núcleo, el ojo de esa gran formación. También corría el rumor de que había dos guerreros poderosos que habían pasado por una gran batalla aquí en la antigüedad. Sus respectivas armas se hicieron añicos y los pedazos rotos de sus armas provocaron que naciera una fuerza supresora en esta isla. Yeshiao y los demás aún no habían ingresado a Bloodplan e Island, pero sólo las ráfagas de viento frío que silbaban desde el mar sangriento les dieron una sensación muy aterradora. Además de eso, la intención asesina proveniente del mar sangriento era tan densa que resultaba aterradora. Las personas morirían naturalmente a largo plazo, e incluso si no las matan, definitivamente se verán gravemente afectadas por la intención asesina. Creo que deberías echarle un vistazo. Cuando Yeshiao llegó al mar sangriento una vez más para cruzar y llegar a la isla Bloodplan e, de repente pensó en algo y se detuvo. Al mismo tiempo, comenzó a mirar el mar sangriento con ojos profundos. Todavía tengo muchas hierbas de comprensión. Creo que podría intentar aprender devorar sangre nuevamente y devorar toda la sangre en este mar de sangre para fortalecer mi cultivo, mi cuerpo y mi línea de sangre a un nivel aterrador. Mientras Yeshiao pensaba en su corazón, sus ojos se iluminaron. De hecho, era posible. Hablando de Bloodhebore, esta era una habilidad que Yeshiao había obtenido de un dragón ancestral llamado Bloodeslauter Abyssal Dragón en los cielos. Los cielos dieron a luz a un total de 10 primogénitos. Estos 10 primogénitos fueron la reina que entró en el caos junto con Yeshiao. En ese momento, Yeshiao sintió que se avecinaba un gran peligro que podría destruir los cielos, y Quinn simplemente no era rival para ese peligro. Así que despidió a Quinn primero. Quinn nació con la capacidad de controlar plantas, cualquier tipo de planta. Incluso podría transformar un desierto en un bosque con su habilidad. Pero esto no es lo más aterrador de ella. Su habilidad más aterradora es la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de situación y entorno. Esta es también la razón por la que pudo adaptarse rápidamente a la energía enloquecida del vacío y pudo irse con seguridad. Yeshiao, por otro lado, tuvo que luchar contra ese gran enemigo, usó la habilidad de línea de sangre para matar al enemigo. Y en el proceso, fue destruido por una reacción violenta porque su cuerpo y alma no eran lo suficientemente poderosos para mostrar esa habilidad en ese momento. Bueno, hablando de, ahora que Yeshiao se ha convertido en un santo menor, finalmente tuvo la sensación de que podía ejecutar esta habilidad sin sufrir nada. Es una habilidad de línea de sangre que Yeshiao obtuvo de Kalamit y Glodline. Volviendo al punto, Quinn fue una de las primogénitas. En cuanto a los otros nueve, eran nueve dragones ancestrales llamados Dragón Divino Devorador del Cielo, Dragón Emperador del Alma Divina, Dragón Imperial Venenoso Celestial, Dragón Demonio Exterminador del Mundo, Dragón Avisal Matanza de Sangre, Dragón Serenidad de los Nueve Infiernos, Dragón Fantasma de Vida Absoluta, Cósmico del Vacío Extremo. Dragón y Dragón de Creación del Principio Primordial. Pertenecía al Glod Slouter Avisal Dragón y Yeshiao obtuvo esta habilidad después de despertar a este dragón cultivando la quinta capa de la técnica de circulación universal de los nueve dragones. Como su nombre lo indica, Glodline podría devorar cualquier tipo de sangre y transformarla en una energía pura que podría nutrir no sólo el cuerpo y la línea de sangre, sino también fortalecer el cultivo de una persona. Sin embargo, después de que Yeshiao cultivó por completo la técnica de circulación universal de los nueve dragones, él y los nueve dragones ancestrales se separaron. También perdió todas las habilidades obtenidas de esos dragones. Si no fuera por el loto del caos, que todavía tenía la forma de una semilla llamada Cristal del Dios Dominante, ni siquiera podría conservar una habilidad de cada dragón. De todos modos, perdió la habilidad Glodhevour y decidió crear esta habilidad una vez más después de mirar el vasto mar sangriento. Hablando de Glodhevour, Yeshiao también podría usar su habilidad de vouring para devorar directamente el mar sangriento. Sin embargo, a diferencia de Glodhevour, que podría transformar la sangre devorada en energía pura que podría fortalecer su cultivo, cuerpo y línea de sangre, la habilidad devoradora sólo podía usar la energía de la sangre para fortalecer la línea de sangre. Tendría poco efecto en su cuerpo y ningún efecto en el cultivo. Esta es también la razón por la que Yeshiao dejó que a Benlidemom Glodline devorara la sangre del pequeño charco de sangre que encontró en el reino secreto de la estrella roja. Si quisiera, podría haber devorado la sangre del charco de sangre, pero en ese momento, la energía de la sangre se habría dividido en partes iguales entre su línea de sangre del demonio celestial y su línea de sangre de la calamidad. Si eso hubiera sucedido, su línea de sangre del demonio celestial no se habría vuelto más fuerte. Hablando de demonios celestiales, todavía hay muchos cadáveres de demonios celestiales almacenados dentro de su anillo espacial. Yeshiao tendría que recluirse si quiere devorar a estos demonios celestiales. Se podría decir que Glodsea es una gran fuente de energía para Yeshiao. Mientras pueda comprender y crear nuevamente el devorador de sangre, su fuerza se disparará una vez más. ¿Qué pasó? Mientras Yeshiao todavía estaba pensando en crear la capacidad de devorar sangre, la voz de Yeshiao Li lo hizo volver a sus sentidos. Sacudiendo la cabeza, habló. Nada. Solo estaba pensando en algo. Yeshiao Li no dijo nada y solo dijo. Vamos. Todos comenzaron a volar en el mar sangriento y les tomó más de siete horas de vuelo continuo a ver la isla Blood Plane. Y luego tomó otras tres horas para llegar realmente a tierra en Blood Plane Island. Blood Plane Island estaba completamente cubierta de innumerables árboles y pastos, tan densos que parece imposible entrar. Solo había un camino para adentrarse más en el bosque. Era como si este camino hubiera sido creado intencionalmente por alguien. Allí ya había dos pequeños equipos presentes. El camino a la región más profunda de Blood Plane Island ya había sido sellado por ellos. Estos dos equipos pertenecían a la familia Junio. En otras palabras, este fue trabajo de la familia Junio. Parecía que la familia Junio tenía grandes ambiciones para esta perla divina azul. Hasta ahora, Yeshiao aún no había visto a la verdadera familia Junio, pero la fuerza de la familia Junio parecía estar en un nivel más alto que la de la familia Do. De lo contrario, dejando de lado a estos dos equipos, ¿por qué incluso Bozan elegiría trabajar para ellos? ¿Es realmente solo porque el joven maestro de la familia Junio es discípulo de una de las fuerzas supremas en la región del cielo rojo? Este asunto no parece ser tan simple. Debe haber más en esta familia Junio de lo que muestran en la superficie, o de lo que la gente sabe. Yeshiao no creía en absoluto que la familia Junio realmente confiaría en estos equipos. Definitivamente tenían muchas cartas de triunfo que aún tenían que usar. Estos dos equipos eran los principales responsables de proteger la entrada del camión para evitar la entrada de personas no relacionadas. Solo pudieron detener a algunos cultivadores deshonestos. Naturalmente, no se atreverían a detener a ninguna de las grandes potencias. Solo pudieron registrarse por un tiempo y enviar la noticia a la familia Junio. Entremos. Después de que Bozan y los demás se registraron, Yeshiao los siguió hasta Bloodplan e Island. En cuanto a por qué Bozan se registró a pesar de que claramente estaba trabajando para la familia Junio, debe ser porque la familia Junio no quiere que otros sepan que Bozan, que representa a la familia Bo, está trabajando para ellos. En el momento en que entró en Bloodplan e Island, Yeshiao sintió una vaga fuerza que lo encerraba en su lugar. Sin embargo, su base de cultivo es lo suficientemente poderosa como para ignorar por completo es de fuerza. Esta restricción es un poco interesante. Un indicio de sorpresa cruzó por los ojos de Yeshiao. Este lugar no era sencillo. Ya era un santo menor, pero aún así, todavía podía sentir la presión. Esto fue suficiente para demostrar que este lugar era aún más misterioso de lo que había imaginado. Señorita Xiao, esta vez, somos los principales responsables de la búsqueda dentro de un radio de 100 millas. Bo Yuan entrecerró los ojos y dijo. Esta es solo la región exterior de Bloodplan e Island, no hay muchos peligros aquí. Señorita Xiao, sígame en un rato. Ningún problema. Xiao Lin asintió y dijo. Joven maestro I, ¿qué tal si te unes al equipo de nuestro líder? Dijo Bo Yuan. Seguro. Y Xiao asintió. Joven maestro Lin, tienes que seguir a nuestro líder por un tiempo. De lo contrario, si algo te sucede aquí, no podré explicárselo a la señorita Xiao. Bo Yuan le recordó con una sonrisa. N. 5, barra 5 y, 5, 5, 5 y, barra, 1. N. En el camino, el equipo ya estaba dividido en tres grupos. Se encargaron de la búsqueda en tres direcciones diferentes. Después de un simple acuerdo, se dirigieron en tres direcciones diferentes. Antes de irse, Bo Yuan intercambió miradas en secreto con ese tuerto. El tuerto asintió levemente e hizo un gesto de corte de garganta hacia la posición de I. Xiao. Xiao Lin también miraba a I. Xiao con interés. Ella no dijo nada ni trató de interferir en este asunto porque ya sabía que I. Xiao no es simple. Como alguien que provenía de una de las fuerzas supremas de la región del cielo nublado, y probablemente un santo menor, estaba segura de que estas personas morirían si se atrevían a tomar medidas contra I. Xiao. N. Barra A. Dije probablemente sea un santo menor porque, a los ojos de Xiao Lin, su padre le dijo que I. Xiao se había convertido en un santo menor a una edad tan temprana. Ella no pudo ver la base de cultivo de I. Xiao y I. Xiao tampoco le dijo ni le mostró su fuerza. Creo que deberías echarle un vistazo. Cuando I. Xiao y los demás estaban a más de 20 millas de profundidad en el cañón, vieron a Bozan detenerse repentinamente en seco. Los dos miembros del equipo que lo seguían también se detuvieron en seco. Miraron a I. Xiao con una sonrisa feroz en sus rostros. Lin Xiao, ¿qué opinas de este lugar? Este hombre tuerto dio un paso adelante y le preguntó a I. Xiao con una sonrisa feroz. De hecho, es un buen lugar. I. Xiao se detuvo en seco y lo miró con indiferencia. También miró a su alrededor y descubrió que este lugar es de hecho el mejor lugar para matar a alguien y dejar sus cadáveres aquí. Jeje, es genial que estés satisfecho. Este lugar puede ser tu cementerio. El tuerto se rió a carcajadas y dijo. I. Xiao todavía tenía esa expresión diferente en su rostro. No tomó en serio a estas personas. Tiene que admitir que fue porque viajaba con estos tipos que pudo ingresar a Bloodplan e Island en solo unos días sin muchos problemas. Si no fuera por ellos, todavía podría haber estado deambulando de una montaña Bloodplan ni a otra. HMPH, cuando conocimos al tigre alado hace unos días, ¿por qué no espolvoreaste obedientemente el polvo de hueso a tu alrededor? Cuando llegue el momento, te habríamos ayudado a recoger tu cadáver. Al final, te negaste a hacerlo ordenó. No solo no rociaste el polvo de hueso a tu alrededor, sino que también iriste gravemente a nuestro vice líder Bo. Hiciste que yo también fuera castigado. Este tuerto dijo con odio. La ira que sentía en su corazón se podía ver claramente en sus ojos. Acaba con él rápidamente. Nuestra misión es más importante. En ese momento, dijo Bo-Zan con cierta insatisfacción. No estaba de humor para perder el tiempo. Sí, líder. Este tuerto asintió y rápidamente sacó su arma, señaló a Yeshiao y dijo. Jeje, chico, nuestro capitán ha hablado. Ahora vas a morir. Esta es la consecuencia de ofender al vice líder Bo. Niño, ¿ahora entiendes por qué te traje a este lugar? Porque queremos matarte. En cuanto a tu cadáver, jejeje. Mira, esa es una cueva de hormigas de hierro. En un momento, te mataré y te arrojaré a esa cueva de hormigas. Lentamente esas hormigas de hierro devorarán tu cadáver por completo. De hecho, solo te paralizaré y luego te arrojaré. Entrarás en esa cueva, vivo. En ese momento, entenderás lo que significa no rogar por la muerte. Ja ja ja. ¿Ya terminaste? Preguntó Yeshiao claramente. Su expresión todavía era indiferente. Jeje, Lynch y Aholon. ¿Tienes miedo ahora? Ya es demasiado tarde. No nos culpes, solo culpa a tu mala suerte y al hecho de que ofendiste a nuestro vicelíder Bo. Este tuerto se burló y dijo. Tan pronto como su voz se apagó, el aura que pertenecía a un guerrero que atravesaba la segunda etapa de fusión espiritual se desató de su cuerpo, y esta aura presionó a Yeshiao. Originalmente pensó que Yeshiao temblaría y se arrodillaría de miedo bajo la presión de su aura, suplicando piedad. Sin embargo, no esperaba que la expresión de Yeshiao no cambiara en absoluto. Él simplemente lo miró con calma. Esto hizo que el corazón del tuerto diera un vuelco. Muchas preguntas empezaron a aparecer en su mente. ¿Por qué su aura no afectó en absoluto a Lynch y a Aholon? ¿Podría ser que Lynch y Aholon tuviera la confianza para escapar de su persecución? Esperar. ¿Podría ser que Lynch y Aholon haya estado ocultando su fuerza todo este tiempo y sea más fuerte que él? No. Eso es imposible. Lynch y Aholon es solo un pequeño que ni siquiera debe haber entrado en las tres etapas de la fusión espiritual. A lo sumo sería un guerrero del reino del espíritu del caos, y eso es solo en la etapa temprana del reino del espíritu del caos. Eso es todo. En cuanto a él, ya había matado a innumerables guerreros del reino a espíritu del caos. Solo estás tratando de zanfaronear mostrando esa actitud. Pero debes estar esforzándote mucho por soportar mi aura, ¿verdad? Mocoso, muere ahora. El tuerto se retractó de los pensamientos en su mente. Levantó su espada y rápidamente la apuñaló hacia el pecho de Yishiao.